Pero bueno, vamos aquí con Jipi Piruetas y bienvenidos a este nuevo episodio, episodio 5 de Princesos Persianas. Vamos a continuar, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué tal. Pillamos otra de las constelaciones, dos, la segunda de las cuatro que tenemos que pillar. Y nos enfrentamos a Menolias, que era el loco del arco. Y tenemos ya una nueva habilidad, una nueva habilidad que consiste en que cuando tiras el Chakran, si le das a L1, puedes ir directamente al mismo. Y entonces, no sé si os acordáis ayer, los que estuvisteis ayer en el streaming de ayer, que si veníamos por aquí, aquí había un cofre. ¿Lo veis? Y está lleno de piedras y decía, ¿cómo cojones entras, tío? Si vas por el otro lado, si vas por el otro lado, ves aquí una verja y entonces piensas y dices, ah, aquí puedo tirar el Chakran y entonces entrar. Pero saltando no puedes tirar el Chakran. Entonces dices, ¿qué coño pasa? Pues lo que tienes que hacer es venir aquí y hacer así. ¿Qué os parece? Y entonces, una vez que te metes por aquí, haces así. Esto es un poquito... Ah, esto era por arriba, ¿no? ¡No, coño! Es que tienes que estar separado, tío. Es una movida. ¿Ves? Y entonces te metes aquí y ya puedes abrir el cofre. Pero bueno, esto lo hice ayer y quería que lo viéseis. Por lo guapo que están las habilidades, la verdad. No sé por qué no me ha dejado... Creo que estaba recargando. Hostia, que he salido y todo. Vale. Voy a poder por aquí. Sí. Vale. Así que ya puedes... Sí. Dándole fuera de cámara. No, cabrón. Es que fui a guardar. A la que fui a guardar la pantalla. Vamos, la partida. Dije, pues, esto lo hago. Así que bueno, eso por un lado. Eso nos abrirá ciertas partes. De hecho, había una parte aquí al principio, ¿os acordáis? Esta parte... Que me voy a poner aquí un marcador... Para acordarme. ¿De acuerdo? Que ahí no pudimos entrar. Y eso se entra utilizando lo del chacrán. Pero vamos, ya veréis cómo eso nos va a dar aún más libertad para llegar a ciertos sitios y demás. Entonces, vamos a gestionar. Por aquí abajo podíamos ir, seguramente. Y no hemos ido. Así que vamos a ir para allá. Vea. Dice, dándole fuera de cámaras. Oye, no había... Claro, es que recuerdo que había puzzles que no hemos llegado a hacer. Igual ahora que tenemos lo del chakra, el puzzle de ayer... ¿Os acordáis que no tuvimos cojones a hacer? Igual podremos hacerlo ahora. No tengo ni idea. Ahora que darle... Yo creo que sí, ¿eh? A lo mejor es ir para arriba. Pero bueno, le echaremos un vistazo. Porque había zonas donde ni siquiera con el doble salto llegábamos. Y entiendo que esas podremos llegar ahora con el... El puzzle es capturando a un gigante de esos. ¡Ah! Un gigante. Pero qué gigante. Qué gigante. ¿Gigante árbol o qué? Es que no nos hemos enfrentado tampoco yo a muchos gigantes que yo recuerdo. Esto es para bajar por aquí. ¿Ves? Por aquí puedo tirar el chakra. Si quiero. Vale, ya está este aquí. Ah, de hecho te ponen esto aquí para que lo tengas que tirar. Vale. Vamos. O sea, aquí si no tienes el chakra no puedes hacerlo. Oye. Ah, vale. Que esto era de romper normal y corriente. Pensaba que era con lo del chakra. Este está pillando porque sabe que en algún momento... ¿Qué tal el juego? El juego increíble. El juego de 10. El juego literalmente de 10. De verdad, ¿eh? Dice, objeto coleccionable adquirido. La leyenda de la serpiente, el pájaro y las arenas. En el abismo del Montecaf yace escondida. Acechando presa de la oscuridad temida, abandona su suerte confinada, hiberne en silencio en la noche velada. Duerme en ter ancestrales arenas e imagina el regreso de su eterna condena, anhelando emerger y comenzar su caza. Ansía el día en que emprenda su venganza. El Simur se enfrentará a su poder furioso cuando Azdáhaz se alce en un arrebato victorioso. Es la historia de la serpiente y el Simur. Vale, por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Voy viendo el mapa. Tampoco. Por ejemplo, por aquí. Bueno. Claro, esto si lo tiras bien. ¿Ves? Sí que llegarías. Y así podrías subir incluso. Pero bueno. Esto lo podemos llamar aquí, bajamos y fuera. Vale, por aquí. Uy, qué poquito tarda. ACTP el ascensor no baja entero. ACTP el ascensor ahí. Vale. Vas a una zona que es como un puente y hay un enemigo que son bastante grandes. Ah, vale, que son enemigos que todavía no hemos visto, ¿no? Entiendo. Vale, vale. Y te tienes que llevar uno o dos, porque eran dos estatuas de enemigos grandes. Lo dejas ahí y haces que los estos le maten, ¿no? Seguramente que los... Mira, por ejemplo, por aquí seguramente que ya podemos ir. Eso es. Vale, por esa zona y demás también podemos. ¿Dónde estamos? Estamos por acá. Aquí hay alguna cosita que... Ah, mira, esta zona. Pues ya que estamos aquí abajo, que ahí también teníamos que pillar cosillas. Y ahora vamos a las nuevas zonas, ¿eh? Uy. Vale, estos son... Son los cabezoides estos. Hostia, ¿podré capturar uno de estos? Seguro que es difícil capturar uno de esos. Pero igual no se puede. ¿Ves? Se activa, se chafa, ni a tomar burburo, ¿no? Vale, vale. Lo que pensaba. Uy. Liadiña. Vale. Bueno, hoy mi idea es... Prácticamente nos lo pasemos, ¿eh? Yo creo que teniendo ya las habilidades que tenemos y demás... Podríamos prácticamente tenerlo, ¿eh? He hecho. Uy. Vale. Aquí hay un tomo, tío. Pero no quiere coger el cabrón. Ahora. Aquí tienes al polo rapado. A ver. ¿Qué cojones, tío? Mirad esto, ¿eh? Mirad esto, por favor. Si tuviese así la cabeza es que a mí me da que no voy a tener así la cabeza, ¿eh? Parezco rollo un mafioso de estos de oro rollo neoyorquinos, ¿sabes? Que son como pakistanís y movida. ¿A que sí? Pero es que a mí me da que no voy a tener la cabecita tan redondita, ¿eh? Yo creo que me voy a parecer más a novita que otra cosa, tío. Porque he tenido, en alguna ocasión, el pelo muy, muy... Muy corto y más novita que otra cosa, ¿eh? Contrabandistas de armas rusas o alguna cosa así. Sí, sí. Madre mía. Tejadillo. Muchas gracias. Creo que salió la alerta de que te suscribiste. No, o sea, hoy has puesto la alerta. Pero de que te suscribiste el otro día que estábamos offline, ¿verdad? Hay alguno de vosotros que sé que no me debéis de estar pillando en streaming, ¿no? Me estáis suscribiendo. Hola, buenos días. Le dejo mi subida al mafioso de oro. Que sepáis... Que sepáis que os tengo controlados, ¿eh? Gracias a todos. Muchas gracias. Pero sí. Creo que lo vi que hace como dos días te suscribiste. Tejadillo. Dije, mira el tejadillo. Dice, bueno, entrada del diario de Alquimista 3. ¿Día 13? ¿12? Estado de la investigación. Salvada. No puedo fiarme de ninguno de mis inversores. O sea, de mis versiones. Vi algunos romper elixires, quemar escritos y gritar cosas sin sentido. Pero parece que conseguí volver al momento en el que aún no había ocurrido la perturbación. Puede que uno o dos días antes. Es hora de volver a encarrilar el proyecto. Debo matar a mi primera versión antes de que sea demasiado tarde y destruya mi obra maestra. Sé que pronto me tomaré una tisana de soma. Y lo que haré será añadirle veneno. En nombre de la ciencia, este proyecto no puede echarse a perder. Vale. Ya estamos con las movidas temporales y demás, ¿eh? Vale. Y esto tampoco lo leí. Aura Mazda. El sabio señor Aura Mazda, creador de todas las cosas. Este dios benevolente y sabio honra a aquellos que son puros de corazón. Este es el monete, ¿no? Aura Mazda controla todo el cosmos. Así como los mundos intermedios de lo que existe y no existe. Creo que sí, que es el monete. Ahora mismo no me... Oye, ¿y aquí? ¿No hay aquí como un adorado muy este? Vale. Pero bueno, esto está hecho. Tengo una duda. Espérate. No, ahí es donde hemos estado, ¿no? Vale. Por aquí no hay nada, ¿no? Sí, vale. Vale, guay. Ah, por aquí por en medio puedo entrar ahora. Por las rejas, creo. Si no me equivoco. Creo que había unas rejitas y puedo entrar. Y se acabó. O no. Bueno, igual hasta hay cosas arriba. No, creo que más arriba de esto no había nada, ¿no? No, aquí arriba no. Aquí. ¿Lo veis? Vale. Una... Pero aún así es que aquí abajo hay cosas, claro. Claro, 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 claro. Es que lo vi, lo vi por el mapa, tío. Dije una polla. Creo que se queda. El pájaro se queda como muy aquí, ¿no? En este lado. Sí. Coño, uno de estos. ¡No! Joder, qué rápido me lo he fumado. Coño, ¿y este? Ah, vale. Es que era un random. Pensaba que era uno de... Ay, lo que tarda eso. Con el puto delay. Vale. Perfecto. La 2.0. ¿Estáis haciendo versiones mías calvas? Subirlas por el Discord, eh, cabrones. Hombre, me estás jodiendo un poco. Oh, qué guapo. Creo que he pillado los tres, eh. Mira, vale. Joder, puta madre. Vale. Ya. Muy simple. Una tablilla. Perfecto. ¿Cuántos lingotes de estos tenemos, tío? Cuatro. Pues no sé yo si podemos ya mejorar. Muy posible. Ah, vale. Aún así con esto también podemos tirarlo. Vale, vale, vale. Hostia. Salí arriba ya del todo. Pero, hijo de puta. Ah, es que tiene que cargar. Vale. Un momento. ¡Pasa tú! ¿Qué tal estás? Creo que es una de las calvas que probé. Ah, o sea, que tenéis... ¿Qué pasa? ¿Que tenéis un archivo ahí de calvas? Muy bonito, ¿eh? A saber qué hacéis con eso. Vale, por ahí se puede subir. Ah, bueno, puedo subir ahora. ¿Qué coño? ¿Qué rápido es ese puto ataque, tío? Vale. Vamos. Ahí está. La tiza está teniendo una pesadilla. No sé si la oís. ¿Oís? No sé si la oiréis. Una pesadilla de los perros, tío. Vale, aquí hay una cosita. A ver qué es. Brazalete dorado. Dos tórtalas entrelazadas. Una representación del amor del rey Darius por la reina Azade. Guay. Vale, genial. Pues otra parte más. ¡Eh! Mira lo que había aquí. Una polla. Un tarro de estos. De esos nos faltan mazo, tarros. Si entramos aquí en el... En el mapa te dicen las cosas que te faltan. Rollo... Nos faltarían siete diamantes. Dos monedas de jerjes. Un candelabro de esos. Y seis escritos. En esta zona. Bueno, aquí, por ejemplo, aquí falta una parte entera. Y aquí, o sea, es que esta zona es grande. Pero vamos, dependiendo de la que estés y tal, pues habrá más o menos. Pero sí, sí. Es que tiene un montón de coleccionables el puto juego. Esto hasta que no tenga el látigo nada. Vamos, el gancho. Vale, ¿y ahora dónde tenemos que ir? Pues ahora... Aquí, a esta zona. Sí. Así que tenemos que ir para allá. Bueno, pues vamos a ir por aquí. Venga. Uy, ya lo he hecho bastante mal. La verdad. No se diga ese nadie. Vale. Como se nota que tengo mejoradas... Que tengo mejorado el... Las espadas. Pero a saco. Es que encima le puedes pegar, tú. Le quedaba un toque, tío. Tú fíjate. Hay fositas. A ver. Ya es que me apetece llegar lo más alto que pueda, tío. De estas zonas. ¿Por aquí hay algo? Nada. Por aquí también estuve. Pero problema... Vámonos. Sí. Vamos bien. Ok. Nada, me veo súper fuerte ahora. La verdad. Por aquí, por estas partes... Claro, lo podemos hacer así. Oye. O sea, no me haría falta ni saltar. Pero bueno, lo podemos hacer saltando. Creo que vamos bien, ¿no? Ah, no. ¿Por qué esto? Un momento. No, es para arriba, tío. Mierda. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Sí, porque por aquí ya estuve. Nada. De vez en cuando se le va la olla. Oye. ¿Esta tablilla la leería yo? Te amo la bienvenida, visitante en busca de sabiduría, la puerta sagrada de la ciudadela del conocimiento, cuya grandeza hace brillar a Persia más allá de sus fronteras. Perderse en el laberinto de los activos sagrados y sucumbir a la intoxicación del saber es el privilegio del hombre sabio. Aprenderá religión. Aura Mazda, creador de todas las cosas, es el guardián del orden cósmico y el defensor de Dios contra las fuerzas del mal. No olvidemos que, en el ocaso de su existencia terrenal, todas las almas se someterán a su juicio. Las justas sean recompensadas y las malvadas castigadas. A través de la astrología, los misterios del cosmos se revelarán ante ti. Conocerás y adorarás a Tasheter, Venan, Shatevis y Haftoran, los guardianes celestiales que velan por nosotros. Tal vez entiendas sus acciones y la influencia que tienen en nuestros destinos. La geometría, disciplina sagrada, te enseñará la medida de nuestro mundo. Comprenderá la armonía y las proporciones divinas que se esconden en todas las formas y estructuras. Desde una telaraña matutina o los meandros de un río hasta los espirales cruzadas de las piñas del monte Damabán. Las matemáticas, el idioma universal de la verdad, te guiará por los secretos de los números. Aprenderá los fundamentos del álgebra, cuyo origen se halla en Corasmia. Con tu corazón percibirás su belleza abstracta. Esto no es tan distinto a el infierno, por ejemplo, de... ¿Qué es el infierno griego-romano? Que es el tema de... Hay uno en el infierno, en el infierno de Dante, hay una deidad, ¿no? Un este que se encarga de ver las almas que están como en juicio también y decir... Tú vas al infierno, tú no. ¿Tú qué has hecho? De hecho, en el juego de Dante es Inferno sale. Vale, es por arriba. Vale. ¿Estoy yendo bien? Sí. ¡Uy! La he echado al revés, no sé por qué. ¡El! Ahora me están jodiendo, ¿eh? No sé si es que se ha bugueado. Está bugueado, ahora sale. Ah, vale. Qué raro, tío. Vale, por aquí era para conseguir la moneda de Jerjes. Me electrocutaste, Pedrito. Me electrocutaste. ¿Qué? Oye. Ah, en estas no puedes hacer el... Vale, vale, vale. Es que en estas no puedes tirar el chakra. Desde aquí sí. Vale. 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 Ahora puedo llegar arriba. Que antes no podía. ¿Se acordáis? Ahora sí que podemos. Aunque no tengamos el gancho. Pulsa R1. No, es que esto es... Claro, están contando como si yo tuviese la habilidad ya de... Del gatillo. ¿Sabes? Y no la tengo. Tengo la del chakra. Nada, nada, nada. O sea, me están metiendo un tutorial de una habilidad que no tengo. ¿Sabes? Estas son las estatuas. Hay una estatua de... Sí, tiene pinta, ¿no? Me la llevo. Tiene pinta, ¿eh? De que es justo la estatua que... Vamos, el guerrero que necesitamos. Vale, este pibe está pillándola aquí... Ah, a la derecha hay un camino. Hostia, pues no me fijé yo. Vale, más arriba hay cositas. Claro, es que esta zona te la dejan aquí como que... Pero no cuentan con que esto... Ah, vale, pero esta no la puedes abrir si no tienes la... Vale. Si no tienes el gancho no se puede abrir. Ok, bueno. Me vale. Uh, aquí hay un árbol. Vale, vale, vale. Siguiente zona. Coño, un ascensor. Para abajo, ¿no? Sí, pues para arriba no vas. A ver qué hay para arriba. No hay nada, ¿no? Vale. Vámonos. Qué guay. Tío, pues llevo un bicho que creo que para hacer el... Es justo el que necesitamos, que parece una estatua. Hostia, ¿en serio? Vale, aquí hay un TP arriba. Y ya va. Y aquí hay un árbol. Guay. Y este árbol. Otra zona más. Vale, y antes de... Si me permitís, voy al baño que me está metiendo un navajazo en el hígado. Que flipas. Me tengo que ir. Un momentito. Ahora vengo, no tardo. La perrita. La perrita. Como que te tiene pesadillas. La perrita. Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¡Ay! Ya estamos por aquí. Ok. Vamos a ver qué tal, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué coño pasa? Vamos. Eh... Vale, mi idea es meter chakra por aquí. Tenemos un TP. Vale, tengo... 2500 pinchitos. Sí. Vámonos al refugio. Que con 2500 pinchitos y 4 tablillas podemos hacer cosas, eh. Ah... Crowey sinvergüenza, tío. El sinvergüenza del Crowey. No creo que tengamos un aumento de armas. Pero vamos a hacer un vistazo. Eso es mucho salami. Exacto. No, ¿ves? No están disponibles. Pero sí que están disponibles las mejoras del arco de menolias. Mmm... Vale, pero vamos a ver por aquí. Creo que teníamos una mejora del... La mejora nivel 2 del escudo. Sí, sí, sí. Escudo de Mitra. Este es el del parry, ¿vale? Este es el que hace la pompa esa. Pues esto es para que la pompa sea aún más grande. La pompa que ralentiza. Me renta, me renta muchísimo, además. Guay. Nivel 2. Vale, y hay alguna cosita más que nos interese. A ver. Reduce moderadamente la duración del efecto conmoción. Crea una onda de choque mediana al destruir la marca de teletransporte de tu sombra. El daño de la explosión aumenta moderadamente. Esto es lo del combo. Reduce moderadamente el daño de efecto en llamas. Reduce moderadamente el daño de veneno. Hombre, estas podemos mejorarlas porque no está nada mal. Son muy situacionales. Lanza la dirección del ataque una onda de energía que causa un daño moderado. Se reduce un poco al usarlo, un poco el tiempo de espera para volver a usarlo. Al morir, los enemigos derrotados activan una explosión mediana que causa una cantidad de daño moderada. Esta está guapa. Entiendo que no me hará daño a mí. Pero esta puede estar bien. Convierte una cantidad moderada del daño recibido en acumulación de Azra. Eso está bien también. En algún momento podemos sacarle partido. Tira el daño de área en la posición del chakra con triángulo. Aumenta moderadamente el radio del área de efecto y el número de impactos. Este puede estar guay porque el chakra creo que lo vamos a utilizar ahora bastante. El del número moderado no está mal tampoco. Y este podría estar bien también. Aumenta el daño del ataque del aumento de Azra. Ah, vale. Las puntas. Bueno, las puntas voy a pillarlas. Sí, creo que las puntas las pillamos. Aumenta en gran medida la potencia de todos los ataques cuerpo a cuerpo cuando tienes poca salud. Esquiva en el acto. Se me da igual. Ralentiza el tiempo al apuntar con el chakra lo que reduce ligeramente tal. Dispara cinco flechas de gran alcance. La potencia de cada flecha se reduce ligeramente. Y protege una vez de un golpe mortal. Este está guapo. Este está bastante guapo también. La pompa para bailar es... Claro, pero ¿y si mejoramos el arco? Simple y llanamente. El problema son las tablillas. Es que no tengo tantas de tablillas azules. No las veis, pero tengo cuatro ahora mismo. Esto me quitaría dos. Aunque... Es que el arco tampoco lo estoy... Venga, va. Mejora el arco, sí. Y luego mejoramos el otro también. Vale. Las siguientes con tres que no tengo. Y de hecho con más pinchitos. Así que... Pasando. Y lo de las puntas... Pues... Sí. Voy a mejorar las puntas. Veo. Guay. Vale, suficiente. Me gustaría ver dónde teníamos el puzzle este que os digo. ¿Era por aquí el puzzle? Era aquí, ¿verdad? Hostia, vamos a ir. Vamos a ir a ver si se puede hacer ya el puzzle. Ya que tenemos el teleport y hay un TP ahí al lado. De lo del puzzle. Es, si no me equivoco... Es este. Vamos. El mapa te recuerda al de Laika y al de Hollow Knight, al de los Metroibania en general. Si es que es el mapa de un Metroibania. Es que no tire más. Veamos a ver si es este enemigo el que he pillado. El que es, o... La verdad es que no lo he visto en ningún otro lado, el enemigo este. Hombre, y es muy parecido a estos mendas. Sí. Sí que es. Vale. Vámonos. Phil, ¿qué pasa? Está jodida, eh. Me dan una mejora. De vida. Vale. Pues hecho. ¡Vamos! Bien, 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 bien. Otro terminado. Claro, es que este cabrón, tío... Perfecto. Muy cabrón, eh. Este... Seguramente de los puzzles más difíciles, tío. Porque... Como no te dan mucha información, ves esas estatuas. Pero si no has visto a ese enemigo, te puedes quedar ahí intentando saber qué coño tienes que hacer durante... Durante todo lo que tú quieras y más. Pero bien. Vale, en este mapa aquí poco se nos ha perdido, ¿no? Si acaso, ahí, pero eso es con ganchos. Sí. Yo creo que ahora mismo, si no tengo el gancho, mejor pasar. Cuando lo tengamos ya haremos. Eh... Por aquí seguramente que podamos pasar ahora con lo de las verjas como si lo hubiese. Creo que voy a ir para acá, eh. Sí, creo que voy a ir para acá. Ahora que tengo el doble salto y tal y me hago esta zona ya y nos la quitamos. Y esta zona es que por aquí no fuimos y ahí tiene que haber algo. Así que... Yo creo que estas dos zonas podemos hacerla ya del tirón. ¿Por aquí qué tengo? Ah, tenía que volver, de hecho, a por el pirata. Y por aquí tendremos que ir. Así que... Me parece una buena idea. Sí, me parece una buena idea ir para allá. Vamos. Vale, es la zona azul. Vaya por dios. Era más abajo. ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Eh! ¡No! Vale, es aquí. He dicho azul, pero vamos, tampoco... Mirad qué cantidad de vida tengo ya, eh. Vale. Guarda aquí, por si me matan. Por no tener que hacer el TP y toda la pesca. Es moradita, ¿no? No se llega, eh. Azul, morada... Bueno. Un poco lo que salga del pie. Tío, aquí el puto pájaro me canta también Como si hubiese algo Pero es que del pájaro este no me puedo pillar Pero ni un cacho Hola, si salto más de mentira tú que... ¿Para qué? Vale Hasta luego Has muerto Arriba ya lo pillamos, el tesoro Vale Fuera Ah, que no le he matado ¡No! ¡Hijo de puta! A ver, que no pasa nada, pero... La idea no era que hiciera el ataque hacia abajo Oh, una skin A ver Un aspecto nuevo, coral Estos aspectos tendrán que ver con los anteriores Prince of Persia Yo entiendo que seguramente que sí, ¿no? Es este Que soy rojo ahora Mira eso Vale Una mujer fuerte que oculta un corazón tierno Está hablando de Ayuso El caso es que por aquí Esquina alemana es en Mallorca Literal Por aquí no podemos pasar, tío Todavía Nos lo abrirán tarde o temprano El caso es que... Y mira por aquí donde me pone un marcador Vamos a ir por allá Hay Uso Dominatrix Vamos a ver si por casualidad Hay algo que nos estemos perdiendo Por aquí ya estuvimos Uy No me acordaba tú ¿Aquí hay un árbol? Ah, sí No, pero aquí no veis... Aquí no hay ninguna entrada ni nada, ¿no? Que... No A ver, digo por si encontrábamos algo A donde ir para acá Pero es que no parece, ¿no? Que va, tío Yo creo que eso está bugueado, ¿eh? Creo que eso no tendría que estar ahí Muy posiblemente No lo sé, igual me equivoco, ¿eh? Pero como hemos encontrado alguna cosa... Que otra cosita bugueada y tal, pues... Ya por aquí... Vale, te metes por acá, sin problema He venido a iluminar Ni siquiera mi luz puede brillar más allá Del lugar donde se vigila Adiós, Sargon Adiós no, que voy para allá Oye, amuletos, un momento Llevo todos los que puedo, ¿no? Que igual pillamos una ranura nueva de amuletos Y no me da cuenta Sí, llevamos todos los que podemos Vale He venido a iluminarte He venido a iluminarte, como te prometí Ok, tío Me parece bien Esta sala que grande, ¿no? Vale, no hay nada por ahí arriba ¡Eh, venidme! Me electrocutaste, Pedrito He venido a iluminar Aquí la cámara se ha vuelto un poco... ¿Ves? Ah, os acordáis que esto os lo dije Mira Esta zona que estaba bugueada O sea, un pequeño bug Tampoco... Gran cosa, pero... Vale Por aquí ya podemos venir Oye No Vale, ahí no entra Y como son verjas también Estoy viendo un poquito a ver qué coño hay Es que el pájaro pilla por ahí, tío Tiene que haber más... Ah, vale, abajo hay cosas Oye, es falso, ¿no? De mierda Bueno Esos son los que se convierten en... ¿Qué? Vale, yo por aquí no puedo entrar Cuidado Oh Ahora un momento Que como tengo muchos años Les parto en nada Supongo Que por algún lado Tiene que haber un interruptor Pero no veo ninguno, tío Ah, vale Se abre cuando te lo cargas Porque sí Vale, mágicamente Vale Vale Bueno En fin Que grigo diga Son de esas cosas mágicas Que no voy a decir que no Vale De acuerdo Guay Esto lo podemos quitar ya Espérate Vamos a ir... ¡Hostia! Creo que este es uno de los del jergen ¿No? Guay ¿Ya ves? Me faltan muy poquitos De estos Vale Creo que me falta uno o dos Ay, no hemos ido a lo del pirata Tío, que gilipollas Reza era un feroz guerrero Que se dedicó en cuerpo y alma A proteger Persia Y a su hermano pequeño Villan Quería servir a su pueblo Hasta su último aliento Y eso hizo De hecho Si vamos a misiones Secundarias 6 de 8 Nos faltan dos ¿Vale? Este tendría que ir A donde las arenas A seguir con él Este debe de tener Una misión rollo secundaria Parecida a la de Zote ¿No? Y por aquí te dicen Postarros que te faltan En algún que otro sitio Y demás Vale, por aquí A ver Este es ir a Donde el capitán Sí Donde el pirata Después de haber pillado Los tesoros y demás De hecho hemos estado ahí Pero gilipollas de mí Me he ido para la izquierda En vez de para la derecha Tendríamos que volver a esta zona Y hacernos el TP Yo creo Bueno, vamos a bajar hasta abajo A ver qué hay No, cagada Entonces Bueno, vamos a abrir esto Ah, sí Puedo subir por ahí Vale No pasa nada Vale Ya está Vale, vale Vale, podemos volver Sin problema Ok Qué guapo, eh Mecánicamente, tío Es que se controla muy bien Se controla súper bien Vale Guay Lo que tú quieras ¿No era aquí? Qué gilipollas Me he pasado Era para la izquierda Pues, chicos Ya voy andando Adiós, Sargon Uy ¿Y esto? Hostia, ¿cómo coño habría esto, tío? Ah, vale Puedo hacer aquí Ah, no Ah, cuando está en un este No puedo hacerme el L1 Vale De montaña Incident, sí Vale Esta es la parte que sigo Sin saber cómo coño se abre ¿Creéis que habrá Algo? Ah A lo mejor algún interruptor por ahí No había aquí un ascensor Pues mira Nos ha venido de puta madre Vuelve Coño Lo que sabe este chaval, eh De videojuegos A ver Supongo que todas las ubicaciones Tienen que ser una movida, eh Sí, sí No, en serio Tiene muchos secretitos el mapa Eso está muy guay, tío Yo creo que han aprendido muy bien La gente que ha hecho este juego Ha aprendido muy bien justamente eso, eh O sea, saber qué cosas se han hecho bien De otros títulos Y Y cómo llevárselas Si llevas el pájaro también Y Más o menos estás pendiente Vas a descubrir un montón de cosas ¿Ves? Hostia El cofre, tío Ah, es verdad Que esto Nos hemos comido Una trampa Ah, como son piratas Hijo puta, sigue pillando el pájaro Moneda deslustrada Muestra el efigie del rey Darius Fue acuñada durante el apogeo de su reinado Que gracias a Prince of Persia se creó Assassin's Creed Pues no lo sé, la verdad O sea, esa historia no me la sé Pero No me estrenaría, eh No me estrenaría para nada Aún así Sigo pensando que el puto pájaro este Está un poquito bugueado Y de vez en cuando Le oye espiar por cosas que no Que no hay Qué hijo de puta Pía aquí muchísimo, eh Yo sigo muy bien Según mi información Polo se merece esa Sí, eso es Me lo merezco todo Para mí ¿Veis que hay a veces que El pájaro Mira, ahora por ejemplo Se queda ahí como si aquí hubiese un tesoro ¿Lo veis? Rarísimo, eh Yo creo que Tiene ciertos Buguecillos también Pero bueno Vale, yo entiendo Que estos tesoros Sí que los cogimos ¿No? Ya que estuvimos ahí Es que la misión me dice La misión secundaria Me dice ya De reunirme con el este ¿No? Devuelve el loro al pirata Reúne el capitán pirata Con su loro Es que esto ya lo hemos hecho Pero nos sigue marcando ahí Como si No sé A lo mejor es que tenemos que hablar Porque ese tío nos decía Ese tesoro es para ti ¿Sabes? Te has dado con los pinchos y mueres Del tiro Vale Por aquí también hay El tesoro arriba Sí que lo pillamos Eso seguro Sí, como en el Laika Es verdad He tenido un montón de cosas también Sí, aquí estuvimos ya ¿No veis? Ah, vale Ah, pero las trampas Sí que siguen, ¿no? Uno hijo de puta Puede ser que tuvieses Que haya misiones Que tengan secundaria Sí, sí, sí Vamos Luego, ¿ves? El pájaro, por ejemplo Se queda bugueado En Zonas ocultas Cuando ya las has abierto Pero es como que A nivel de programación No está bien No está bien montado Para Vamos a ir para arriba Y aunque yo creo que ya Ese cofre fui Vamos a volver Al mismo ¿Vale? Para cerciorarnos De que está Encontrado Ah, no llegamos por aquí Sí, este lo pillamos ya Este es el de que tienes Que ir por acá Igual ahí Brillaba Vamos Suena el hijo de puta Como si... No, pero porque suena Porque está la... Aquí no creo que haya nada ¿No? No Ah, esto ya lo hicimos También Uff, bueno mago de milagro Pero sí, sí recuerda hacer esto También ¿Ves? Aquí está el tesoro La caidita Vale Vamos para la izquierda Y luego para la derecha Y para adelante Vamos Arriba ¿Qué coño? Sí Pillamos todo lo que había Lo bueno es que Al indagar por aquí Pues pillas Pillas más pinchitos De estos Oye, que nunca vienen mal Vamos Tiene mucho backtracking Lo cual habla bien del juego Vale Para donde los piratas Esperando a que por lo deje de tanquearse Todos los ataques del juego Si estuviese jugando en difícil Hubiese muerto un mazo de veces Pero como no es así Esa es la gracia Por aquí, ¿no? Sí Pero esto no lo hice ya Yo creo que esto Yo creo que esto lo hice ya ¡Ah, no! ¡Una polla! ¿Qué no lo hice? Pues mira Joder A puntito de otro más de vida Vale Vale Por aquí no hay nada Es verdad Estuve por este lado Pero no llegué ahí Joder Me he dado aposta, ¿eh? Porque soy muy bueno No es coña, ¿eh? La segunda vez sí que me he dado aposta La primera, ¿no? Pero la segunda sí Sí, porque estaba viendo que la jodía ¿Y arriba del todo? Arriba creo que llegábamos por otro lado, ¿no? Sí, creo que además tuvimos un combate ahí arriba Vamos Creo que sí Que hacía así Creo que sí Sí, sí, sí ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Cómetelo otra vez si quieres ¿Tienes el boss? ¿Tiene bosses? ¿Tienes el boss? Ah, yo también ¿Tiene bosses en el juego? Sí Sí, sí, claro Claro que los tiene Claro que los tiene Y muy guapos Además ¡Hola! Tienen trampas los piratas ahorcados Vaya Cosita loca Ah Que no recogí el premio Igual que me dio Por los tesoros, entiendo Te estás volviendo avaricioso, ¿verdad? A ver ¡Avaricia! Quería ver si el pájaro seguía aquí ¡El pájaro! ¿Cuánto tiempo estuvisteis tus hombres y tú en el puerto hundido antes de... Igual este tío Te marca las X de los tesoros Conforme los vas cogiendo ¿Sabes? El pájaro había encontrado riquezas Así que yo planeaba quedarme todo el tiempo que hiciera falta Pero poco después Aparecieron barcos de guerra en el horizonte ¿Los que se quedaron atrapados ahí? Sí, los mismos En algunos ondeaban banderas de buques mercantes Pero a mí no pudieron engañarme Los bosses no son muy difíciles Qué va Están muy bien nivelados Están bien Yo lo estoy jugando en normal, ¿eh? Pueden ser todo lo difíciles que quieras Si lo juegas en difícil Son un reto Pero vamos, tampoco Puede que sigáis aquí algún tiempo más Y yo también Están bien hechos Porque los ataques son parreables y... Quizá haya más tesoros que encontrar No, es otra cosa La maldición está inquieta ¡Mares descongelan! Es imposible que sepas Y los mares volverán a abrirse ¡Navegar! ¡Libres! Si lo hicieran tus hombres y tú ¿Zarparíais de nuevo? ¡No, amigos! El pájaro sabe lo que dice Tengo mis propias trampas Cuando los mares se abran Solo habrá tesoros para mí ¿Verdad, lorito? ¡Siempre más! Yo creo Que igual me falta Este lo hemos visto Este también Este también Nos falta este tesoro A lo mejor este tesoro No lo hemos cogido Viene y como que está hecho Porque todavía me pone Claro, pero me pone Misión cumplida, tío La del pirata Es que es raro Una de dos O sea, buget o... No sé, tío Ah, no, mira Ya no me lo pone completada Vale, vale, vale O sea, ya no me lo pone aquí Como por completar Vale, vale, vale Igual nos podemos ir ya Y se quitará A ver ¿No serás tú el heredero? Pues no, tío Una de dos ¿O se ha quedado picue? O... Vale Pongamos esta parte del mapa Que no hemos visto nada Por aquí Y ahí hay un malo Ya sabíais del juego Son Realmente La hostia, eh Oh ¡Oh, Dios! Quería haber pillado el Adiós Joder, vaya Aquí es una masa asquerosa, eh Llena de trampas Me llevo un cangrejo ¡Para Pokédex! Molaría que hubiese un logro Que es llevarte Todos los Todos Cada uno de los enemigos Que Que puedas llevarte ¿Vale? Aquí va a haber Enfrentamiento contra un cangrejo A lo mejor Joder Qué cosa más loca, eh No, ahí me da el hijo de puta ¡Cangrejo junior Contra cangrejo senior! Ya está Muerto Cangrejo de estos grandes No te puedes llevar Pequeñito sí, pero ¡Ay! Vale, que es que ahora es malo ya Bueno, no sé si es malo, pero A mí me ha atacado el cabrón ¡Ah, mira! Un frasquito Otro que ansia el poder Vale Guay Pero me sigue brillando Como si fuera compa Adentro Cangrejo uno Cangrejo cero Eso es Cangrejo junior Gana a cangrejo senior Sorpresas las gaunas No sé si aquí a la izquierda Del todo Habrá algo Aparte de bombas Claro No tiene pinta, ¿no? No Hay una Espérate Voy a dejar aquí el cangrejo este Y me llevo una bomba de estas Esas bombas son mejor Porque son explosivas Y Claro, bombas explosivas Lo sé Sé que me estaréis diciendo No, ¿en serio, Víctor? Bombas explosivas ¿Estás seguro? Ah, mira Hay otro de Me llevo el Me llevo el Me gusta más Vamos a jugar un choni Pues nada Por aquí, bien Vale, por aquí hay uno de estos Yo era un enemigo, ¿eh? ¿No? Qué guapo Los soniditos que hace Ah, cómo mola ralentizar el tiempo Tío Uy ¿Cómo se encontra Llamazo de estos, eh? El caso es que el pájaro está como por esta zona Súper, hiper, mega motivado Eh Cuidado que me meto dentro del juego, tú Te mostraste valor al matar al príncipe Y aún más al enfrentarnos Ahora contra este Vamos a enfrentarnos Varan te mintió ¿Y por qué tienes el arco de Menolias? Oroth, no seas idiota Baja las armas ¿En serio? Seguro que eso te funcionó con Menolias Escúchame por una vez Luchas en el bando equivocado Puedes convencer a Nate y a Artaban No me importaría estar tan fuerte como este tío, ¿eh? Y llevar el peinado de choquitas Reúnete conmigo en el mar Zanjaremos esto en una atmósfera Más refrescante La barba mola, ¿eh? A ver, el pájaro ese está como Piándola, que flipas Por aquí, por esta zona, tío Es que míralo, está como ¿Será por aquí? ¿Ya estás más tranquilito? ¿O no? Todavía estás hiper, mega motivado Por acá Me gusta la skin roja, ¿eh? Anzuel oxidado Serie de aparejos de pesca oxidados Y enredados que fueron abandonados hace tiempo ¿Vale? Ahora tengo la curiosidad De ir a todos los lados, tío ¿Sabes? A todas estas zonas Hay unos pinchitos A ver No Qué guapo el escenario ¿Va a ser aquí la lucha ya del tirón? No creo Oh, sí Uy, ¿y este? La esperanza nunca me abandona Un pescador Ni siquiera con la maldición Si la ola helada cediera Te engulliría Hostia, es una ola paralizada En el tiempo ¿Por qué? Pero de momento El tiempo parece estar De mi lado ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Para mí todo está envuelto En una neblina Fíjate en mi equipo de pesca Envejeció en un abrir y cerrar de ojos Pero tratándose de este lugar Podría haber sido ayer ¿Eres como yo? Hay que mirar siempre el lado bueno Es lo que le decía a mi mujer Cuando la tierra empezó a pudrirse Y la ciudad a desmoronarse Me suplicó que nos marcháramos Las cosas mejorarán Le dije Pero a medida que pasaban los días No veía más que miseria No mejoraron, ¿no? Una mañana Mi mujer y mis hijos ya no estaban Habían abandonado la ciudad ¿Y por qué te quedaste? Es nuestro hogar Pronto regresarán Mientras tanto Esperaré Los peces me hacen compañía ¿Dónde se habrán metido los niños? Se la suda, ¿eh? Su mujer y sus hijos ¿Se está congelado en este mar, maldito? ¿Cómo se burlan de mí? Se la suda, ¿eh? Hostia, qué guapo, tío Qué cosa más guapa, ¿eh? Vale A morir Qué cuco Cómo mola, tío Hostia, es una Creo que es una de las fases O zonas Creativas de juego, tío Que más me gustan, ¿eh? Qué guapo, tío De verdad, ¿eh? Me tiene enamorado, tío Esto, ¿eh? Qué guay, tío Tengo dos mil pinchitos ya Otra vez Pero, ¿de dónde he sacado yo Tantos pinchitos? Eso es fuego Vale, el fuego sigue matando Joder, qué guapo Hostia La verdad es que no me ha atacado Si me vuelve a salir No le voy a atacar A ver si me ataca Vale, ahí sí que me ataca A ver Vale Vale, dejamos de lios Vale Igual es el típico enemigo Que realmente no lo es Y que tú le atacas Y que tú le atacas por inercia Y la tienes No todos tienen por qué ser Enemigos Aunque Bueno, pues hay que sí Vale Tiene pinta de que Tiene pinta de que estos No hay que tocarlos Uy Ah, te quitan muy poquito Vale Es que O sea, te hacen más daño Si los matas Tío, qué guapo Ahí abajo hay algo Vale Es una medusa Abajo hay enemigos A estos entiendo Que si los matas desde ahí No te hacen nada Ahí sí Se han matado solos O qué Vale Vale Hay un árbol Y está abajo Vamos a ir para abajo Anda Ah, pero por aquí No puedo ir Uy No me cuenta Ah, está aquí Vale Hay un TP también O sea, podríamos ir a Igual vamos a gastar pinchitos Un guac guac en un barco Mira, hay curses Tiene su misma cara Hay currito Vale Vamos a ir a gastar unos pinchitos A ver si hay más pociones O algo así Que podamos comprar Y si no No los gastamos Porque podemos Y punto O sea, 15 minutos Viendo a Canecro con el Palwar Y es una cosa, eh Sí, sí Yo lo he estado Lo he comentado antes Que lo estuve viendo anoche Y no está mal, eh No está mal Es curiosete Y el juego pinta bien, eh El juego no pinta mal, tío Vale, eficiencia de pociones Vamos a dársela Ahora que tenemos tanta vida No pinta mal, eh No pinta mal A ver Eh... El suelo tiembla Se han despertado Los guardianes celestiales Es mi segunda oportunidad De hacer lo correcto El Seymour Es el único Que puede comprender Gracioso Que lleve una skin roja Pero cuando sale la La ilustración 2D La misma Tengo que intentarlo Claro Molaría que fuese roja También Seguramente No habrá Tutorial del... Vale, tenemos Mil puntos No, creo que los mil puntitos Estos me los voy a guardar Para la siguiente Para cuando tengamos... Sí, mejor, mejor Vámonos Vamos a cuñar un poquito Para cuando podamos Mejorar las espadas Tener lo necesario ¿Sabes? Vale, esto es... Aquí Vale Hoy terminas el principito De las persianas La idea es pasárnoslo hoy Pero nos va a llevar un tiempo, eh Nos va a llevar bastante más De lo que pensamos Pero sí Mi idea es poder pasármelo hoy La verdad Vale, esto no se rompe Y por aquí no pasas, ¿no? No Vale, o sea que esto tiene... Tengo que ir por aquí Creo O no Eh... No Vamos a ir para acá Tío, esta fase... Esta zona está increíble, eh De verdad, eh Uy Me iba a dar justo y... Y le enchufo la ola esta Y a tomar un poco de oro En fin Más O la música, eh Ah, y ahora puedes ir por acá Pero sin más No... Aquí no hemos conseguido nada Ahora Dice el peine de una princesa Peine con joyas engastadas Que muestra el escudo de armas Del palacio real Como el rey de Arios No tenía hijas El misterio sobre quién era su propietaria Perdurará por siempre Vale Vale, vamos a ir para la derecha Ah, no, espérate Esto primero Y así podemos entrar siempre que queramos Vale, vamos a ir para arriba Uy Vale Ah Ah, entiendo Son plataformas Hola ¿Me hará daño? Sí Es que quería comprobarlo, eh Uf, qué guapo Cuidadito que Nos calentamos Realmente estoy utilizando estas mierdas Pero podría utilizar el chakra A mí para adelante ¿Sabes? Tampoco tengo la necesidad de... Hombre, aquí me resulta interesante, ¿no? Esta zona Amigo Esto es para ver esto Vale Pillamos una más Las medusas te dan miedo O a mí me parecen preciosas Nada más Al revés A mí al revés A mí me relajan que flipas Joder Es posible que me haya dado, tío ¿Y eso? Hostia Este enemigo es nuevo, eh Menudo cabronazo, ¿no? Hostia, además No me permite Utilizar mis habilidades Oye, tío ¿Qué pasa? Por fin te doy, cabrón Vale Ah, que son varios Joder Ahí intento hacerle Pero claro, como no Si estoy saltando, no puedo Ah, cuando te electrocutas Tienes tiempo Para utilizar tus habilidades ¿What? Aquí no hay nada ya No No Aquí ya tenemos que bajar No creo que por este lado Me haya dejado nada, ¿no? No Vale Vámonos Ok Qué guapo Eso es porque las playas de Madrid No hay medusas Yo no Os he contado más de una vez Mi infancia y juventud ¿No? En Murcia En Murcia había muchísimas Porque piensa que el mar menor Son aguas súper, hiper, mega calientes Y eso a las medusas Les pone cachotísimos Pues nosotros cogíamos Yo cogía las medusas Con las manos O sea, cero miedo Cero, cero miedo Cogía las medusas con las manos Y las Claro, ¿qué pasa? Las llevamos a la arena Y ahí las Tapas con la arena Y adiós medusas Ha muerto Pero algunas O sea, para que veáis La cantidad de medusas que había No es coña, ¿eh? Que las cogíamos con las manos Y hacíamos así Mira Así, ¿eh? Y La Partíamos la medusa en cinco Así es así Hacía una medusa Te salían por Era como gelatina Por eso te digo que yo Miedo a esas A las medusas En general no tengo Hay medusas que cuidado Pero esas no están por aquí, claro Pero sí, sí, ¿eh? De ese De ese palo, ¿eh? Son como gilipollas, ¿no? Sí, imagínate Recuerden, no toquen las Ya, no toquen a los animales Pero Estamos hablando de Juventud Hombre A mí no me jodas Por ahí no puedes Ah, bueno Se supone que no No podré, ¿no? No podré simple y llanamente Porque como es una reja Más gorda Pero por si acaso Tenía mis dudas, ¿eh? ¡Ay! Hombre Qué flipada Las animaciones, ¿eh? Uy Mis click Amigos Ahí Ahí arriba habrá O sea Ah Son gilipollas ¿Verdad? Por otro lado puedo ir, ¿no? Pero bueno, tío Bueno, pues nada, tío Ya está Era solo hacer ¿Lo has pillado? Vale, vale Sí Joder, me he quedado alucinado Digo Vamos Mierda Mierda Ya pensaba Que te pille Ah Bueno, pero si te pille arriba Me da igual Vale, aquí no hay nada Joder 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 ¿Habrá algo abajo? ¿Habrá algo abajo? Sí Vale, bien Vale Vale Vale, por arriba hay cosas Por ahí ¿El ol? Venía contra el techo Que había fuego Otro árbol Vale Árboles caen muy poco ¿A que sí? Los escenarios aquí son tremendos Estos sí que son escenarios De esta fase Súper Súper Creativos Y originales Vale Me da igual Que me dé Hombre, sería utilizar El El stick Que no me dé ¿No? Vale Me da a mí Bueno, no lo sé Me da a mí Que será por arriba Pero Bueno No tengo ni idea ¿De lol? Pero Tío La hitbox De eso ¿Qué pasa? ¿Puedo subir más? Vale Creo que el camino Va a ser por aquí Tío Y nos hemos dejado Lo otro ¿Has hecho algún Top repaso Tier list De juegos del 2023? Lo tienes en YouTube Lo tienes en YouTube Tienes un vídeo entero Con los videojuegos De 2023 Sí Vale Vamos a comprarle el mapa A la chavalita Vamos No tiers Pero sí Con un repaso A los videojuegos Del año Y cada videojuego Con su valoración Sería tan fácil Como cambiar los números Por tiers Y a tomar por culo ¿Sabes? Vale Vemos un poquito el mapa Ah, no Pues hemos hecho bien En venir aquí Vale Me vas a joder Vale ¿Qué nos encontramos Por aquí? Esa es mi pregunta Hijo de puta Eres, ¿no? Pues estoy pensando Joder ¿En serio? Nada El juego dice Que me doy Tío ¿Qué quieres que te diga? Y ya está La pillo y fuera Toma por culo Y ahora vemos En fin Eh, vale Joder Joder, parece que lo he hecho A posta, eh Parece que sabía Exactamente dónde tirarme Pero Nada más allá Nada más lejos De la realidad Eh, me sudo un poco la polla Pero bueno Voy a pillarme El árbol Lo bueno es que cuando Entramos en el árbol Te dan Tres ranuras más de vida ¿Lo veis? Por el amuleto que tenemos Vale Aquí hay un TP Cerca Se supone Vale, por ahí no es Es aquí Ah, pues no es un TP Es arreglar esto Oh, devolver el tiempo Oh Hostia, estos son nuevos Hostia, que guapo Si les metes una Si les metes una flechita Les cortas el Se has devuelto el tiempo Al Al mar Joder Cosas Cabronazo Oh Eh, lol Como me ha dado, tío Vale Pues ese bicho es Insufrible, eh Además si te electrocutan No puedes No puedes curarte Ni nada Vamos, no puedes utilizar habilidades Que da igual Porque tampoco tenía maná Bueno, azra Vale Ahora si pisamos el agua Si morimos, eh Aquí hay varios Lo cual no me interesa Una polla De verdad Como me cuesta pillarlo Uy Tanquea, tío Tanquea Creo que les tengo que meter una flecha Y les quito el flow Tío, que si no Uy Os ha molado, eh Si queréis más tutoriales De flexeo Pues ya sabéis Vale El pájaro está como un loco Pillándolo por aquí Vale Ya lo he visto Vale Pillada Vale Estamos Bueno Cerquita Nos queda una zona guapa De combates Y demás, eh Seguramente Vale Vale No me interesa Para nada Esta combinación No me interesa Nada, eh De aquí Uf Jodidísimo, eh Jodidísimo, jodidísimo De vida Espérate A ver si tengo Para curarme Tengo de nivel 2 Del este Que va Tengo de nivel 1 Vale Cúrate con una poti Y ya está Me la quito del tiri Y joder Vale Vamos a ver ¿Qué hay por aquí O qué? Vale Vale Lo mejor que podía hacer Matarla ya Esa tía que hace ahí, tío Bien Vale Nivel 2 Tenemos una curación Tenemos una curación De Azra Ok Ah Da igual que te cures De eso No hay Oye Dos ataques a la vez Hijo de puta Hasta luego Coño No te apoyas En el barco Qué Dios Vale Por aquí hay un enemigo Tío Me voy a matar al final Tío Esa mierda Si no la puedo parrear Me tienes que contar Qué cojones hacemos Tío Atacarle de frente A lo mejor Y ya está Es que no sé Hay algo que No debo de estar pillando De esa zona Vale Ya El caso es que sigue pillando Ah Pero por abajo Vale Vale Estos son gratis Oye Vale Me curo Me curo Oye Pero Da igual Me curo aquí un poquito Me quedaba un golpe Solo Vale Oh Perfecto Una runita de estas Un lingote de damasceno Guay Si le metes una sesión entera Desaparece Guay También Si me da Tú El caso es que el hijo de puta Sigue Piando como un cabrón Lo ves Yo creo que este se buguea Más que otra cosa ¿Eh? ¿Quién me taggea? Una polla Ahora no era bug Carta del rey Darius Carta del rey Darius al capitán Iris Caloxilos Día 4 Año 25 del reino de Darius Estimado capitán Iris Caloxilos En nombre de su majestad el rey Darius Le ruego por su ferviente lealtad Que se embarque en una misión en defensa del monte Caf El rey no tiembla ante la traición cometida por la dama Zomiris Miembro de nuestro estimado consejo Solicitamos honorable ayuda para frustrar sus planes perversos Y salvaguardar la paz de nuestro noble reino Su misión consiste en aliarse con nuestras fuerzas Y defender las puertas de la ciudadela del monte Caf El rey en su bondad promete una gran recompensa en oro y tierras A los valientes corazones que ayuden a proteger nuestra nación Y aseguren su gloria eterna Despliegue su flota y grave su nombre en los de sus camaradas En los anales de la historia Y los de sus camaradas en los anales de la historia Hice las velas, conquiste la victoria y jure lealtad al rey Darius Estoy hoy torpón Que la suerte le acompañe en su empeño Vizan Faramar, ministro del mar del rey Darius Vale, por eso estaban aquí estos Estaban defendiendo Al Dario Del barrio Vale, por aquí no hay nada Estamos ya Estamos ya, eh De hecho es ya el combate Aquí un TP Supongo También un árbol para guardar Y a pegarnos A ver que tal este combate Aquí que hemos hecho Hemos utilizado alguna habilidad y tal Bueno, la del chakra La hemos usado Igual la tenemos que usar bastante No lo sé Veremos Se viene Estito rojo Prince of Communists Hombre, le queda bien esa skin para el pirateo No está mal chaval Has conseguido llegar hasta aquí Se enfrentan dos inmortales Y no hay nadie para verlo Acabemos con esto Dios Este tío me va a tirar Seguramente que usará las cadenas esas Oro Señor de la tormenta Desafío a Sargon El traidor El traidor El traidor ¿Qué digo? Mira qué risa tiene el cabrón de malo Muéstrame el verdadero espíritu del Razabar Uf No Hostia, a la primera A la primera ya me hace el de enganche Bueno, yo ahí Me he hecho un dash Pero Ah, vale Genial Dos ataques seguidos Vale Segunda fase o qué Sí Ya, segunda fase tan rápido Joder Ahora se pone en modo diablo, ¿verdad? Venga, atácame con todo Joder, chaval In extremis, ¿eh? ¿Y eso qué? Ah, también por abajo Joder, ¿y yo qué sé, tío? Madre, el amor hermoso Qué hostias, ¿no? Pero, tío, que no hace más que ataques Que no puedo ¿What? ¿Y eso cómo lo esquivo, tío? Madre mía Y ya siempre Entre medias, tío Lucha conmigo, Razabar Parece que este más es Irte Ah, vale Ya entiendo Cómo tienes que despejar eso Lucha conmigo, Razabar Joder, chaval Calla, coño Esta cara tira con el rayo, tío Oh Vale Madre mía Tú las fases ¡No! Y me pilla tomándome la pot Y me cago en mi puta vida Lo está perdiendo a Mr. Beast En el evento de Samsung Galaxy en directo ¿Qué está haciendo? Me suda un poquito, la verdad Joder, macho Pero si es que son todos los ataques así Todos los ataques tiene Yo estoy un jodido Pero no jodas Lucha conmigo, Razabar Tío Genial, y me pilla al final Joder, me va a matar justo Me cago en mi puta madre Me pasó lo mismo con el Melonías Que me mata Cuando le queda un toquecito de mierda, tío No pasó lo mismo en el anterior Vale, vale, está bien Pero es que este tío solo tiene ataques El problema es que es como todo el rato que está enganchando Es un poco aburrimiento Bueno, y ahí también me da Adelante, traidor Vamos, rétame Ay, no me deja hacer el Vale, he ido bien porque me he puesto a su espalda Que he quedado, tío Es que todos los ataques de este pavo son así Venga, atácame con todo No No Vale Tío, si eso es todo el mapa, tío Esa es toda la zona de combate Tengo que dar el doble salto y el dash Porque si no me enchufa Me cruje Vale, vale, está bien Joder Joder Ah, o sea, me ha llegado a dar Lucha conmigo Es que Tengo la sensación ¿De qué? De lo que os digo ¿De qué? Vale, se pone un modo Diablo Es que es imposible Adelante, traidor Vale, bien No No, no te vas Una polla Me lo tanqueo ya No, lo hice demasiado pronto Vale Pero bien, bien, bien Está guapo, eh Está guapo ¿Te crees que a mí? Yo qué sé No sé qué estará haciendo Ah, espérate Me puedo quedar así todo el día Y no pasa nada No le he dado No le he dado, eh El juego dice Si no le das Pues lo doy yo Le suda la polla No le he dado, eh Le habrán pagado mucho dinero A Mr. Beast Ahí Hostia, igual si no le doy No muere, ¿te imaginas? Molaría He ahogado al Bahamut Del Mar Caspio Cruzado el infernal puente Simbad por una Apuesta He aplastado a Hércules Y nadie ha escrito canciones Pero tú Tú me has ofrecido La más gloriosa De las luchas ¿Mataste a Hassan? Tú, ¿qué crees? No luches contra la corriente Aprende a navegar en la tormenta, chico Como mola, tío El final de los guerreros es la hostia Estás anatea Que no te he dicho nada Un chico multitareo Te echaré de menos, hermano Me gusta Aunque no se trata mucho Pero las pequeñas relaciones Que tienen entre ellos Los inmortales y tal Están guays Joder, es una pena Que no haya una vermedia ¿Sabes? Algo de Que ahonde un poquito En esas relaciones Pico de Azra Esto es en difícil Tiene que ser una movida Fúria de Mahabud Desata un ataque devastador En forma de torbillino Que lanza a los enemigos ligeros Por los aides Y hace que se estrellen Contra el suelo Es muy eficaz Contra grandes grupos Eso se puede activar Desde el suelo ¿Vale? Es otro de nivel 3 Guay Y ahora por las constelaciones Venga Creo que nos falta Una Por activar Contando esta Dos O Uno más de vida Perfecto Mirad la pedazo De barra de vida Que tengo ya Junto con el amuleto Es prácticamente Toda la Pantalla Bueno, el amuleto Son tres barras de vida Tauro No me han dado Ninguna habilidad En esta ocasión ¿Y el látigo? Debe ser que aquí No te dan ninguna habilidad Tío En el otro Si que me dieron Lo del chakra Pero aquí no Vale Esto ¿Por qué no lo hice? Ah, vaya Pues pasé al lado Tío Podría haberlo hecho Vale Pues lo siguiente Que es Este de aquí Y este de aquí Entiendo que será por acá Así que vamos a ir Para el templo nocturno Y hacia la derecha Y tiramos Y hacemos esa zona Así Vale ¿Aquí qué coño hay? ¿Y por qué tengo yo esto? ¿Y por qué no he subido? Ah Pues voy a hacerlo Sí Esto es del principio Hay una zona abierta También Que podríamos entrar Seguramente Vale Pues como tenemos un TP Vamos a ir a esa zona Y ya nos lo hacemos Del tirón Hemos dicho que Hay que hay ahí arriba ¿Y por qué tengo yo ahí un...? Un momento ¿Qué hay aquí? Vale Este es el del gancho Ya Por eso no lo hice Vale Esta zona no es Ahí arriba también tengo Y hay un ojo también En esa zona Vamos a ir A ver qué era Ese ojo Mierda Esto es una trampa Por aquí no era Por aquí ¿Veis esa fantasía? Que me ha querido atacar Y se ha comido la trampa Uy Vamos Ah, vale Pues mira Esto está hecho también Se elimina Otro marcador Bueno, un momento Tío, no lo oí Si yo casi no lo percibo tampoco Pero el juego Gran parte de los efectos Que tiene el juego Y demás Se oyen en el mando Lo tienes puesto Lo puedes deshabilitar Si tú quieres Pero gran parte De los efectos Y demás Están puestos Se escuchan en el mando Todo el rato Vale En esta zona Hay cositas también ¿Y aquí qué coño hay? Ah, vale Con látigo Bueno, aún así Podría hacerlo Sin él seguramente Pero vale Lo dejamos para cuando tengamos El látigo Y ya está Y aquí Una de dos O con el látigo O con el doble salto Y con lo que tengo Y demás Vale, eso por un lado Por otro ¿Por qué hay aquí puesto esto? Esto no lo llegué a quitar yo Sí, esto lo he debido De quitar yo ya Seguramente que sí Sí, porque hemos estado aquí Lo que pasa es que Se me ha olvidado quitar la foto Sin más Aquí sí que no hemos estado ¿No? No Aquí, por aquí No hemos estado Que oye también No, pero eso es en una zona Completamente cerrada Vale Así viaje rápido para acá Papi, papi, papi Papi, papi ¿Es aquí? Sí Vamos a ir ahí Vamos a desbloquear cositas Igual vamos un poquito A la derecha ¿Por qué no? Amigo Vale Árbol de Soma No me vas a decir Que aquí no va a haber nada Ah, vale, sí Además estos enemigos Son del principio Uno de los primeros Vale, esto conecta Ambas zonas Y por aquí Esto no lo hice Por abajo Vale, un momento entonces Ahora vendré No tengo prisa Se está volviendo un poco loco Vale, no es aquí Es aquí Ah, esto era lo de que tenías que entrar por acá Y ahí por Por ahí por la derecha del todo ¿Por qué coño no entré? Vale ¿Qué me impedía venir aquí? Esto ¿Me estás diciendo que puedo entrar? Por aquí no hay nada Tío, que no te puedo creer, ¿no? Ah, no Aquí había un cristal Pero yo ya lo Da igual Le puedes Le puedes disparar y ya está En cambio esto sí que no Eso es Vale, un tarrito Entonces Por aquí Hecho Y por aquí Hecho Porque ahora lo vamos a hacer Guay ¿Qué tal estás? Vale, por acá Ya no hace falta ni que Pero bueno ¿Habrá alguna cosa por aquí? Hombre Entiendo que sí, ¿no? Este cabrón está pillando Como si lo hubiese Sí Vale Esto se entra por aquí Si no, y ya está Guay El marco de Gama está muy guapo ¿A que sí? Sí, sí Merece mucho la pena La coronación de un rey divino Oh, Ahura Magda Que tu gracia divina bañe esta tierra bendita Al igual que el tapí de la creación Reflejo de tu impotente benevolencia El Simur Una de las magníficas obras Gobierna el mundo como árbitro del destino Eligiendo a los monarcas de nuestro reino Pues solo el linaje real No garantiza la legitimidad divina Esta edad majestuosa descenderá Y se posará en el hombro regio Para transmitir su mensaje Símbolo de tu aceptación Oh, grande y sabio De tu designio De que el elegido Represente el poder divino En su carne mortal Así en este rito consagrado Se decide quiénes serán Nuestros soberanos A través del toque sagrado del Simur Su destino queda señalado eternamente Y es un texto de coronación y demás Esto lo vimos Vimos varios Que cuando hay un El hijo de un rey y demás Tiene cierta edad Hay un rito Donde se le lleva al Simur Para que se pose o no En su Se pose o no En su este ¿Cómo se llama? En su hombro Si lo hace es que es digno Si no, pues A otra cosa Reduce ligeramente La duración del efecto congelamiento Pulsa rápido Todos los botones y demás Vale Está guay Esto lo hemos hecho A modo de trampa Seguramente que habría que pasar Por aquí Y por Uy Vale, enemigos Me acabo Es que He visto que me iban a hacer aquí El combo Vale Bueno, me estoy jodiendo Vale Ya está Son muy pesados, tío Son muy pesados Son muy pesados Quiero matar a los voladores ¡Qué plastas! Bueno, por nada Me voy a matar al final Ahí está ¡Uy, pobrecillo! Me ha dado hasta pena Es que Lo hemos hecho al revés O sea, realmente Hemos pasado sin necesidad De luchar y toda la pesca Pero quiero echar un vistazo Por aquí Vale, entiendo Que por aquí abrimos esto Genial O por lo menos Enlazamos esto Guay Tenemos un montón de pinchitos Que poder gastar Eso sí Aún así quiero ver Un poquito que hay A nivel de trampas A ver qué había No, no espero que sea La gran cosa Vale Sin más, ¿no? No había nada más Vale Eso por un lado Perfecto Vale Pues esta zona es fuera Ah, tengo que ir para allá Guay El apartado artístico Del juego Cositas, ¿eh? Que realmente Lo hemos hecho al revés ¿Por qué cojones Están vivos Estos otra vez, tío? Pregunto Pepe El caso es que El cabrón este Sigue Piando ¿Pero por qué coño Sigue espiando? ¿Será porque aquí No nos hemos metido? Que sí, hombre Así me suena a mí Haber estado aquí Claro, aquí ya estuvimos Sí Yo creo que se le va la olla En algún lado Se le va la olla Pues es que siempre Esté piando ahí Como si hubiese algo, tío Vale Hemos dicho Está prácticamente al lado Venga, venga Los nombres del Patreon Youtube y Twitter Mejor si los pones en blanco Que en nombre Ya Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé Lo que pasa es que eso es lo típico En cuanto los pongamos en blanco Vamos a jugar a un juego Que va a tener de fondo Blanco Es que estoy convencido Pero sí, sí, sí Habrá Habrá que ponerle Algunos cartelitos O alguna manera Para que ¿Sabes? Para no depender de ella Pero sí Lo sé, lo sé, tío Vamos, lo sé Pero aquí estamos Pero bueno Así hace que Así hace que la gente Se fije más Ya, tío Es que no lo veo, eh Voy a fijar A ver, me meto en el enlace No funciona así, pero Internet no funciona así Tío, es que el puto pájaro A mí o me aseguran Que el pájaro Está en lo cierto Piando O me toca la polla, eh Es que es difícil Saber si A la bokehs Hombre, aquí a lo mejor Puede haber Alguna cosa Que no le hice yo Otro Por aquí, ¿no? Sí, el tema es que Como siempre Como cada videojuego Tiene un marco Tiene un marco de camp Distinto Pues claro No, yo creo que El cabrón pía En estas zonas De combate Aunque ya están Hechas El caso es que aquí Pían mucho O sea, aquí ¿Lo veis? Cuando vuela así Muy asalbajado Yo creo que Este Es que este muro ¿No? A lo mejor No, no Eh, y aquí ya no pía No, no, no O sea, no pía No se mueve rápido Sí, es esta puerta Seguro Que esto era una puerta Falsa Es que las puertas falsas Como que el El pájaro no entiende Que ya no están ¿Sabes? Y está todo el rato Ahí Es muy pesado La verdad Del color naranja Patreon Ah, eso sí Que haga así El, ¿no? Del Patreon Salga un Conforme sale El este Que salga Como un En vez de un rectángulo Para seguir la forma Un Sí Como si el orbe Hiciese Tengo que hacer Aún así Rótulos Para que estén Un poquito más grandes Y aparezcan Cada equis tiempo También Voy a hacer cositas Eso lo ha hecho El Lampi Que es un Crack Pero él Le da lo que le da No es tan profesional Como yo Me imagino Ah Encima va Encima me meto con él Por si no era suficiente Bueno, nos vamos Vamos a ver por aquí Hola, buenos días Vale, esto se supone Que es con el ganchito Vamos, estoy convencido Que lo puedo hacer sin él Tampoco pasa nada Ya ves De hecho ya está Vale, una moneda de jerges Lo único que igual Esta zona es para el gancho Pero bueno En fin Cosas Es que no sé Si estoy yendo bien Nah Es aquí No tiene más sentido Que esta zona Pero bueno Zona nueva Que no, pizarro Que no Que no sabes Que esta zona De nuevo Siento como que No tendríamos que estar aquí Ahora mismo Haciendo esto Siento como que esto es trampa De hecho Trampa pero demasiado simple ¿No? Jue ¿Ves? Hombre Tito que el juego Conoce a la perfección El que Yo voy a ¿Ves? Ahí amigo No llegamos Vale Pues ahí hay que poner una foto Ahí sí que hay que poner una foto Porque ahí O tienes el gancho O olvídate Pero en el resto de sitios Vale Aquí una foto Perfecto Que se quede guardada Así sé que cuando tenga el gancho Pues puedo venir ahí Voy a ir abajo Aún así Para echar un vistazo Vale No hay nada No, pero siempre viene bien Si es verdad que la idea Que ha dado Magma Es buena La del Que el propio La propia red social Tire así un circulito Vamos Tire como un fondo A la vez que sale la animación Y eso es con el gancho también Claro Vale Me envío una foto Pum Vale Llegamos Ya ves Pero justo Aquí estás otra vez Coño el niño Ah Se me sube Por las piernas Allí De pie Mi padre Está muerto No A ti también te ha pasado Joder Barram No levantamos cabeza Chico Se nos mueren los padres Barram Se nos mueren los padres Barram Se lo del otro Vamos Sargon Me dijiste que controlara mi poder Y lo hice Pero el otro Yo no aprendió Siempre hay otro Yo también digo lo mismo Cuando la lío Digo no Ha sido el otro Yo No he sido yo Cada uno debe recorrer Su propio camino Las decisiones que tomamos A lo largo de nuestro viaje Determinan quienes somos Bueno lo pregunto por aquí Porque no encuentro nada más Pero sabes por casualidad Alguien Del error Sargon 00102 Que no me deja guardar la partida O sea Tienes un Un error Que no te deja guardar la La partida Y además te dice Sargon En serio O sea Con el mismo nombre que Que raro Pues no tengo ni idea A mi no me ha pasado O sea Y no te deja guardar partida Pero si tiene guardado automático Además Soy un viajero Que puede saltar Y sin embargo Que raro ¿no? Juego por ni idea Aida Ya por eso Por eso Juego por ni idea A ver Vamos a ir un poco más arriba Vale No hay nada Por el hielo No te puedes agarrar Me están quitando las paredes Que lo sepan Claro Y esto Y por aquí no puedo ir O sea Nos hemos metido aquí Hemos trampeado Que flipas No deberíamos estar aquí Que lo sepáis Nos hemos metido En un sitio De mala madre Tendríamos que volver No Pues ni idea Ni idea No te puedo ayudar Aida Pero tú sí que puedes Ayudarme a mí Suscribiéndote con Twitch Prime O Tier 1 Ya lo sabes Evita el error Polo 0-102-4 Que es que no tenga dinero Para poder vivir Este es un error Bastante jodido Espero que no me pase En mi partida Estoy un poco cansado De ese error La verdad El error de 506 Eres pobre Ese error me jode Vale Me estáis jodiendo Los bichos Por aquí Vengan hacia abajo No quiero ni matarles Soy pacifista Aquí es donde tenemos El combate tan guapo Contra la reina del bosque Y el lobo Vale Eso significa que se ha montado Otra vez Vale Y TP Ok ¿Hacia dónde? Amigo ¿Hacia acá? Sí Vale No hay nada que A magma se le resista Tío No sé qué hay abajo Así que voy a bajar Oh Aquí hay un objeto Tablilla de arcilla Data del reinado de Darío Es el grande Confirma el nombramiento De un arquitecto real Sé que me voy a arrepentir Aquí hay otro árbol Ah vale Sí El de antes ¡Hombre! Me estáis jodiendo Si yo lo único que quería Era abrir esto Son como serpientes Que guay Vale Yo ahora mismo Hasta luego Nos ha aparecido Vale Aquí hay arqueros Joder Hijo de puta Y me Le he matado con la flecha Del otro En fin Vamos Pipipiparapo Bueno No me cura entero Tendría que haberme curado más ¡Chimín! ¿Qué pasa? Hostia ¿Y este men? Este es nuevo ¿Tú? Se me está complicando Me voy a cagar en Dios Pájaro Cállate la puta boca Ya tío Qué pesado Que sí Que te estoy oyendo Que dejes de pillar ¿Ya se actualiza el marco? Bueno Ya para la próxima Para la próxima Vale Perfecto Perfecto Dice Insignia de Persépolis Masud era casi como un hermano Pequeño Incluso como un hijo Para Nohan Y siempre respetaba Su ingenio Cuando Nohan Le preguntó Si quería unirse A los hombres De Ardashir El joven No lo dudó Ni un segundo Guay Oh Tesoro Vale tío Es que por aquí Como no hemos rondado Eres un enfermo ¿Cómo va al principio De las persianas? Muy muy bien Metiéndole aquí Pero fuertísimo Ah Y aquí hay otro tesoro Vale Y entonces se abre esto Genial Voy a tomar una poti Bueno Podría Sí Lo suyo sería Ir para arriba Ah Genial Tengo 3000 pinchitos Por cierto Yo creo que es un buen momento También para ir a A lo mejor tengo ya Aumento de De espadas No creo Pero bueno Vamos a echar un vistazo Anda Bueno Primero Es que me da La sensación De que esto se va a terminar Aquí ¿No? Sí O sea Quiero decir Esta parte del mapa Lo digo para no tener que volver aquí No Un momento Primero Inteligente Eso es Dejo ahí el TP Me tiro con él Ah bueno Pero si hago así Creo que el TP Se va a tomar por culo Oh Bueno No se acaba aquí Esta es la que pone las pruebas Que es la arquitecta Que es la Marian Míralo Míralo Se parece a Chuji ¿No? Se llamaba De Naruto ¿A que sí? Es igual De hecho Adelante También es un honor Para mí También Es un honor Para mí Conocerte ¿Arquitecta? Esas trampas ¿Las diseñaste tú? ¿Un admirador? No se llama Chuji El del que comía mazo Sí Las fortificaciones Son mi especialidad He de mantener la ciudad Salvo de los merodeadores Pero la ciudad Es mucho más El elevador Fue idea mía Entonces hoy es el 12 horas Debe Hombre De momento Acabamos de empezar Pero las verdaderas maravillas Aún están en mi taller Seguro que te gustaría verlas Puede ser No puedo dejar pasar a cualquiera Tiene que merecer el honor He escondido tesoros Por la ciudad Encuéntralos Y te dejaré entrar En mi taller Vale Maravilloso No te arrepentirás O tal vez sí Si no lo consigues resolver Si fracasas Solo tendrás que admirar El genio De quien lo creo Y te sentirás mejor Venga Empieza con buen pie Llevamos mazo de ellas ya Están prácticamente Todas Creo que me falta Una o dos ¿No? Una Dos Dos nos faltan Solo O sea que quieras o no Está más o menos Quiero echar un vistazo Por abajo De hecho este Bueno Entiendo que este Es solo simplemente Hacerlos Vale Pues muy bien Pues hemos encontrado Este área Que bueno Es otra misión Vale Hemos dicho que No Un poco brasas Tú eres Chavala Ay Podría haberle hecho Una foto Ahí para saber Pero bueno Como está el indicador Ese tampoco pasa nada De acuerdo Más Cosas Ah bueno No tengo que hacer TP Tengo que ir para allá Simple y llanamente Vale Eh El ascensor Qué vistas ¿Cuánto valdrá un piso aquí Tío? En el monte de CAF Más o menos que Madrid Esa es la pregunta Que nos hacemos todos ¿No? Vale Por ahí arriba No puedes ir Aunque no puedo abrir Esa parte Claro Ah Esta era la zona Que no podía ir Por aquí Porque O sea Por dentro No podía ir Pero por aquí Por fuera Sí que puedo Claro Joder Qué falso Chaval O sea La bicha esta me da Pero yo a ella no Joder Vaya paliza Le he metido aquí Al Al arenas Vale Por aquí no hay nada Ah Esto era lo que no podíamos abrir Me cago en mi puta calavera Fuck Es que todavía no me han dado el gancho Tío Supongo me lo darán aquí Es que si no No vamos a ir para allá Pero Para eso tengo que ir por abajo Ah no pasa nada Pero Ah espérate Si no Vale Está cerrada esa puerta Porque le sale de los cojones Aquí tuvimos un enfrentamiento Contra Uh De hecho Igual me dejé esto Instrucciones de nuestro maestro El príncipe Gashama ha muerto Sargon lo mató Huyó con Anahita Se unió al bando de su mentora No puedo hacer mucho sin vosotros Pero juntos podemos restaurar Persia Sargon no debe interferir Hay que detener a Sargon y Anahita como sea Sea como sea Mejor dicho Chocas estuvo estudiando opciones ¿No? De venir aquí a vivir Hizo bien Vale Por aquí no puedes Vale Entonces Todo esto para arriba Y a la derecha Pi 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 Para pop Para pop Para pop Ay Me di con el techo Me la suda un poco Los enemigos aquí ya Últimamente Estoy muy Utilizando mucho El El concepto Me la suda La verdad Es una palabra Que me gusta Me gusta Es malsonante Pero me Me mola mazo Toma Y tú dirás Me la sudo Y tú dirás Pues tierra Uy Casi me doy Iría por ti Cabrón Ay Pero me la sudo Estar aquí todo el rato Hasta luego Me quieren dejar de disparar ya Por favor Pesados Vale Gente tío Es que son unos pesados De verdad Los enemigos de los videojuegos Tendría que llegar un punto En el que los enemigos Como las mantis del Hollow Knight Que están increíbles Que vean que eres tan fuerte Que digan Basta Uh Se viene el reto Hostia Vale Ah bueno Me la he cargado Tío De verdad Es que esta piba Me da todo del asco Que tiene el escudo ese ahí Parece que no Y no hay tu tía Macho Vale Eso está feo decirlo Sí, sí Pero no sé Me gusta mucho O sea Porque me da la sensación De que es una palabra Que refleja muy bien El pasotismo ¿Sabes? El No es mi problema Realmente no es mi problema Pero Esto es un poco a Mira tío Cualquier cosa que no sea yo Me parece un insulto ¿Sabes? A mí mismo Es como Me la suda Yo creo que En cierto grado No es ni insulto Es como Tío Es tan ajeno a mí Es como si me hablases de ¿Sabes que mañana En una de las cinco lunas De Saturno Va a llover Y yo Me la suda ¿Sabes? ¿En qué En qué afecta esto A los gorgonitas? Nada, ¿no? Pues ya está tío Es lo mismo Es literalmente lo mismo O sea No hay nada de relevancia Ni en mi mundo Ni más o menos En todos los que En mis allegados Vale Pues se ha abierto todo el mapa Como estáis viendo Y tenemos Bastantes cositas Muy bien Tenemos que ir hacia la izquierda Pues he tenido suerte De ir hacia la derecha Full Vamos Claro Me pasa por una oreja Y me Me pasa por la Menasura Vamos En cambio Lo de me lo meto por el culo No me gusta nada Pero Menasura Jugo Muy fan Me gusta más tirar el Shackran Y hacerme el A ver Por aquí Vale Ah, no llegas Está preparado Me van a echar las cartas Rota Rota El clásico Solo será para el Sargon del futuro Vale O sea que Amigos No nos están abriendo ¿Qué hacemos? Tenemos una fotito aquí Al este Por las risas Vaya Joder Mi cabrón Bueno Por nada Realmente no me hacen casi daño Así que me da un poco igual Igual nos tenemos que enfrentar a todas ¿O no? ¿No? Igual si nos enfrentamos a todas Pasa algo Pero ya veo que no Parece que Les interese Ciudad alta Vale Tenemos que abrir eso Porque llevo una Lo he dicho antes Ampi Estás tan Estás ahí currando Y claro No te enteras Porque Porque llevo una skin Ah no puedes pillar este Así sí que puedes Tío Ah vale Además lo tiras No hace falta ni que Realmente no sé Para qué cojones He hecho eso Si es que no me hace falta Ni hacerlo Pero si yo no tengo El látigo Sepa este ¿Qué hacemos? Nada Demasiado lejos Vale Esto Tenemos que poner aquí Una foto Y hasta seguido Muero Supongo que aquí Habrá un blason ¿No? Vale Abrimos esto Pero que no tengo El Tío O me lo tienen que dar Y no me lo han dado Te lo prometo O me lo tienen que dar Y no me lo han dado Madre mía Una polla Ah vale Está ahí arriba Van a ser combate Pokémon todo el rato ¿Qué? ¿Qué? Qué rando Me ha dado un toque Ya esto Ah vale Pero eso está para la vuelta O sea La ida La tienen pensada Que la hagas así Porque la vuelta Te van a dar el látigo Vale Izquierda Derecha Izquierda Para abrir el este Ya puedo Pasar por aquí Siempre queramos Vale Hay que encontrar El blason Porque O no Ah no Es que no te lo puedes llevar Porque la siguiente zona Igual Sí que lo hay Vale Arriba se puede Vale Abierto Pero bueno Eso Que como tengo Lo de la skin Y demás Pues El personaje Sigue siendo Sigue teniendo La El arte 2D De sargón normal Y corriente Pero yo lo llevo Con la skin De pirata roja De pirata comunista Cagaste ¿Verdad? Sí Vale Mi condición Uy Que pensaba Que Joder Vale Me cago en mi Putísima Bueno Venga Vamos Que pesado El bicho Ese Ah no Lo has pillado Como a mí me gusta A mí también Aquí a pegarnos Aquí va a estar La Crash La tía gigante Esa que mide Tres metros O sea Tiene que ser Dime que sí Por favor Sí No Que es súper Sigilosa Ah no No me han dicho Nada Claro no Le ponen eso Y es como Hola Vale Aquí tenemos El blason Uy Se ha movido Ah Se ha movido Porque yo Lo he movido aquí Claro Esta gente no Esta gente no esperaba Que yo fuera a tener esto ¿Sabes? No se esperaba Que yo fuese A tener esto Ola Que guapo El reloj ¿No? Ah Vale Oh Sí No No Con problema Con problema Vale Me voy a meter Por este lado Porque el pájaro Ha pillado Ah Aquí no te puedes agarrar Porque Bueno Chico Me estás jodiendo Ya me gustaría Ahí O sea A ver Puedo hacer esto Esto sí que puedo hacerlo Ya Pero el El siguiente Punto Ah Ya Pero es que Sí o sí Necesito Vale Guapísimo Uno más Me falta Me falta tres ¿No? O sea Me falta otro más Mejor dicho Si no tuvieras Si no tuvieras Las habilidades Que tienes Ahora mismo Pues No habría problema Pero Vale Pero creo que es En el de arriba ¿No? Vale Aquí tengo una duda Vale ¿Y ahora qué? ¿Movida ya? ¿O? Ahora tengo que Hostia puta Vale Entiendo Ya Realmente Tenía que haber Hecho un Pero bueno Pasa nada Sí Ahora lo hago Rápido Qué poco Gilipollas ¿No? Sí O sea No tenía que haber Hecho nada Tenía que haberlo Dejado ahí Y ya está Pero bueno Vamos a pedir Con el amarillo Y ya está Hay que esperarle Ah Mierda No llega Vale Va a estar un poquito Justo todos Pero bueno Os pongo la hora Querid La de CTM O la de Mira Se sienta y todo Ah vale Pues sí Ha pillado Voy Ah vale Esto es para Dejarme tirar Para arriba Coño Donde ha acabado Esto ¿No? Vale Pues estamos ya Estamos ya En la vaina ¿Eh? Oh Hostia Tengo todos Los agujeros De amuletos Ya En fin Vale Habrá un árbol Por aquí Para guardar ¿No? No Coño Anahita Sí No hace falta Hurgar en la herida Fui leal Fui leal a más No poder Nunca me enseñaste A afrontar Una derrota Así Pero encontraré La forma De arreglar Esto Nadie Sobrevive Tras enfrentarse A Varam Hay una primera vez Para todo Has dicho Que puedes arreglar Esto ¿Qué piensas hacer? Aún no sé Si funcionará Pero tengo Que intentarlo Pues déjame Ayudarte Ya no puedo Fiarme de ti Lo entiendo Supongo que esto Es una despedida Adiós Anahita Adiós Anahita Solo dice eso Adiós Anahita Adiós Anahita Adiós Anahita Vale Igual me voy a enfrentar A algo aquí Sin O no Ah aquí no había Enfrentamiento Así os suelo hablar Me gusta Que en casi todas las Que haya habido Tres enfrentamientos Y en este de pronto no Porque con ella No tenemos ese problema Parece ser Ya veremos Eso está guay Yo entiendo que aquí Me tendrían que dar El gancho O a lo mejor Me lo dan una vez Que Si mira tío Es que además Por aquí podemos ir Pero más adelante Ah ahora tengo que ir Ahí me dice Vale Llegar al altar Al Ceres Y la ciudad alta Para volver al pasado Vale Pero sigo sin tener El gancho Tío me estás jodiendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa primo? Bueno Ya veremos Igual ahora aquí Ahí pasa algo No verdad Un poco random Puedo hacer un viaje rápido A algún lado Sí Lo puedo hacer aquí Si no O aquí No pero aquí No lo puedo abrir Si no es con el Bueno puedo ir por abajo Me da igual La verdad Me da igual a donde ir Es por curarme Vamos Vale Vamos ahí Nos curamos Y fuera Oye si me permitís Ahora en un nada Que tengo que ir A dar de comer A la tiza Que es que esto De tener un perro Es lo que hay ¿Sabes? Requiere cuidados Aunque está ahí Dormida como una cabrona ¿Sabes? Ya he escuchado tiza Es su hora Y he dicho La de la comida Ha dicho Me toca la del comer Los perros comen Algunos Solo los gordos Los que son flacos No, claro No comen No comen Porque no le das No por otra cosa No tengo ni idea Donde cojones Estoy yendo Y si estoy yendo bien Y por qué Mira tiene que meter Sí, ¿verdad? Bueno Pues otra vez Nos metemos por aquí Yo que sé Por las risas Vale Es un divertimento ¿Me he curado? Sí, además me he curado Qué guay Tío Igual me estoy dejando La zona donde me den El puto gancho Es que si no Tiene sentido Pero vale Vamos a ver Vemos esto Y a ver qué pasa A lo mejor el gancho Me lo dan ellos No me estrellaría Tampoco Es como un gancho celestial ¿Sabes? Como si juntases Las constelaciones Interactuar, ¿no? Tiene pinta Uh, vuelves al pasado Claro Los gatos también comen No sé yo, ¿eh? No seas tú César Millán No se puede saber ¡Pum! Desde el pasado, pisado No toques a mi príncipe Mola porque soy rojo Y así se me ve distinto Cuidado Detalles Ah, somos dos Dos como tú Dos como tú Deja que lo adivine Has encontrado alguna pluma Alguna Mis visiones eran ciertas No sé qué había en tus visiones Pero dudo que vieras esto Hate a un lado, Hassan Yo me encargo de esto Baram, el león blanco No es digno de ser inmortal Y mucho menos, rey Uh Haciendo daño Ahí ¡No! Qué hijo de puta Guarro tramposo De mierda Eso es muy feo, ¿eh? Estaba escrito eso ¿Quién te crees que eres? Sin mí no eres nada Anakita no se ha quitado A qué tiempo Eso es Tío, he hecho bien En poner la skin En serio, ¿eh? Que da mucho mejor ¿A que sí? Las plumas del Simorg Nunca fueron para ti Ni para ningún mortal A ver, ahí estoy de acuerdo Que no fueron para ningún mortal Ya no existe Sus poderes son míos Y solo míos No, porque yo también los tengo Y ahora vamos a luchar Los dos, ¿no? Uf Me toca Me toca, que me toca De qué Ay, ahí tenía que haberle hecho un parry No, me ha pillado Oye, ¿dónde está mi compa? Ah, vale ¡No! ¡La muela del juicio! Madre mía Esos son 300 pavos En el lado De... Del odontólogo Ya verás Uy, ¿esto? Está jarentando ¡Bof! A mí también me toca No te jodes Yo también tengo poderes Me he quitado media vida No se lo digáis a nadie Vale, me voy a hacer todos los ataques ahora ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Eso ya lo he visto! ¡Hala! ¡Que os he hecho para atrás en el tiempo! ¡Qué cosa más loca! Ahí hay que hacerle un parry, ¿eh? Me cago en mi puta madre Tenemos que evitar eso, ¿eh? ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Sí, espérate que encima Se va a estar curando todo el rato ¡Qué asco de lucha, eh! O sea, si te pilla con esas mierdas Se va a curar todo el puto rato ¿Lo veis? Es que su vida vuelve a... Hostia, hostia, que guapo Yo, tío, le estoy dando al... Le queda nada, le queda nada ¡No! ¡Se le ha quedado un puntito de mierda! Vale, está hecho Vale, vale, vale León blanco ¡Qué hijoputa, eh! ¡Qué guapo este combate, tío! ¡Curándose! ¡Oh, esto es salir en el trailer! ¡Spoiler, entonces, eh! Bueno, realmente sí Ah, y aquí es donde se ve el de pequeño Con el rey de Arios Es la bendición del Seamorg Es su hijo Entonces, siguiendo la tradición Revelaré tu nombre real Él tendría que ser rey O yo Oh, poderoso Seamorg Protector de nuestro pueblo Yo, Darius Vengo a presentarte a mi hijo A lo mejor el Seamorg no lo eligió Y entonces lo mató Si lo consideras digno Algún día mi hijo Será rey Ha hecho el infinito ¿Lo veis? Qué bonito El reinado de la casa de Darius Ha terminado ¡No! La Tomiris se cargó a Darius Tomiris ¿Qué es esto? Tomiris ¡No! ¡No! Está feo eso O sea que realmente La reina a la que apoyábamos Estaba mal Baran Baran Tienes que vivir Baran ¿Ves? Esos títulos absurdos Son cosa de humanos He dejado atrás vuestro mundo El Seamorg ya no existe Es mi deber sagrado Recuperar sus poderes Pues aquel que los empuñe Será igual que un dios Has perdido por completo La cordura Baran Estos poderes me pertenecen Por derecho Esto no ha terminado Sargon ¡Qué guapa la historia, tío! O sea, realmente Pero eso ya no importa Claro, realmente Anahita sí que estaba En lo cierto Vale, giro, tío De guión encima, ¿eh? Creo que ya lo entiendo Nos vamos a unir en uno Esto es como hacer el amor Contigo mismo Diréis una paja No, es algo más Y esto se le han copiado A la peli de De uno O de los inmortales También, ¿no? Que solo puede quedar uno El fajín de Sargon Imbuido de Azra Se dobla Y expande a voluntad Pulsa R1 brevemente Para impulsar a Sargon Hacia el objetivo Mantén R1 Para atraer a los objetivos Hacia el Sargon ¡Oh! Si pulsas brevemente R1 Ayudarás a Sargon A alcanzar determinado lugar Mientras que si mantienes Pulsado R1 Sobre ciertos objetos Podrás tirar de ellos Para modificar el entorno Sargon también puede Alcanzar a sus enemigos En el suelo o en el aire Pulsando brevemente R1 Además, puedes atraerlos O arrancarlos de su protección Dependiendo de su peso Si mantiene Dios, se acaba de pasar Se están cascando Esta gente, tío Se están cascando Un juego de 10 Estos cabrones Mira, ha venido mi madre Hoy ha venido antes Voy a dar de comer a la tiza Y ahora vengo, ¿vale? No tardo Pongo unos anuncios Que sigues Que sigues Que sigues Vamos Que sí Socorro Que alguien me Me salve Por favor De esto Qué loca Que sigues Que sigues Que sigues Que sigues ¿Qué te tiras? ¿Qué te tiras? Madre mía Madre mía Gracias. 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 Sargon, eres el único en quien confío ahora mismo. Tomiris, tu madre, asesinó al rey Darius. Usurpó el trono. El Simorgh nunca se posó en su hombro. Hassan, yo... lo siento. No lo sientas. Nunca me pareció que llevara bien su título. Ni que fuera tan maternal. Vamos, que lo sabía. El pueblo sufrió durante 30 años sin el Simorgh por su culpa. Siento lo de tu mentor, Anahita. Me dijo que seguía órdenes de... Tomiris. Y... manipuló a Anahita para que complaciera sus deseos. Uh. Del mismo modo que me obligó a mantener las apariencias. ¿Pero por qué secuestrarme? Y... Igual le quería... Le quería dejar aquí para siempre. Te escucho. Varam es el hijo del rey Darius. Por eso... ¿Intentó matarme? ¿Por venganza? Lo único que sé es que todo esto ha revelado la verdadera identidad de Varam. Puede que Varam sea el heredero legítimo, pero es demasiado peligroso. Ya, pero está todo loco. Exactamente. Tenemos que detenerlo. Tienes razón. Lo más importante es proteger al pueblo. Puedo ayudarte con lo que he aprendido a través de los escritos y las leyendas. Varam habló de recuperar los poderes. Eso quiere decir que va detrás del corazón del Simorg. El corazón del Simorg. Está en la puerta del Simorg. Ah, la que está cerrada. Necesitarás la llave de los reyes, que está en la torre del silencio. Entonces debo ir a por ella. Hassan, me estás ayudando más de lo que imaginas. Buena suerte, amigo. ¡Oh! Vale, pues hemos vuelto al pasado y... Y ahora tenemos que ir a la torre del silencio, que entiendo... Bueno, no, esto es por esta puerta, ¿vale? Esto. Y... Pues a la torre del silencio, por donde sea. Entiendo que será por aquí, seguramente. Vale, por esta parte ya podemos ir. De hecho, no me extrañaría, ¿no? Que ambas conectasen. Es... Eh... Sí. Realmente creo que podemos ir por ambas. Pero vamos, tiene que ser esa zona que creo que es la única que nos falta por hacer. Vale. Mmm... Pues lo suyo sería hacer un viaje rapidito y pa'lante. Vale. Problema. Primer problema. Por aquí no puedo abrirlo. O sea, voy a tener que bajar por acá, hacer todo esto otra vez y luego abrir esto. Es que me apetece ya y lo dejo abierto y entonces poder venir para acá. Eso por un lado. Y por otro. Ahora tenemos el latiguillo este. Mira, qué guapo. Joder, tío. Lo de las habilidades también del juego es una cosa loquísima, ¿eh? Mira, ¿veis? Wow. Joder, qué guay, tía. Cómo mola, tía. Pero, ¿por qué cojones no...? Ah, vale. Porque tienes que tirarlo tú como para atrás, ¿no? El problema es que... Claro. En fin. Uy. ¿Eh? Qué guapo. Joder. Vaya fantasía, ¿eh? Vaya puta fantasía, tío. Trollsy. Muchas gracias, tío, por ese fall. O sea, por un array. Bienvenidos a todos. ¿Qué pasa? ¿Qué os contáis? Vaya fantasía, tío. Vaya fantasía, tío. De 10 el juego, ¿eh? Para mí el juego ya es un 10, pero vamos. De todas, todas. Es una cosa loquísima. Qué bueno es. ¿Qué tal? ¿Qué habéis estado haciendo? Ha estado un poquito con la Yakuza Gang. Ahí habéis estado, ¿no? A tope. Este juego es una locura, ¿eh? En serio, ¿eh? O sea, el... Es un locurote. Vaya nivelazo. Kiwami. A mí me gustaría también. Lo que pasa es que, claro, invertir tanto tiempo en hacerte toda la saga es una cosa loquísima. Jugaremos al nuevo y luego seguramente lo retomaremos con los demás. Claro, en algún momento, pero a su tiempo, sin prisa. Jugando al furbo con Yakuza. A saber. Vale, tenemos 4000 pinchitos para poder comprar cositas. Está un poco bugueado cuando hace el TP. No sé si os habéis dado cuenta de que los piecitos del chavalito este de... Se quedan... Se quedan como metidos dentro del suelo durante un segundo. Vale. Bienvenido. Creo que no voy a tener... Oh, sí que te... No, tío. Cuatro en vez de tres. Qué gilipollas. Por habermelo gastado antes en el arco. Ah, qué putada. No tenemos. Bueno. Ya encontraremos el que nos falta. Una falta uno mínimo. Pero vamos, hay bastantes más. O sea que... Voy a pillar cositas mientras. Voy a pillar más flechas, aunque tampoco uso tantas. Yakuza, yo era la pelota. Yakuza 2, yo era la portería. Bueno, aquí tenemos sellos que podemos mejorar de nivel y tal, pero que no quiero. Vamos a ver si a lo mejor la... Uh, veo tutoriales, eh. Veo tutoriales por ahí. Vamos a ver si esta... No, no tiene cosas. No tiene cosas nuevas, ¿no? No. Tiene este amuleto. Y... Tiene el del entorno. Vale. Sin más. Bueno, podía... Se lo puedo comprar, sí, total. Vale. Ay, de hecho... De hecho, mira, este hasta me lo puedo poner. El de los tesoros. La niña le puedo comprar una pista. También. Vale, vamos a ir arriba. Sí. Yo estoy jugando en la Play. Yo estoy jugando en la Play 5 y se ve increíble. Se ve increíble y las habilidades que tiene es una cosa loquísima. Me alegro de verte. Vale, vamos a ver los desafíos que nos faltan, que solo es uno, ¿no? Con este. Nos van a explicar un poquito lo de engancharnos a los enemigos y demás, ¿no? Seguramente. Ojalá yo poder controlar mi fajín. La verdad, a mí se me va mucho el fajín. ¿Te ha venido el lujo para ver cómo está el juego? Pues... Recomendadísimo. Yo tampoco te querría joder la experiencia porque estamos ya... Bastante adelantados y demás, ¿eh? Pero... Ah, vale, esto es... Pero... ¿Qué? Ah, amigo. Vale, o sea que es cuando le empujas le puedes agarrar. Qué guay. Nada, lo tiene más que claro. O sea, es que no hace falta mucho, ¿eh? Para ver que el juego es la hostia. A ver qué es lo que quiere. Bueno, a ver, te estás calentando, ¿eh? Ah, vale, tirarlo para arriba. Vale, es lo mismo pero tirándolo para arriba. Ah, mantén. ¿Cómo que mantén? Ah, porque te lo traes a ti. O sea, si lo mantienes te lo atraes. Vale. Ahí, hijo de puta. Ah, y era mantener para yo también elevarme. Vale. Pero si le da para arriba, hijo de... Espérate. Esto es complicado, ¿eh? No sé por qué le da un golpe cuando estoy haciendo lo que me pide, ¿eh? Creo que igual porque no lo doy suficientemente rápido. Puede ser, ¿eh? Coño. Es que... Vale. Que tiene que ser antes el de arriba. Vale, vale, vale. Vale, lo tengo claro. Creo, ¿eh? Me cago en mi puta madre. Hazlo antes, coño. Vale. Ahora sí. Es una paranoia, ¿eh? Este combo. Bueno, para eso están estos... Estos tutoriales. Vale. Vale, Lazy. Nos vemos. De alguna manera, siento que he vivido muchas vidas en el Montecaf. Claro, es que es eso. O sea, he vivido vidas y vidas y vidas. De hecho, tiene que ver con lo de la jugabilidad también. El hecho de que puedas morir y seguir. Se está muy bien. Ya no tengo nada más que enseñarte. Tengo un antiguo pergamino que heredé de mi mentor. Sargon, creo que deberías quedártelo. Vale. Hostia. ¿Pero qué dices? Socorro. ¿Estáis preparados? Para cinco minutos de lectura. Dice el camino del héroe. Escuchad, almas nobles. Yo, Quirón, sirvo de la sabiduría y renombrado tutor de héroes, por la presento os concedo un régimen de entrenamiento sagrado. Dejad que quede grabado en los anales de la historia para que no se desvanezca en el olvido tras mi partida. Este compendio, pensado como un faro que guiará a los futuros campeones, aspira a forjar héroes aún más poderosos que el mejor de mis alumnos, Hércules. Solo las personas más excepcionales, aquellas capaces de ascender a la categoría de leyenda, pueden conocer sus secretos. A pesar de llevar la sangre de su linaje divino, Hércules creció tanto en sabiduría como en destreza gracias a mi tutela y mis severas pruebas, pero nunca perdió su arrogancia. Régimen diario de Hércules. Sale a correr por las mañanas y recorre 75 veces la longitud del estadio y la velocidad del mismísimo Hermes. Dice, que cada brazo muestre una fuerza similar a la de los toros divinos. Domina el arte de la sujección estelar, soportando 150 veces el peso de los cielos sobre tus hombros. Haz 500 sentadillas cargando el peso de Pegaso sobre tus hombros. Completa 750 flexiones con un brazo, emulando a los valientes espartanos con cada extremidad. Mantén durante una hora una plancha titánica para demostrar tu fortaleza inquebrantable. Honra Ares con mil sentadillas de guerra para invocar su espíritu decidido. Pon a prueba tu temple en un enfrentamiento de una hora contra el poderoso toro en un choque de fuerza bruta. Empuña el Sifos durante dos arduas horas para perfeccionar tu destreza en la delicada danza de la espada. Dedica una hora al arte de la esgrima y perfecciona tu técnica con cada golpe. Invoca la fuerza de 250 dioses olímpicos y demuestra tu poder a través de un épico espectáculo de tracción de cuerda con un cíclope. Todo esto se puede conseguir si te levantas a las 5 de la mañana. Mentalidad de tiburón, emprendedor a tope. Realiza esta ardua rutina 6 veces por semana y reserva solo un día al descanso. Para alcanzar tu potencial máximo asegúrate de ingerir a diario una cantidad de alimentos equivalente a la mitad de tu peso. Mitad de tu peso, imagínate, 50 kilos. Que los dioses te sonríen en este viaje de autotransformación y que tu nombre sea celebrado por siempre en el panteón de los verdaderos héroes. Quirón el Centauro, creador de héroes. Si me descongelaste el pollo. Vale, ahora. Sitios. Sitios donde no hemos estado, donde no hemos ido, donde no hemos tal. Bueno, aquí es a donde tendríamos que ir, ¿no? ¿Por aquí qué coño hay? Vale, por aquí también tenemos que subir. Eh... Va, por aquí había unos cristalitos. Que bueno, ni tan mal. Eh... Por aquí no hay nada. Por aquí, sí. Ahí nos dejamos algo. Por aquí también nos dejamos algo. De hecho, esto está aquí al lado. Vamos. A para allá. Pues nada. Tenemos que encontrar tablitillas. To, 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 toro, toro, toro. Una polla. Te vi. Vale. Bueno, una monedita de Jerjes. De acuerdo. Eliminado. Más cosas. Aquí me he puesto esto, pero no llegamos a ir, ¿no? O sí que llegamos a ir. No, ¿verdad? No llegamos a ir. Vamos a ir. En un momentito. Ataca, ataca, ataca. Ataca, ataca, ataca. Eh... Por abajo es. ¿Puedo bajar? Vale. ¡Vámonos! Ya que estamos ahí tan cerca. Uy. Vale, ahí sí que lo pillamos. Uy. Uy. ¿Qué coño estoy haciendo? No es por aquí. No sé por qué me he metido acá. Hostia, me he ido para arriba, tío. Sin querer o qué. the end. No. Malo, que falso. Uy. No, no, no. Tenía que haberlo pillado. Entonces era para abajo y me he equivocado. Sí. Guay. Vámonos. Y a ver, puedes engancharte aquí Wow Wow, vaya fantasía Lo bueno es que ahora Los enemigos aéreos no son un coñazo Me suda que me ataquen, tío Sinceramente ¿Es por aquí? No Es que no merece la pena Además estos te dan muy poquito Por aquí ya estuve Pasando de estos men Vale, es aquí ¿Va a ser una tablilla? Sí Míralo Ya podemos incrementarnos el daño de... Es que me lo lía, tío Ya podemos... Joder, quita el este Ahí, ya podemos incrementarnos el daño de las armas Al nivel máximo yo creo ya Porque... Vale, por aquí nada Por aquí tal Bueno, pues tendríamos que ir de nuevo para acá, ¿no? Porque lo que estoy viendo por acá Está todo gestionado Ay, mira, en esta zona En archivo sagrado Me falta una tablilla por leer, tío De todo lo que está tal Una tablilla Nos falta Pero bueno Y aquí me falta una de jerges Una tablilla Y dos cuencos Coño Dos cuencos en toda esta zona Vale, uno está aquí ¿Y por qué cojones yo no entraba aquí en esta zona? Y el otro está aquí Claro Esos dos Tienen que ser Bueno, a lo mejor hay una de jerges aquí Vale Y los otros están por ahí pululando Vete tú a saber, ¿no? Por alguna parte del mapa Por aquí O algo de eso Pero vaya Vaya, eso ya es 100% coleccionismo Extremo ¿Sabes? Tampoco hay que volverse loco Creo que por aquí no voy a poder salir Vale Lo bueno es que va súper rápido, tío Uy Que el Menda este no se quitaba, tú Ok A ver si es que no he leído esta Yo que sé A ver No Bueno, como veis Vamos súper, súper, hiper, mega rápido Me llevo uno de estos Tío, las habilidades están increíbles Te lo digo Creo que es el Metroidvania que tiene Mejor Mejores habilidades De los que hemos jugado Seguro, vamos Yo por mi parte seguro O sea, no conozco un Metroidvania que Utilice tantas habilidades distintas Tan bien Y que valgan tanto para el Tanto para los niveles Tanto para moverte por ellos Como para el tema del combate O sea, es que no hay una sola puta habilidad Que no valga para ambas Me parece algo realmente excepcional Vale, eran con 3000 pinchitos No tenemos suficientes Pues cuando tengamos Porque me fui gastando pinchitos Vamos a ir a las A las zonas estas que no hemos ido de esta zona Valga la redundancia Creo que puedo bajar, ¿no? Hostia, es que igual no podemos bajar por aquí Igual tengo que subir yo por acá Sí, tiene binda, ¿no? O no Un poco coñazo entonces Ah, sí, sí que puedo bajar Lo único que no me deja moverme por aquí Vale Pero ya por aquí sí Ah Esto tiene que ser una moneda Seguramente Planta oculta Uh Planta oculta Esto es una trampa, ¿eh? Ah, no Pensaba yo, digo Esto es... Huele a trampa Y aumenta ligeramente la acumulación de azra Por cada bloqueo ejecutado con éxito Está guay No hay nada... No hay trampas al uso Qué raro O sea, aquí podíamos haber ido desde hace un montón Uh, esto sí que es trampas Hombre, con el doble salto No me es tan complicado Mierda Ya, me pillaron Vale, vale Ah, esto es prueba y error Vamos Hostia, me lo como Seguramente que ahora es por aquí ¿Verdad? Vale, guay Menuda zorra Hostia Vale Vale Vale, joder Lo he puesto demasiado arriba, tío Joder, pues Aún sabiendo Su puta madre Uy, esto estaba un poco bugueto Ya, con el doble salto ahí llegaba también Pero bueno Qué canteo, ¿no? Se vuelve muy loco esto, eh Uf, madre Vale Vale Y creo que ahora es aquí, ¿no? Bien Yo creo que ya, ¿no? No Joder, qué cabrones Vale Joder La madre que me parió Nos piden todas las habilidades, eh Pero tío ¿Vas a parar ya o qué? Joder Uf No Un poco ida de olla, ¿no? Que sea 40 minutos de pruebas Es que es un poco, sí, excesivamente largo, ¿no? Pero bueno O sea, no Ya llega un momento en el que Creo que no lo voy a ver como difícil Sino como tedioso Bueno Y si aquí encima el personaje Decide hacer lo que le salga de la polla Pues ya, olvídate Vale, vamos Ha decidido ir hacia abajo como un loco, tío Hay que que te diga La madre que me parió Venga Pues nada Además sin musiquita, tío Aquí ponme musiquita No Como una musiquilla Yo que sé Un algo Uy, madre mía Que no me ha dejado hacer el doble salto Es que sé que me van a dar En otro momento, tío Porque esto es como mazo de A ver Vale, ahora empezamos con el Excesivamente largo La verdad Uf, nomás de milagro Uf, pero de milagro Es que me van a volver a dar Es que como si lo hubiese Concentración Me falta música en esta mierda Me falta musiquiña Tío, no me jodas Si por lo menos me quieres hacer esto Hazmelo que sea dinámico Mucho más rápido, de hecho Yo diría Ah, vale Genial Claro, salen por el fondo Y me las como Joder Te digo yo que no hagáis planes, eh Que nos vamos a tirar aquí Seis horas Es muy largo, tío No puede ser un fragmento De cinco minutos Aquí De venga Va para acá O sea, ya a la tercera vez Ya dices Uf A la tercera vez Se te hace más complicado Por lo pesado Lo que yo te digo Lo que yo te digo Lo que yo te digo Siempre puedo, sí Cantar yo Sí Siempre puedo suscribirte Que haya alertas guapísimas Con musiquita Vale, me quedo aquí De hecho yo creo Que está bugueado Que aquí tendría que haber música Vale 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 Joder, tío Te lo ponen además Super In extremis Vale Ahora que venían Todos juntos Vale Hasta aquí Estoy un poco nervioso Salte de aquí Ya Joder Mi corazón Dando botes Para el skin Del mono Sabio O qué Lila A ver El aspecto de Sargon A ver Uy, la madre Que me parió Bueno Me sigue gustando más La del este Nada Sigo Sargón rojo El mejor Sargón Vámonos Joder Vaya zona Chaval Qué cosa más loca O sea No me parece mal Que sea así de loco Pero Yo lo hubiese hecho Más rápido todo, tío Te maten antes Si no Sabes Más que Porque Tienes que esperar Todo el principio Y demás Es un coñazo Pero bueno Yo qué sé Gustos Vale Sargón comunista El mejor Sargón Sí, sí Aquí no hay nada más ¿No? Aún así No Aquí no hemos debido Estar, tío Porque esto me da Me sale ahí Como Voy a aprovechar Voy a bajar O lo hemos visto Y no había nada Aquí seguramente Creo que por aquí Por esta zona Había pruebas De hecho ¿No? Como trampas Y tal Sí Creo que no hay nada Ahí O a lo mejor Si no podíamos Entrar por las abuelas Soy el puto amo Realmente no hay nada ¿No? Vale Bueno Pero hemos venido No No parece Alguna cosita Bueno Por aquí Por la izquierda Ya que estamos Aprovechando Que estamos tan cerca Vamos a ir también Por ahí Si encontramos A ver De esta zona Falta algo Sí Faltan tres desjerjes Una tablilla Y uno de Pinchitos No muchas cosas Pero Algunas cositas Este hijo de puta Está pillando aquí Como un loco Ah Esto por ejemplo No podíamos O sí No Esto hay algo Que no podíamos hacer ¿No? Os imagináis Que puedo pasar Por aquí El bicho Que ya polla Vale Aquí hay uno Esto que hacías Vale Esto se hacías ¿De acuerdo? Y ya está Si es así de simple Ya ves tú Guay Un amuleto Lanza divina Crea un rayo láser Que causa un poco de daño Mientras usas El poder de teletransporte De las sombras No hombre ¿No? Ah Te lo ponen así Por si Ah Qué guapo Entiendo Vale Pues hecho también Pues mira Genial Siempre está bien Luego habrá Sitios secretos Que me tengo que saber Ay Que no No he visto Este hijo de puta Hay bastante vida ¿Y esto por aquí Por la derecha? Porque está puesto Como que No está abierto Sin más No abrí el TP Este Eso es un mago La verdad O sea Aquí había un TP Y no lo abrí Porque no me salió De la polla O no me di cuenta ¿No? Entiendo Vale Lo suyo sería Bueno Aquí hay cosas Claro Pero aquí hay rampas Vale Vamos a ir por arriba Lo bueno es que ahora Lo típico de los metroidvania Cuando tienes ya Muchas Cuando tienes Todas las habilidades Es que vas Flying Ahora vas volando Vale Para quien no entienda Mi increíble inglés No coño Vamos por aquí Sí Ahí no hay nada ¿No? Por aquí dices que hay cositas Pájaro Hostia Esto no lo pillé Dice No te ha guardado En un medallón deslustrado Huye con nosotras Mientras haya tiempo No podemos quedarnos aquí Ni un minuto más Los magos dicen Que el portal no aguantará Es peligroso Sobre todo para quienes No tenemos magia Mamá y yo te esperaremos Al otro lado Ven con nosotras Por favor Sabes que te queremos Vender baratijas En una ciudad moribunda No es vida Con amor Tu querida hermana G De Grefg La hermana de De Grefg ¿Por qué estoy yendo para acá? ¿Por qué estoy yendo para acá? Esa es una pregunta que me estoy haciendo Eh, no Vale He tocado el veneno Sos un mago Vale Aquí hay pinchos Aquí hay pinchos Sí, sí Aquí hay pinchos Porque Ah Que aquí hay un enemigo Aquí entra A mí no me suena Ah, pues sí Sí, aquí sí que está Vale Tío, esta zona Te quitan bastante vida Parece que no, pero Vale, aquí está La zona de pinchitos Una menos Ahora si te metes aquí Vale Zona de pinchitos entera Y Aún así Es que A ver, esta zona Joder, es grande Pero me he debido dejar monedas Por algún lado Por ejemplo, por aquí Esto tiene pinta Todo lo que sean señales de estas Así que no hemos abierto ¿Sabes? Seguramente sean zonas Donde Y aquí Por mucho que me salga así coloreado Vete tú a saber Sí, al final da gusto Por aquí sí que estuve Que me acuerdo Pero al final da gusto Y rinín Sí Dígamelo Sí, mamá Yo no Guay Vale, aquí loñada ya Sorpresa Vale, por aquí no se puede meter Guay Hasta luego Vale, por aquí no hemos venido Perfecto Perfecto Mira dónde hay uno No, espérate Lo equivoco ahora Vale, guay Bueno, podría haber ido por acá ¿No? Pero Teniendo las habilidades Que tenemos ahora Vale Una está pillada Hay otra más Joder, ¿no? Todas las que hay A ver ¿Me habré dejado alguna más? No, yo creo que no, ¿no? Vale, pues hemos pillado dos más Solo me falta Solo me falta una moneda Esta En toda esta área O sea, en toda la Sí, en toda la zona Aquí no creo No creo que sea ahí La verdad Vale, guay No Vale, tampoco A ver, tampoco voy a por el 100% Estamos haciendo una partida Seguramente de un 90% O algo así, ¿sabes? Lo cual creo que está bastante bien A ver Si me la regalan Habría que ver también zonas altas Porque antes Cuando vinimos por aquí Nuestras habilidades No nos ofrecían las posibilidades De llegar a zonas altas Y eso también tiene que ver Y por consiguiente Igual zonas bajas No, pero aquí no parece que Que por aquí Se pasase nada Vale, que a dónde tenemos A dónde estamos yendo, ¿no? Es la pregunta que nos haremos todos Yo también me la hago Si os vale Bueno, pero el pájaro este No está pillándolas Así que ¿Esto por qué nos ha abierto? Ah, este es el ascensor Que bajaba ahí Ahí también estuve Me acuerdo Y aquí yo creo que también Me la suda Cúrate eso, sí Sí, aquí había un frasquito De esos Realmente me da igual Yo con las habilidades que tengo No tengo ni que Vale, necesito un TP Ya está Que no quiero más O sea, me da igual Aunque no consiga todas El TP más cercano Está a tomar por culo, ¿verdad? Ojo, que guay Busco lo que yo quería Pero literal Que a tomar por culo, ¿eh? O sea, pero cosa fina, ¿eh? Es que está lejísimos Entiendo que por aquí Y luego por arriba Bueno, o también por abajo Sí, va Puedo ir por abajo Por, yo qué sé Ir pendiente del pájaro Joder Cómo ha caído ahí, pues Si el pájaro pilla Es que la moneda Está cerca Igual no es suficiente Parece una silueta eso Vamos No, este está muy callado El pajarillo este está Más tranquilo de lo que me gustaría Porque entiendo que este cabrón No me va a engañar Con las monedas Digo, a ver si es que no va a pillar Con las monedas Por cierto Tendría que ir al siguiente árbol Y me tengo que poner un Me puedo poner un sello Que suena cuando hay cofres cerca Nada, por aquí el pájaro No parece que tampoco Cerraba Vale, lo metemos en amuletos Y creo que es Uno de los nuevos Este no Este no Este no Este no Es este ¿No? Sí Vale, me lo pongo también He venido He venido a iluminarte Vale, has venido a iluminarme Me parece bien Pero... Ah, va a ser aquí Vale, va a ser aquí Seguramente, ¿no? Vamos a ir para abajo Para abajo Supongo que aquí me saldrán enemigos Pero me las sudan muy fuerte Vale El caso es que yo creo que por aquí sí que estuve Pero... Sí, esto está abierto Entonces, ¿por qué me sale? Tío, esto no queda... Ahora... Vale, porque está rebugged De hecho, ha dado otra vuelta incluso O sea, está... No, no, está rebugged Nada, pues no es ahí Eh... Vale ¿Y los TP's dónde están, amigo? Vale Ahora a toda la derecha Bien, cuidado que se explota Este está... Este está hecho, ¿no? Voy a ver porque me falta uno o dos por hacer de estos Sí, este está hecho Vale Pero como vuelas, ¿eh? Es que vas... Literalmente con el poder de... Los vientos ¡Ay! A ver, las puertas Estas son las puertas que escupen Hostia, pero por aquí creo que no podía subir O lo he soñado yo Ah, ahora sí que puedo subir Guay Si puedo subir A lo mejor sí que hay Hay cosas, ¿eh? A lo mejor ahora sí que hay Ah, vale Por aquí no puedo ir No puedo desconectar por acá Entonces será más arriba Un momento Ah, vale El gesto brilló un montón Nah, pero el puto pájaro este Pimpollo no parece que... ¿No? Nada, nada, nada Vale, aquí tampoco es Pero bueno, aquí está el TP Me voy de aquí y ya está Guay Vale, ya vamos a ir a la zona nueva, ¿eh? Suficiente Vale, la zona nueva es... Bueno, ahí teníamos Ahí nos faltaba también una Vale, vamos a ir ahí Porque mira lo de los jarrones Que tengo unos cuantos No creo que es suficiente ¿Qué piensas? Adiós 2500 Aún así no tengo suficiente Bueno, pero no pasa nada Vale, vamos bien Este cabrón sigue pillándola por ahí, ¿eh? El pájaro Coño, pues igual sí que llega Nos vamos a quedar a las puertas No me jodas A las puertas de los 3000 Vale O sea, todavía nos queda Uno de vida por pillar más La madre que me parió A ver, se nos ha actualizado La misión de esto Y me falta un guerrero También, es verdad Mira, este tiene... Oh, espérate que son dos De vida todavía Lo que nos faltan Joder Busca tarros de arena En el monte Cap Libera su contenido Vale, con tres más Me dan una tablilla Ok Y este es en las arenas eternas Aquí no hemos estado Es verdad Aquí abajo, justo a la derecha No hemos estado tampoco Me vibra El símbolo Aquí Vale Me vibra por esto Hostia, qué guapo Mirar que es el juego de móviles este Ahora Loco Perfecto Vale, uno menos Guay Y vamos a seguir bajando Ah, esta zona también Abrimos Vale Tenemos tanto a la derecha Mira Mira Aquí hay uno de estos Guay Más de la profecía Realmente va súper rápido Ya haciendo las cosas Vale Entiendo que a lo mejor No, esto es No Ah, pues No, por aquí no entramos No No Ah, será por aquí abajo Vale Caos A Prince of Persia Le queda uno Le queda este Yo creo que en este No lo pasamos, eh Si me meto en alguna serie Y aquí no hay nada, tío Más allá de De estas estados Que parece que dicen No paséis Está cerrado ¿Soy el único que no se cree esto? O sea, no hay nada aquí Ah, vale Vale, vale, vale Hay una tablilla Vale, vale Un lingote Y un objeto Vale Joder, ya decía yo Digo, ¿qué pasa? El león y la víbora Maestro El león blanco Grabo estas palabras en mi carne Agobiado por el peso de una verdad No dicha que me atormenta cada instante He estado ocultando una devoción Tan profunda Que lleva años dando forma a mi vida Sin embargo, la verdad está ahí Nunca te he confesado La gran admiración Que siento por ti Maestro, paran ¿Ves? Aquí lo mencionan Que es el Siempre que he dado muerte a alguien Lo he hecho en tu nombre Motivado únicamente por la inquietud Y lealtad que me une a tu sueño Me han echado mis manos de sangre Y he visto como se apagaba La luz de innumerables almas Mis sacrificios se entretejen En la urdimbre De mi servidumbre hacia ti Sin embargo, la amargura hierve En mi interior Me atormenta la presencia De ese otro guerrero El intruso que reclama El privilegio de servirte Sé perro callejero Sargón Me duele en el corazón Saber que disfruta Del calor de tu atención Mientras yo permanezco En las frías sombras No sé cómo puede llamar Tanto tu atención Cuando yo te he sido leal Desde el primer día En que mi espada Se convirtió en la tuya No soy más que un instrumento De muerte Mientras que tú, mi maestro Eres un faro de propósito Y esperanza Mi espada siempre será tuya Incluso más allá de la muerte Radjen Radjen es la tía Esta la La que es togo grande Vale Menudo relato Sí Vale Pues aquí nos faltan Cinco sitios De De pinchitos Una moneda Y un candelabro Vamos Y un jarrón De esta zona Pero me da un poco igual La verdad No puedo engañar O sea Tampoco Se entiende ¿No? No voy a Ir a por todo eso O sea Con haber pillado esto Poneré más o menos El mapa Subviviente Vamos Vale Viaje rápido Y nos vamos Ah Tengo tres mil pinchitos A mejorar las espadas Buah Las espadas al máximo No quiero ni pensarlo Toma Pilla Vamos Ya si es que no tardas Si es que vas Fium 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 Justiño 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 Para las armas Bienvenido Bienvenute Míralo Más cuatro Más cuatro Estás de los souls Está copiado Aumento enorme Del daño De las espadas Suficiente No hay un logrito Ni nada Por Espadas al máximo Yo que sé Uno que se llame Corta y rasga Vale Pues vámonos A las zonas Que se supone Que tenemos que ir Eso Eso ¿No? Eso es lo que me dan Eso es F está la calentorra Eh Pipipipipipipipi No 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 tengo ni idea De lo que hay aquí Ahí tiene que haber Una puerta ¿No? Vamos a ver Estará cerrada Seguramente ¿No hay una puerta aquí? Ah, ¿no? Pues no sé por qué no se había actualizado el mapa Por eso no me salía ahí Vale, está bien, yo que sé Igual arriba Mira Es unos pinchitos así como pilla No, este es el fin del mapa Sí, aunque te pongan ahí pinchitos No puedes llegar tan arriba Hostia Joder, caído mazo Y por aquí Nada, ¿no? Vale Vamos de aquí No No, 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 no Espérate para abajo Pi, 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 pi Pi Ahí hay ojitos Pero no es ahí Aquí tampoco es Ah, bueno, ahí abajo sí que tengo cosas Bueno, aquí sí que puede ser, ¿eh? Sí Vamos a ir abajo primero Vale, vamos a ir a esta zona Que seguro que ahí no se guarda algo Esto es el bosque, ¿no? Sí Ah, el árbol de soma Me la sudan los enemigos Estoy yendo bien, ¿no? Sí Uy, ahí no estoy Tío, tengo bugueados los sonidos del juego, ¿eh? Tengo bugueados los sonidos del juego Sí, porque me lo noto un montón El tema de las explosiones Prácticamente no se oyen Bueno Y ya no solo las explosiones Mira lo que me pasa aquí, tú Madre, era muy hermoso Victor Tío, de verdad Tengo una capacidad Para buguear videojuegos Que no es ni medio normal Fíjate esto para la colección Por si acaso Está guapo, ¿eh? Eddie Finch Bueno, sí Ese también sabía un par de cosas A la hora de buguear también De... De tener mala suerte Vale La última esperanza de Cira ¡Oh! Un aspecto adquirido ¡Rosa! Este hay que probarlo ¿Y por aquí? Registro botánico de Ciro Registro número 2 No recuerdo cuánto tiempo llevo aquí Ni cuántos pasos he dado por este bosque Mi pasado está borroso Lo único que recuerdo Es la cara de mi esposa Cira Y el deber que le... Y el deber que tengo hacia ella Las fuerzas que han infectado Este bosque me están devorando La corrupción se ha apoderado de mí Extendiéndose por mi sangre Como un veneno Mi cuerpo se marchita Y se pudre desde dentro A medida que en el bosque Me reclama como suyo Siento que he pasado A formar parte de este retorcido universo Y que me quedaré Eternamente aprisionado Entre sus garras ¡Ay, Cira! ¿Qué he hecho? Fracasado en mi búsqueda Desde la planta oidiza Para llevarla ante ti Nuestra única esperanza Se ha disipado Perdóname, por favor Mi viaje acaba aquí Entre la decadencia Y la desesperación Mis esfuerzos han sido en vano Dejo este registro Como testimonio De todo lo que hice Por salvarte Y así honrar el recuerdo De un amor Que no pudimos conservar Quiero advertir A las futuras generaciones Cuidado con la tentación De esta armonía prohibida Que la codicia de nuestra especie Es siempre ambiente e insaciable No altere el equilibrio A la naturaleza Hay fuerzas más allá De nuestra compresión E intentar manipularlas Puede poner en peligro El equilibrio perfecto del universo Cira, mi querida esposa Espero que nos volvamos a abrazar En el otro lado Rezo por el día en que tú Nuestro hijo y yo Estemos juntos de nuevo Ciro, Mordat Os arriba Año 1 Quizá 2 Después del reinado de Darius Y ahí lo tenéis Un momento Aquí El rosa Dios, eres bastante más Amarillo, eh Oh, refachero La verdad Aunque me gustas más de rojo No te voy a engañar Me sigues molando más rojito ¿A que sí? Sargón comunista Es Sargón mejor O sea, de todo el mundo Vale Ah, mira Aquí no estuve Pues en esta zona No nos queda nada Nos quedan 2 candelabros No Ah, no Que son distintos Esta, eh Bosque Y esto es el árbol En el árbol me queda Un candelabro Que tiene que estar aquí No, un candelabro No es un candelabro Vale Ya me entendéis O recuerdo cuando pasé Por todas estas zonas Ya ves Y estaban cerradas Y te preguntabas ¿Cómo coño se abrirá? Ahora ya no hay problema Vale Vale, entonces Vamos a estar abiertos ya ¿No? Supongo Bueno, no sé Si me llega a meter por aquí Esa es una duda Que se va a quedar sin resolver Vale O no Miento No se va a quedar sin resolver Porque si podemos Vamos a resolverla ahora Vamos por aquí Por ahí Vamos Yo creo esto ya lo leí Pero por si acaso Veamos Pues no, no lo abrí Oh Ahí está el carrón Oye, ¿a dónde coño ha ido ese? Bueno Yo le estoy dando al parry Pero Tío, me vas a hacer la misma de antes Bueno, pues nada Tío, lo del Creo que voy a reiniciar el juego Es que el tema del audio Y me está matando Que se oye súper vacío ¿A que sí? Pues esto no lo hice Oh, sí Ah, sí, sí que lo hice Sí, porque me puedo tirar Sí Aquí había una moneda ¿Os acordáis? Sí Ahí va Pensaba que era por ahí Por ahí Que por aquí está cerrado Colegas Pero vamos a ver Vale Ahora entiendo No lo iba a decir Pero tío Bueno, pues nada Espérate que estos Se están poniendo como Para matarme Estos son ágiles Los cabrones ¿Eh? Vamos Vale, aquí el TP Hola, mira cómo está el árbol ahora Oye, está aquí el lobo Qué guapo La que se hacía llamar El árbol estaba casi muerto Se ha marchado Qué guay Vale Vale Me has ayudado Y tengo la oportunidad De devolverte el favor El desgarro del tiempo Abrió grietas En nuestro universo Todavía hay mucho Que sanar Deseamos que Ah, o sea que tienes que Con esta tienes que Hacer todos los guaguac Vale Mira Uy, qué bonito El bosque ha recuperado Su equilibrio Gracias a ti Nos hemos librado De esta criatura Vino de otro mundo Para imponernos Sus leyes Una oportunista Pero El monte Caz No está a salvo Si no fue ella Quien perturbó El flujo del tiempo Hay algo más Algo más profundo Hay que da un amuleto Menta ligeramente El daño En los ataques de esquive Oh, qué bueno Está guay también Mira Ese sí que me lo podría poner En vez de Lo del tesorito Vale Por aquí No es monte Para necias Ah, tío Me ando de gratis Ahí Cabrones Vale Uno más El tercero Un príncipe Nacido en secreto Uh, cuidado A ver si yo también voy a ser Un príncipe Ahora todos son un príncipe En este juego El juego entiende que por aquí Vas a pasar además Después, ¿no? En este momento Por eso te pone aquí Estos bichos A ver, hijo de puta Ahí no puedo yo Los tíos te los tanqueas Pero como Dios Voy a utilizar más el gancho ahora Vale, quiero Una cosa Aquí abajo Aquí abajo, ¿eh? Aquí abajo está el último Que me falta de esta zona, tío La tenía que hacer, ¿eh? Pero, un momentito Vale, antes quería ver Un poquito por arriba Vamos para abajo Aquí abajo nos dejamos Bueno ¿Qué te crees? Vale, este hijo de puta Está nervioso Como el demás Vamos un poquito más abajo Eh, hasta luego Por aquí, ¿no? No Vale, por aquí Pues toda esta zona Está hecha Ala Ya podemos ir para arriba Y seguir Este cabrón sigue piando A saber Bueno, yo sé que la chuleta me dice ¡Ah, no! Que no me pone que tengamos todo hecho Me pone que me falta uno de... Pero si acabo de hacer el de... ¿No? Bueno, me da igual Pinchitos Vamos Sé que hay un árbol por aquí, ¿eh? Vale Vale Vamos Mierda La llama eterna Eh, creo que este lo leí también Sí Párate Ah Vale Hay que hacerlo bien Ahí, ahí me tenía que haber apoyado Vale Vale Abajo hay cosas Y arriba también Ah, pues igual es este el de los pin... Ah, no Esta es zona nueva, ¿eh? Aldea escondida se llama ¿Eh? Bergamino, bendición del Simur Ahora Mazda, bendice el Simur para que la bendición de este brille sobre nosotros Un día, al alzar el vuelo, el Simur hizo que las hojas del árbol de Soma tembleran Y que las semillas de todas las plantas que existen cayeran Estas semillas, llevadas por los vaivenes de Bayubata, los vientos cósmicos y alimentadas por las lágrimas de Tistrilla La lluvia celestial, atravesaron el globo y penetraron en un sinfín de plantas para convertirse en la esencia misma de la vida vegetal que engalana a la Tierra Estas semillas etéreas poseían el poder de curar todos los padecimientos que infligirían a la humanidad El Simur, un ser de inmensa presencia con alas que embarcan distancias colosales y forma de ave divina Es capaz de elevar a los cielos hasta un elefante Sus plumas resplandece una tonalidad de cobre bruñido que constituye un espectáculo digno de contemplar en el reino de los mortales Este dios tiene dientes y guarda una enemistad duradera con la serpiente escurridiza de la Tierra Encuentra a Libia en los reinos donde el agua fluye en abundancia y elige esos paraísos como su morada natural El Simur ha presenciado tres veces la aniquilación del mundo Eones de existencia han otorgado al Simur una sabiduría incomparable Esta deidad asume el rol sagrado de purificar las tierras y aguas con las que se encuentra Sirviendo como nexo vital entre el reino terrenal y los cielos y cumpliendo el papel sagrado de misario Como presagio de la aceptación divina, el Simur se manifiesta a menudo en la forma de un pájaro Que se posa sobre la cabeza o los hombros de los monarcas elegidos Este venerado símbolo que atestigua el reconocimiento de Ormuz, la deidad suprema Legitima el escogido como representante de la divinidad en el reino terrenal Vale, un poquito lo que ya sabíamos Hijo de puta Pero tío, ¿por qué me estás llevando para allá, coño? ¿Le digo que se enganche al puto pájaro? Vale Y el cabrón no quiere Vaya enganchada, sí, 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 sí Y yo creo que esta enganchada hoy va hasta el final, ¿eh? Hoy nos quedamos hasta madrugada, no hagáis planes Ya cenaré cuando eso No tengo prisa, la verdad Vale, voy a quitar esta foto Vamos Qué loco Yo qué sé Pero si es que me tiré demasiado ¿Qué pasa? Sí, ahora voy Hostia, no tengo No me jodas No tengo para explotar eso, tío ¡Ay, que sí que tenía! Buah, y ahora me lo he cargado Creía que no tenía Ahora vengo La llamada del ahorro No tengo nada Bien Lo voy Empez ¿King Laي trabajar ¿Verdad? Es ¿Qué pasa? Ahora Gracias. 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 Pues nada, ¿nos han escuchado? Un poquito de hoy comida de rebozado. Ay, vamos a cenar en un momento, si os parece. Un poquito de comida de rebozado. Tío, el día que alguien invente un bote de mayonesa, donde la mayonesa siempre, tío, al 100%, se puede utilizar sin tener que estar haciendo movimientos aquí bruscos, esa persona se va a hacer de oro, tío. Os lo digo de verdad, ¿eh? Eso sí que sería una buena empresa, Panchocas. Hay que decir que lo haga. Un filetito rusos, tienen un rebozado no mucho. Un empanado, mejor dicho, ¿no? Y... Así también le pudo a comer. Son con el mismo sobrante de las albóndigas. Y... Cositas. ¿Vosotros qué tal? Uy, me ha salido un filipo y todo. ¿Bien o qué? Madre mía. Menos mal que mañana me corto el pelo. Mañana a las 12. Vamos, por verlo. Vamos. 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 mañana empieza el Eastward no, cuando terminemos este yo creo que lo suyo será también meter un tiento rápido, es que si no y pasarnos el Alintu de Paz que no nos queda tampoco mucho bueno entre comillas, ¿no? es que ya no me voy a acordar ni como se jugaba es que dejar los juegos a medias es horrible es lo peor, de hecho Jurassic Park lo tenemos ahí, ¿qué pasa? miradlo mira esto, tío ¿tú lo ves normal? al final me rapo al final cojo me rapo y mando todo a tomar por culo que no te recuerdes lo de dejar todo a medias, ¿no? ah, esto no por no saber peinarme ¿te equivocas? no, amigo, no eso es por no peinarme completamente distinto conceptos conceptos completamente opuestos ah, que no te recuerdo lo del jurásico pues sí que te lo recuerdo porque te voy a necesitar jurásico no nos quedaba mucho tampoco hay que terminarlo, tío ah, se me quema esto quema mucho, tío ¿qué cena? pues me acabo de comer dos filetes rusos pequeñitos ¿vale? y son palitos de pescado también rebozados o sea, es comida de engordar y dos croquetas de jamón comida el niño de 10 años la escena de que tengo 10 años la croqueta ¿cómo estará? caliente ardiendo confundí el orden lo que tenía que comer era la croqueta ¿tú crees que se me quitarían 5 años si me afeito el bigote? que va me la afeité hace como 5 o 6 meses ¿os acordáis? me queda horrible, tío yo me veo rarísimo pero raro, raro, raro tío, si me vuelvo loco y me rapo mañana yo que sé al 0 no al 1 al 0 no sé yo a ver, es que se ha quitado la barba a pazos en serio es que la barba sigue envejece que flipas de verdad yo si me dejase barba aparentaría es que me acuerdo ahora mismo aparentaría tener 38 años 39 no me los quita nadie de verdad solo hay una manera de que la barba no te haga viejo y es si estás muy fuerte si estás muy fuerte entonces no porque ven el total y el conjunto reclama juventud ¿sabes? o por lo menos no tan pero como no es una cosa loquísima ¿se la ha teñido la barba? hombre eso también hace bastante claro que teniendo la barba tan larga como la tiene él pues tú verás es verdad que pazos se llama Víctor también y es verdad que yo me llamo Víctor curioso no me acordaba muchas gracias también bueno último palito se me acabó como estoy bebiendo agua últimamente tío mínimo al día estoy bebiendo dos litros de agua mínimo tú eres de comer mucho o poco yo ahora soy de comer menos pero he sido siempre de comer mucho 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 porque yo he vivido con hambre toda mi vida no, no, hambre es verdad o sea, yo hambre no he pasado nunca por suerte pero sí he vivido requeriendo comer mucho por el tema de ejercicio y demás eso sí eso sí que te lo puedo asegurar ahora como menos pero como la clave en mi en mi dieta es comer cosas que no sean muy hardcore o si vas a comer mucho por lo menos oye, se nota esto lo limpié ayer sí que se nota o sea, se nota porque le metí una limpieza que flipas lo metí le di ahí varias tandas de jaboncitos distintos rascando sí que se nota la parte interior lo veis siempre tiene un poquito de al final el sudor y toda la pesca pero sí es verdad es que la pilla y lo necesitaban y se ven bastante mejor pero vamos cuando se me vuelvan a ensuciar un poquito más o sea, la siguiente tanda me compro unos almohadones de estos que valen 10 pavos o 15 y unos nuevos que no vienen mal tampoco pero sí que se nota se notan más grisecitos yo lo noto al final todas estas cosas lo bueno de unos cascos si vais a usar mucho unos cascos aseguraos que las partes son que se pueden limpiar y son intercambiables o sea, esta de arriba igual esto de arriba una hora ya como nude cuando utilizaba laca a seguir jugando cuando utilizaba laca eso se ensuciaba a saco tío pero a saco o sea, cada medio mes tenía que estar limpiando lo bueno es que era muy cómodo hacerlo vale entonces ahora no tengo que hago mi puta madre o sea, antes sí que tenía es que tiene cojones a ver por arriba no podemos ¿no? voy a estar cagándola constantemente ¿no? es muy mío la verdad que no llego ¿el ol? hace unas cosas raras a veces, tío es que el látigo este no creas tú que me convence al final me voy a matar sí bueno vale, un momento vale ya está ya está ya joder oye pero es que dependiendo del ángulo en el que lo pilles me cago en tu puta madre pero tío ¿por qué me está haciendo estas cosas? uf madre mía como estoy pasando fatal vale ya espérate que igual ahora nos tenemos que pegar pocas dietas hace ¿verdad? no vamos o sea yo no he hecho dieta nunca en mi vida pero yo la alimentación que tengo ahora sí que es distinta sí que es una alimentación más pensada o sea yo ahora como un mazo de cosas veganas y demás he cambiado bastante la carne yo dietas no he hecho nunca en mi vida también te digo creo que la mayoría de las dietas y como se proponen son bastante agresivas ya sé que existen las dietas que no es un poco en esa línea yo por suerte vamos yo he estado gordo bastante ahora tengo sobrepeso un poquito pero nada que ver con antes vale una tablilla más vamos un lingote vale por aquí si en esta parte del mapa no tengo ni idea de dónde vamos entiendo que por aquí no es ¿no? oh sí oh el tío brilla no sé si ah pues sí pues mira personaje rubiense dice nota encontrada en un talismán maltrecho desde tiempos inmemoriales la brisa al atardecer trae consigo recuerdos de una nueva esperanza ahora déjate llevar por el viento vale vamos a hacer una cosa what the fuck un área secreta coño a pegarse voy a ir con la vida ay su puta madre tío es que esos cabezones no sé qué coño vale si que le estoy haciendo daño ¿no? vale vale ¿ya? ah vale raízimo guay perfect 2 de 4 genial pillado por aquí no hay nada más y aquí entiendo que nos vamos a caer en esta parte del mapa o qué míralo hostia pero esto es una jodienda bueno te ponen aquí un viaje rápido claro porque saben que hostia pero ya tiene que volver a hacer toda la zona de antes joder no tienes familia cabrón ah poco coñazo eh bueno vamos a curarnos tío paso o sea que después de después de la sorpresa de esa zona está guay porque te lo ponen aquí te lo marcan bastante bien la línea de puntos ahí hay algo es raro ¿no? eso no ha ocurrido antes pero en cambio aquí no te lo bueno sí sí que te lo marcan también es verdad pero claro llegamos aquí para ir para puta madre tío seguramente que por ahí hay un a ver no me jodas no me jodas no me jodas que la zona más cercana es esta por nada es lo que hay a disfrutar con el gancho vea vámonos tiriti tiriti titi otra vez tú pues vaya coñazo tío otra cosa vale ok estamos vamos vamos calla cabrón aparte abajo la vimos sí bueno no la vimos pero vamos no la vimos Pesadilla Uf Vamos Vale, volvemos a estar donde antes Prácticamente Guay ¿Estás sorbiendo el juego? Sí Sí, sí, y ahora rubio ha sido rojo Rubio Ha sido ya de todos los colores El puto pájaro sigue cantando por aquí O sea que por aquí tiene que haber objetos Tanto por arriba como por abajo Hay que ver Vale Y entonces Claro, es que esto es de vuelta Esto no es de ida Oh, me callo entonces Mierda, tío No tenemos ninguna bomba Vale, ya acabo de ver Qué guapo, ¿eh? Bien No Otra puta bomba ¿Qué hago? Vuelvo Aquí es donde nos tiramos, ¿no? Sí Vale, espérate Tiramos aquí y ya está Ah, no Que es para... Vale Es para acá Ya no me ha acordado, tío Uf, digo que no la he roto y tengo que volver a ir a por él Vale La chavala Hola, Sargon Hola, Sargon ¿Qué tal estás? Vale, vamos a comprarle el mapa a esta zona O sea que esto es una zona de plataformeo No es donde realmente teníamos que ir Bueno Es el faro Ya está De hecho, le hemos comprado el mapa Y... Pues bueno En fin No se ha servido para nada Vale, pero tenemos ya todo lo del faro Esa esconde algo No, es que esta chavala sabe cosas Claro Igual te marca lo del faro Lo de que puedes meterte por aquí O sea, lo del mapa O que puedes meterte por ahí, ¿sabes? Está bien, ¿eh? El caso es que el hijo de puta este sigue piando por aquí Lo habéis oído, ¿no? Míralo Nada, yo creo porque el buget este ¿Ves? Vía por esto Porque lo entiende como que sigue cerrado O no O es que me he dejado algún objeto Igual me he dejado algún objeto, ¿eh? No, no, no No caigas aquí, cabrón Que si caes Que caemos otra vez en el barco Pues chico Que venga Dios y lo vea Ya, Kaisi El pájaro que dice que Claro, que realmente que el juego Que se lo ha pasado a él, ¿no? Que este juego realmente se lo ha pasado al pájaro Que no, tú Que Sargon no ha tenido nada que ver Con toda esta movida Vamos Vale, viaje rápido Entonces a otro putísimo lado Ya está Vámonos Además, si no tiene sentido Que el pájaro cante Cuando no hay en esa zona Ya nada más Eh, vale Arore, vamos Arore, vamos Por favor Eh, tienes que ir arriba, amigo Tendrás que ir aquí arriba, ¿no? Pero estamos lejísimos Eres un hijo de... Tu vestirpe No, igual aquí Es bastante malito el juego Sí Yo estoy muy aburrido por eso, ¿eh? Vamos, anda ¡Ah! Que me caigo Nada, estoy... Desde luego no estaría ahora mismo ya en streaming Si no me lo estuviese pasando Increíble como un enano, tío Qué bueno es el puto juego Ahora aquí No Pues me jodieron Me jodieron Era cine No, no, no Nada, por aquí no hay nada Entonces por aquí no es Aunque sí que hay una conexión por ahí ¡Ah! Es esta puerta, coño Ya está Así que no hay que darle más vueltas, sí Es esta puerta Vale Eh... ¿Te pasa alguna cosilla por aquí que...? ¡Eh! Vale Pues ahí hay una Vamos Igual me matan, ¿eh? No descarto yo ¡Grande, Cowie! Muchísimas gracias No como Kaisit Eso es Gente que sabe Se suscribe al canal Ya casi dos años Y no hay ni uno que pase, ¿no? Que te preguntes No hay ni un solo día que pase Que te preguntes ¿Qué coño haces, no? Rollo es Plante Llevo tanto tiempo haciéndolo mal, ¿no? Que ya es costumbre Ya dices Bueno, tendré Pero qué dinero tuyo Si tú Pero si tú no te has suscrito, Kaisit Mentiroso cabronazo Hijo de puta No tienes otro nombre Lo siento mucho Si esa sub te la han regalado, tío ¿Qué me estás contando? Ah, genial Me estás esperando aquí para pegarme Te lo vuelvo a explicar Que no te has suscrito tú Deja de quejarte Ya, ya Lo que pasa es que te jode que Le hagas las típicas triquiñuelas Que le harías a Jordi Wilde Y él caería Pero yo no, claro Entiendo que eso te jode Lo entiendo No pasa nada No pasa nada Vale, lo comprendo Uy ¿Dónde coño he salido? No, no Ya está Si no pasa nada No pasa nada, Kaisit Venga, pues toca morir Es eso, yo lo entiendo Porque tú estas cosas Cuando se las hago a Jordi Él siempre cae, claro Míralo Pero Yo llevo mucho tiempo aquí ya Llevo mucho tiempo aquí ya en esta movida ¿Dónde vas tú con esos? Hombre, si ponéis así ¡Joder, rubio! Oye Es un más duro que un muro Esos, eh ¿Vale? Por aquí que había Ah, era la entrada Vale Justo a donde íbamos Bien Pero bueno, pasa nada Para todos los que Sí que sabéis de Twitch Y estéis acostumbrados Y esta es ¿Sabes? Y manejáis el lore Y demás Sabéis que está vuestra casa Podéis sentiros bien Podéis sentir que aquí Se os va a tratar bien Vale Vámonos Bueno, a ver qué tiene esta fase para nosotros Que nos cuenten Coño ¡Oh! ¿Y este quién es? Hermitaño Es el Kaisit Míralo ¿Mucho más pequeño? Era como Hasbula Creo que debes de haberme confundido Con otra persona Uy Sargón Cuidado Pero eras tú Tu mirada no ha cambiado Yo voy a ser el príncipe En otras vidas No tengo duda alguna Y pareces digno De mi desafío Voy a ser Hijo de Timothy Ya ¿Me estabas esperando? En realidad A cualquiera que pasara por aquí Es un lugar perfecto Verás Vale Voy a lanzar tres campanas mágicas Eso es Timoy y Calamed Donde nadie pueda llegar Excepto que Se cuente con paciencia e ingenio Y Plataformeo Dale A los patrones Nadie está a la altura de mi desafío Sobreviví al monte Kaf Ponme a prueba Impresionante Si lo consigues De Yoda Vamos Si Me la va a liar ahora Que flipas ¿No? Que falso tío La puta Hitbox De esa mierda Vamos Realmente el tío lo ha dicho Tienes que tener Hostia que cabrones Hijo de puta Tienes que pillar un montón De candaleobritos De estos ¿Verdad? No Claro Me cago en mi puta madre Eso es lo que tendría que haber hecho ahora Vale No pasa nada Vale 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 Sé que hay un No No era eso Uff Hostia esto es una movida Tío Es Es que la hitbox De esos pinchos Me toca un poco los cojones Pero vale Estos retos Mola Me ha dado ahí de milagro Vale ¿Cuántos cascabeles son? ¿Lo he pillado? Sí Son más ¿Verdad? El problema ahora es ¿Dónde? Me da a mí la sensación De que De que van a estar abajo ¿Verdad? O bajamos Tendremos que pasar por en medio Nada Voy a intentar bajar Las tres campanas mágicas Son tres Paciencia Observación Ingenio Widows ¿Qué pasa? Es Prince of Persia El nuevo The Lost Crown Sale el día 19 Aunque en acceso anticipado Ya la gente lo está pudiendo jugar Eres más que capaz Pero ¿Será suficiente? Vale Me falta una campana Que no tengo ni idea De dónde está Tío Tío No estará fuera De la movida Esta Es una putada Porque creo que me van A ser muy bien Vale Esto es un lateral No Hijo Que asco Tío El puto analógico Tío Vale Vamos a buscarla Tío Que asco El puto analógico Como me acaba de vender Tío Me ha hecho como si yo estuviese Mirando para abajo Entonces cuando da el salto Pues ha decidido Que ¿Votaste a los Slam? No La verdad Pero porque tampoco he visto Nada que me Gua chaval Mentira Tío La puta tercera campana Este por aquí Vamos Es que va a estar En el medio Tío Es que tiene que estar Rollo por ahí No De gratis ¿Jugaste a Howard Legacy? Sí De hecho lo tienes en Youtube Todas las series que hacemos aquí Las subo a Youtube Y está Completa Al 100% De hecho Estuvo divertido No creo que fuese Tampoco excelente el juego Pero La ambientación era la bestia No sé que cojones estoy haciendo Tío Voy hacia arriba del todo Y ya está Tío ¿Qué está pasando ahora? Y ahí en cambio Me dice que no me he dado con los Aparto la polla Tío Hay momentos donde digo Si he dado a los bichos Seguro ¿Dónde está el tercero? Tío El Spiderman Igual También nos lo pasamos aquí En dos Bueno Pero eso no pasa nada Vale Va a estar aquí En el medio ¿Verdad? Va a estar aquí Yo perdiendo el tiempo Ahí por el medio No te creo Tío O sea Con el de más arriba Me doy con los pinchos No pasa nada No pasa nada ¿Qué hacen? ¿Veis? ¿Veis ahí? O sea En este sí que ha sido canteo O sea ¿Veis que ahí me ha contado Como que me han dado los pinchos? Tío Y la hitbox era literal En el puto medio Del O sea Es exactamente La misma Que estoy utilizando aquí A veces puede ocurrir ¿No? Entiendo No llego Y mira ahora No me Bueno Es súper inconsistente Lo de los putos pinchos Tío Es súper inconsistente Tío O sea A veces sí A veces no Ya estamos en la línea De empezar a hacer cosas Rarísimas Ahí por ejemplo Ahí no encuentro ¿Veis? O sea ¿Veis? ¿Veis? Pues así Vamos Joder lo de aquí No hace falta aquí Ahora cuando baje Lo que pasa es que ahora Da la sensación De que Me cago en mi puta madre ¿Que vas a salir de este juego? Sí Sí, sí Qué asco tío Porque cuanto más tardas Más rápido lo quieres hacer Peor Ahí he hecho una cosa Rarísima Uy Que no llego Vamos Joder Que falso Tío Es que Me está empezando Todo La goya Ahora sí Ahora sí Armado de paciencia Porque yo no la tengo Vale Genial Creo que voy a hacer Sí De vez en cuando Creo que voy a De hecho Lo suyo sería Bueno claro Pero es que no puedo Ah Desde aquí No me lo cuentas Es increíble Es increíble Es que de verdad Es que hay veces que sí Y hay veces que no Con lo cual Qué gilipollas De verdad Una madre que me parió No quiero ni pensar Cuando las tenga las tres Lo nervioso Creo que voy a estar ¿Qué estás haciendo? No Tarde o temprano Lo voy a hacer Con lo cual Estoy tranquilo Por eso Me he salvado No sé ni cómo Vale Sinprisa 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 Tengo que ir Para el otro lado Es increíble Es increíble Lo peor Lo peor es Lo que tardas En subir Al principio Tío O sea Para mí lo peor Es esto O sea Si pudiera hacerlo Rollo volando Qué asco Le tengo al pavo Este Zorro Boa Joder Tío De verdad Eso es darle A la parte de arriba Del cilindro Me jodas Macho Si es que Hay veces Que me engancho En esa parte Me está subiendo No lo pillo Dime Poti Increíble Hasta luego Venga Ya 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 Subimos o ve A lo mejor está saliendo más difícil De lo que es Puede ser No te digo yo que no, ¿eh? Buah, espérate que le acabo de cagar Que flipas No sé por qué le daba a lo de No le pudo volver a dar, ¿eh? Me he equivocado Eh No lo estoy soñando, ¿no? No lo sé ¡Vamos! Ya veo Y lo has demostrado con creces Venga, entrégame las tres Se me ha visto jodido, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Te llevas la satisfacción de haberlo conseguido Y algo más Sobre todo mi miedo era Caer donde está la plataforma, ¿sabes? Vale, un lingote Bueno, sin más, bastante simplecito Y el tercer hijo Esto, ya verás Antes de vagar sin... No, ¿de Ken Follett? No, el tercer hijo es de... Este de miedo, tío Del Stephen King Stephen King, ¿no? Sí Bueno, es el tercer gemelo, pero vale Antes de vagar sin rumbo fijo por el laberinto Montecaf El laberíntico Montecaf Ocupaba el reconocido cargo de médico Pero no cualquier médico Sino el mejor de toda Persépolis Supervisaba el bienestar de la descendencia de Tomiris Todo un logro para un extranjero de origen modesto como yo La reina de Tomiris tuvo tres hijos A los que ayudé a venir al mundo y cuidé El primero sucumbió en una estrella enfermedad a los 12 años El examen que realicé me hizo pensar en un envenenamiento No me sorprendió mucho Pues los miembros de la realeza suelen envenenarse entre sí a menudo Segundo hijo falleció a la temprana edad de 9 años Al caer de la muralla del castillo Lo cuidé durante 3 días hasta que finalmente murió Sin embargo, es la historia del tercer hijo La que perdura como el misterio más desconcertante de mi vida Hasta el día de hoy y el origen de mi desgracia Asistí al parto y renacimiento del tercer hijo de Tomiris Un bebé sano y con huesos fuertes La personificación de un futuro rey No obstante, cuando volví al día siguiente Había sucedido algo realmente extraño Juro que al coger el bebé en mis brazos Me di cuenta perfectamente de que no era el mismo niño El peso, la estructura ósea Nada coincidía con el infante que había visto nacer al día anterior Era un bebé completamente diferente Puedo asegurar que Tras traer al mundo más de 100 vidas a lo largo de mi carrera Sé de lo que hablo Cuando comuniqué mis inquietudes E hice saber a la reina Asistencia de esta discrepancia Inoró mis preguntas e insistí en que Solo una madre puede confirmar la identidad de su hijo Reconozco que nunca la había visto tan enfurecida Sin embargo, como hombre de ciencia Me negué a dejar este asunto sin ninguna explicación Sabía que mentía Insistí en pos de la verdad Pero su furia no hizo más que intensificarse En cuestión de minutos Los guardias de la reina me detuvieron Y me expulsaron de Persépolis Me escoltaron rápidamente al Monte Cap Sin darme oportunidad de despedirme de mi familia Me encerraron en los confines de este lugar Para que nunca pudiera dar a conocer esta historia Somos nosotros Sois conscientes, ¿no? De que estamos leyendo De que Sorgan es el hijo de Tomiris Porque, de hecho, es que este pibe nos está diciendo Yo te cogí a ti de pequeño En brazos, ¿sabes? Estoy convencido de que el verdadero origen del niño Es la clave para resolver este misterio Y si la reina intercambió el bebé al nacer E intentó ocultárselo a todo el mundo ¿Qué podría llevar a una reina a cometer acciones tan deshonestas? Olaf Losteros Antiguo médico de Persépolis Ya os aviso Por eso Ahí va Me equivoqué Por eso nosotros somos El auténtico príncipe de Persia Somos la auténtica persiana de Persia ¡Vale! ¡Hacido! ¡Oye! Ponte la foto ¡Hecho! Pero porque me sigue saliendo el... Vale, misión cumplida Me salga el este y me la subo Eh... Bueno La pregunta es... ¿Por aquí? Sí Vale Pues tenemos que ir aquí y meternos unos viajes rápidos tú y yo Aquí no hay teletransporte Se han llevado el teletransporte Aquí no... Aquí no trabaja esta gente con teletransportes Vámonos Ahí Tengo que poner el escudo ¡Hola! Es bueno Si tú dices que me has dado Ok Yo te voy a decir que no A mí me da igual Ah vale Espérate que arrastra a tu primo aquí también Me da igual Esta gente Vale ¿Vamos bien? Eh... ¿Esto por qué? Voy por aquí Bueno Por aquí mismo Me da igual Cuanto llegue a uno me vale Dios Cuidado snipers ¡Ah! Pero chico No te des ahí ¡No! Por Dios Déjame en paz Vale Es el Grand Prix Es el Grand Prix Vamos Vale Vamos bien El programa del abuelo y el niño Para jugar hay que ganar A Tomiris O si no Tomiris Te dará un buen revolcón Sin ningún tipo de ritmo Eh... Vale Pi, 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 pi Pi Creo que es ahí Igual no Sí Eh... Sí, 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 sí Vamos No mueras, eh Niño Ya está Oh A mí Eh Uy Vale Vale Subimos por acá Hacemos esto Pues somos los más guays Subimos con estilo Si no nada, eh Un príncipe de Persia No es de Persia Si no tiene estilo Subiendo ¿Ves? Y hacer posible Darnos con todos los bichos Ah, me pica Vale, esto es para acá Uy Qué pesados Toma Anda Uy Vale Voy a curarme aquí Y así si muero Parezco aquí Que por cierto Ah, bueno Es que aquí no hay viaje rápido ¿No? En este Vale Estamos Vamos Torre del silencio ¿Os acordáis que dije que por aquí? Eres un hijo de puta Eh Vale Quitamos esto Y a subir Y aquí abrimos La puerta Por aquí no habíamos ido tampoco Pero vamos a ir por aquí Venga Bueno Va a haber viento Como en celeste Va a ser un nivel Con vientos cambiantes Estaría guay Vale Podemos ir tanto por arriba Como por abajo Sabéis lo que toca No hay nada más Pájaro No tiene pinta Vale Guay Después de haber hecho Lo del Hostia ¿Veis ahí? Vale Hay una puerta Que se abrirá Vale Por aquí no parece Que vayamos a ningún lado ¿No? Hostia Ah Que guapo Son como los del veneno Pero estos tienen pinchos Ya lo sé Vale Estas plataformas Nos impiden Estar mucho tiempo Ah no Vale Ya podemos entrar por aquí No hace falta que nos metamos En problemas Joder ¿En serio? Hostia Que me matan ¿Cuánto quitan de vida Estos? La madre Que me parió La cantidad de vida Que quitan Ni me da cuenta Claro Yo estaba diciendo Bueno Me han dado un par de veces No pasa nada Con loro A ver Da igual Porque estoy aquí Pero ¿Vais a venir aquí o qué? Sí, claro Y no le doy Hijo de puta Hala Claro tío Tú eres un mierda Pues yo también Es increíble Pero si La madre Que me parió Chaval Jeje Literal Eso está todo guapo De mal Vale A ver Que vea ahí un poquito Cómo está la movida Joder Lo que tarda esa mierda ¿No? Ah bueno Me la sudo Mientras que no me hagan repetir Voy a dejar aquí la moneda ¿Por qué no te callarás? Víctor ¿Por qué no te callarás la boca? Es que siempre vas a lo mismo Hay que hacer algo Yo lo hago Y a la mitad de que lo hago Digo Va Qué fácil Hecho Pum La cagas Loco De verdad Es que Tu estupidez es terapéutica O sea Podría Seguro que Valdría Para hacer sentir mejor A los demás Aquí viene la cagada Total Ah Que no la has cogido Encima Claro que sí Como me la apoya ¿Veis lo que os digo? ¿Veis lo que os digo? ¿No? La madre Que me puto ¿Vario? Mira lo que hago ¿Y ahora qué? Uff Vale ya está Ojalá aquí Ahora buenos Vale es más arriba O sea Si o si Si o si Voy a tener que venir Por aquí No hay que tratar Que sea por arriba O sea Por arriba del todo Me voy a curar Que nunca vine mal Zona secreta Pero es así Joder pero Antes Coño Es que tío Bueno igual por abajo No Que tiene que ser así Tío pero más justo Claro pero es que ese salto Vale 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 Es así pero Vale Pensar que no puedo Teletransportarme Teletransportarme con la moneda Vale Si nos teletransportamos Con la moneda Entonces ya no cuenta Gilipollas Que fácil es Joder pero Es que Tarda como un poquito de más Eso es No puede ser verdad Tío Bien Bien Yo decía Digo Que coño Está pasando Tío No No va a ocurrir Vale Dos opciones Por arriba O por abajo Por arriba Cambias de pantalla Vale Vale por abajo Para pillar alguna cosa más Voy a ¿De dónde coño salió este pago tío? ¿De qué ha vuelto a salir este hijo de puto? Vale Vale Nos abrimos esto Con lo cual Ya no hay que Vale 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 Sigue piando el hijo de puta, ¿eh? ¡Laura! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Sigue piando el cabrón, tío. Como si hubiese algo más, ¿eh? El caso es que me dice que aquí... Yo creo que se buguea con el tema del... No sé qué deciros, ¿eh? ¿Será este el mejor juego de Ubi? Es que es uno de los mejores Metroidvania que... Que existen, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Para mí, por lo menos. No es el más innovador, porque no lo es, pero sí el que mejor entiende. O de los que mejores entienden la movida. Tío, pues ahí, no sé. Me marca, tío, pero... Yo qué sé. Lo marcaré por aquí con el este. Marcaré un... Un rollo. Vale, bien. Bien. Vale Hola Bueno pues Qué curioso el tío este De duración 20-25 horas Incluso un poquito más Vamos, se engancha muchísimo Joder Tío con el reborde de los pinchos machos Aquí hay algo que Uh, hurtito eh Cabrón Y te ponen para que la caída Te condene Tío es súper rápido A la hora de hacer ese puto ataque Ah, realmente no tiene tanta vida pero O sea, no es tan fuerte como para Pero sí, sí No, yo creo que para un metro y paña está muy bien ese Joder tío, es que está lleno de estas mierdas Pero tío, que Todo esto lleno Lleno de movidas, eh Vale, vamos a pillar esto Objeto coleccionable adquirido Objeto sagrado Broche de bronzo enramentado Que antaño estaba unido A unas cuentas de oraciones Un regalo para los Para que los caídos puedan pagar el tributo Y cruzar el puente Zimbat Vale, creo que Yendo para acá A lo mejor podemos abrir alguna Algún sitio Hostia, ¿y esto? Ah, bueno Para sujetarte, ¿no? Y ya está A ver, estoy por ir a la derecha del todo, ¿no? Ah Oh Una mejora de vida Claro, te lo esperabas más corto, ¿no? Pues no Si caes, mueres Tiene pinta, ¿no? Sí Vale Hostia Ahora entiendo la movida Y como coño Joder Vale Es que ese es el White Palace, tío Vámonos Vámonos El problema es que Por abajo parece que podemos ir, ¿no? Sí, pero esto es por aquí Uff 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 Madre mía Ganamos Y ahora abrimos ¡No! Madre mía, casi me caigo ahí Me da un ictus ¿Y mi árbol? Aquí Puede ser que este árbol estuviese aquí Como me he bajado No lo he visto, ¿no? Puede ser Vale Ganamos El plataformeo Las habilidades Todo está muy bien De verdad Está muy, 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 muy bien O sea, esto es un videojuego recomendadísimo Vale, tú pias Tú pias porque hay cosas Pero, ¿dónde? Ah, vale Que esto es de Bajar Anda Cada dos segundos Sí Te dan cositas nuevas Así de Vale Cabrones A ver Pues no me ha dado de milagro Más ¿No? Cuidado Es que me da a mí que va a ser un mímico No, vale Guay Es increíble Es increíble Es increíble Y tú ¿Qué haces ahí? Mira, aquí anda Ah, vale No Hostia Que cabrones Que ha ido súper rápido 12 Vale, este tiene como dos Dos combos enteros Vale, tenemos por izquierda Y tenemos por derecha Por ahí parece que nos devuelve al principio, ¿no? Corre, polo, polo ¡Cole! Hostia Que rápido va, ¿no? Cuando quiere ¡Uy! ¡Qué hijo de puta! Oye Que random, ¿no? No, no hace falta ni que lo baje realmente Vale, por aquí nos abrimos ¿No? Eso es Uy Pues no me ha dado Esa La trampa es esa Si utilizas esta habilidad Vale, aquí nos hemos dejado cosas Bastantes De hecho me lo está poniendo todo el rato Vámonos para atrás Vale, vamos a ver Vámonos para atrás ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 Vaya, por Dios La he cagado, tío Bueno, pues nada Qué cagada, tío Qué puta cagada, tío Si queréis os digo por qué, pero vamos Bueno, como me he puesto lo del... Ah, pues no, vale Por lo menos se me ha reseteado Vale, vale, vale Peep, 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 parapo Vale Pues ya estaría Ya entiendo Esa medea que pasa No Medea, que no me... Que no me esto Que no me entero Que no me moleste por el chat escribiendo Cubito ciego Vale, eh... Hostia, ¿esto es por este lado? Una polla Bueno, por aquí Vale, sí, entiendo A ver dónde estamos Vale, tú lo dices Eh, no me vas a dejar volver Joder, es un hijo de puta, ¿no? No tienes otro nombre Se creí ¿Qué pasa, tío? ¿Se está desaparecido o qué? Que todo sea eso Que me doy Ah, eso es... Cuenta como un ataque de él Vale Vale Lo que dogea, eh Has visto, eh Laura, es que tengo... Por mis venas Corre... Sangre cubana Podría haber trabajado Con Miyazaki Pero el de Ghibli, eh El de Ghibli, además Tío, estoy convencido De que hay ahí algo Me la subo Me lo tanqueo Vale, pues no hay nada Uy Vale, pues igual por aquí no es Uy... Vale, ya veo esto Y ya para arriba Esto para arriba Madre He visto como... Eh... Nah, tío Si es que tengo El alma De un gitán En... Míralo Ahí ya no llegamos ¡A suda! Ahí no Da igual que me dé Me quita vida ¿Y qué? Eso es Vale, este cabrón Está por ahí Piando Tú no pies De hecho, bueno Me dicen que por aquí hay... Cosas Ah, que es un... Entiendo que desde aquí No Desde aquí no es ¿No? Tampoco Ah, pues sí Bien Creo que entero ya O no, me falta uno ¡Otro más de vida! Vale, creo que tenemos Todos menos uno Del apartado de los... De los estos Y vamos aquí A misiones Descubre todos los lugares secretos Joder, pero dime Si son todos ya o no Creo que me falta uno más Bueno, si vienen con... ¿No? El cuatro El siete Ocho Seis Cinco Uno Falta el tres Y el dos El nueve El tres El dos ¿Lo veis por ahí? Igual ese es el único Que nos falta Están cada uno En una zona Así que El cinco El seis El ocho Va a faltar el dos Esta zona es muy grande Y de pronto no hay Es aquí ¿No? Puede ser que aquí Este es el que nos falta Puede ser, ¿eh? Esto no es lo de las constelaciones Pero ahí no había nada Ah, no Este no es Porque es aquí donde está ella O a lo mejor es eso Que el último es el suyo Bueno, veremos A ver ¿Te imaginas una no hit De esto? Uf Cosas, ¿eh? Cositas una no hit De esto, ¿eh? Vale, vamos primero A por el árbol Que parece ser que está Por aquí, ¿no? Entiendo Sí Creo que de árboles también Os tiene que quedar ya ninguno, ¿no? Míralo ¿Has encontrado a Camya? ¿A Camya? Eso lo fuman en mi barrio Solo conozco las leyendas Es antigua Más que las leyendas Siglos y siglos más antigua Los rituales son muy secretos Todo debe hacerse en el orden exacto Es la única forma de evitar a los demonios E impedir que se lleven los cuerpos Vale ¿Habrá algo por aquí? No creo Vale Ahora queda lo de siempre, ¿no? Es por aquí Es por allá Ni idea Vale, estoy viendo cosas Vamos a hacer una cosa Y es esta Oh Es malo ese Sí Coño, ¿y esta puerta? A la herrera ¿Y qué hace que hay una puta puerta a la herrera? Vale, por aquí hay un tesoro, ¿eh? Claro, un cofre por aquí ¿Y por aquí qué coño habrá, tío? Tengo ni idea Vale Estatua del dios Bayu El dios del viento Barra los espíritus Los espíritus malitos De la tripa Tío, está sonando todo el rato, ¿eh? Por aquí Yo creo que el audio El sonido lo tengo Lo tengo buggear Yo creo que sí Vale, me la suda, tío Voy a hacer así Vale Vale ¿Que a dónde estoy yendo? No tengo ni idea, tío Ok Cositas Eh Joder, tío O sea, loco No sé Yo creo que no me da Pero bueno En fin La hitbox Una duda Una respuesta Me dio, cuéntame O sea Si lo pillas por ese lado Vale, estamos aquí ¿Y qué? Sin más Tío, es que el puto Pimpollo No hace más que cantar Ah ¿Ya? Vale, era esto lo que sonaba, ¿no? Claro, el... La flecha se convierte en flechas ignias Aplica el efecto en llamas al enemigo Guay Para esta zona, por ejemplo, está muy bien Vamos a ver a la herrera ¿Por qué coño ahora? Hostia, no, esto es... Es otro sitio esto Ah, es por este lado O sea, valdrá como de... Viaje rápido Bienvenido Qué curioso Vale Vamos a mejorarnos el arco Sí Si te era mismo un equipo de fútbol profesional Te propusieron un contrato Y demás Pero debido a las exigencias de entreno y tal No puedes hacer más directos ¿Qué harías? Hombre, ahora mismo Me ofrecen millones Decir, ¿eh? No pasa ni media Vale, nos tiramos un añito De tranquis Venga Nos vemos por Twitter Si yo ganase aquí un dinero importante Desde luego Hombre, a ver La experiencia tendría que ser la hostia No pinto nada jugando a fútbol profesional ya Pintaba poco ya con menos años Pues imagínate Cuando sí que podía Imagínate ahora Pero... Pero, ¿qué iba a decir? No sé Ni lo iba a decir Claro, es que ahora tengo que subir hasta Río No, en verdad no es ningún tarugo, ¿eh? Que parece que no, pero... Hay que saber jugar Pero bueno, que el tema es Yo... Si yo ganase aquí el suficiente dinero Como para permitirme Joder, una vida guay y demás No tendría la necesidad, la verdad Es que me gusta mucho hacer esto La verdad Vale Me quería ver el mapa Si acaso Me gusta mucho streamear Pura de coña O sea El problema es que también me gustaría Poder ganar el suficiente dinero La idea es que las dos cosas No sean contradictorias Aunque puse un segunda Hombre Me gusta La... La... La experiencia molaría vivirla Ese árbol me recuerda a alguien Está súper bugueado Eso sí El sonido, tío Vale Por aquí está la chavalita Estos... Cuando veis estos así Te indica que está la chavala de los mapas Si no dije nada Dice el sinvergüenza Préstame tu ojo Por aquí hay un cofre Vale Se supone que me ha dado Mira Toda esta parte Joder Pues queda un poquito de mapa Pero bueno Una vez que hagamos esto Ya podemos ir a donde la puerta Se supone Que es aquí Y esto no llevará aquí Yo entiendo Vale Ahí estoy viendo cristales Espérate Claro Pero aquí esto me está enseñando Que realmente Es increíble Bueno, pues nada Me ha quitado el mundo a darme hostias Ah, que no te mato Bueno Pues... Ok Se supone que por aquí hay un cofre ¿Has asumido que hoy no la acabas? No, no Hoy la acabamos Hoy la acabamos No, hacemos 10 horas Y hace falta Hoy hacemos 10 horas Y la acabamos Vamos a no ser que juego Me haya engañado Y tenga muchísimo Muchísimo más para mí Pero yo creo que más o menos No sé que se me complique Alguna zona Algún enemigo Algún algo No Vale, aquí está el cofre ¿Llevamos 7 horas ya en streaming? Ahora mucho Vale, puedo ir por aquí De vuelta Vale Pues mira Yo pensaba Digo, igual hay algo aquí Ah, pero aquí seguro que sí A ver Vale Vale, da ese pincho Ok Vale Da esto Vale Vale, aquí no hay nada más ¿No? Vámonos Tío, vaya genialidad Lo de las habilidades De verdad O sea, me tiene Alucinando Vale Vamos para la izquierda Venga, así Es izquierda o derecha Lo que tú quieras Me gusta más la izquierda Vale Vamos para la derecha Que pasen los monstruos No, no hay nadie por aquí Vale Vale, se supone que por aquí Cositas Ahí lo veis Ahí al fondo Uy Fragmento de memoria Aura de perdida De pérdida El fragmento de un recuerdo disperso Atrapado en el tiempo Produce un débil llanto Vale ¿Dónde se supone que está Persia? ¿Dónde hacen las alfombras? Justamente No, pero es una buena pregunta Yo es que No voy muy allá De geografía La verdad Me gustaría poder resolverte La duda Se supone que irán La había vista arriba Vale Se supone Hijo de puta ¿Cómo llegamos, tío? Por ahí arriba, ¿no? O a lo mejor tirándote desde aquí ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué cabrón! No me ha querido coger, ¿eh? Ahora Bueno, realmente Podríamos ir por aquí Podríamos ir ya Y abrir esto Un momento Vale Usa comando amor Eso es Toma ¿Tú eres el príncipe de Persia? Lo intento Pero si no sé dónde está Imagínate Me cuesta ¡Hostia! Sí, claro ¡Hola! ¡Eh! ¡Ay! Que no tengo pa... Vale Realmente no es tan fuerte Pero Guay Pillamos esto ¡Ay! Que con tres flechas Le matas ¡Ah, no! Que le ha dado una piedra ¡Qué guapo eso! Me gusta mucho que Los propios objetos También hagan daño a A los enemigos ¿Sabes? Ahí lo he hecho mal Fallo mío Pero... Bueno, no pasa nada Vale Vale Ay, no lo he hecho mal Me he puesto encima de... Pero tío Me la estás liando ahora Que flipas Aquí no me dan Vale No, no he jugado a los Rayman Pero es de la misma gente Sí No, por ahí no hay más ¿No? Estos son de la misma pellita Vale Aquí me interesa Uy, que muero Vale Pero los Rayman Habrá que jugarlos En algún momento De la vida Sube Vamos a ver que por aquí, ¿no? Si es que hay algo Vaya Sorpresa Sorpresa No me la vi venir Vamos Por lo visto Está basado en la vida De un príncipe de verdad ¿No? De persiguir Hombre Las historias que se cuentan El Rey Darío Y todo eso Son personajes históricos reales Luego Siempre está la pátina De esta Ya sabéis De fantasía Ah, genial Sorpresa, ¿no? Tío, pero si no me dejas hacer nada, cabrón Bueno, bueno, bueno Estoy a punto de morir Uno muerto de milagro, ¿eh? Uff Es que estos me quitan mucha vida Vale, fuera Joder, me cago en mi puta madre, tío Me cago en su vida, ¿eh? Vale Vale Ya Vale Uff Justito, ¿eh? Justito, pero conseguido Vale Aquí habrá alguna cosita ¿Veis como el audio está...? Se oye como súper lejos El audio Pues hemos tocado... Yo creo que esto teníamos que tocarlo Y seguramente por el otro lado Habrá que tocar algo más ¿Sabes? Porque ahí, si os dais cuenta Está este lado Este Seguro que vamos a tener que meternos Y con eso abriremos alguna cosilla Y toda la pesca Vale Ahora lo que tengo que hacer es Llegar a un árbol Para curarme y demás Que te recomiendo una peli Te recomiendo que te suscribas a este canal Eso sí que lo puedo recomendar Una película Pues... Hostia Y por aquí vamos a tener que tocar también el Gon A lo mejor No creo, ¿no? ¿Es lo mismo? Sí, esto es silencio Ay, la madre que parió Pues no lo sé, la verdad Te recomiendo Es que ahora mismo a nivel de pelis Me pillas un poco... Hout Mira, me estuve viendo la de... Sin tampoco ser la gran cosa Pero no está mal Una historia del Bronx Está bastante guapa Cositas así de mafias Es literalmente cine O sea, es histórica Y... Y es que me he estado viendo así De Al Pacino me he estado viendo varias También de... Bueno, Al Pacino, Robert De Niro, etc De toda esta caterva de gente Mira No es como la hostia de grande el mapa Que si es grande Como cuando me la saco Mira Mira que canteo de mapa, ¿eh? Es una cosa loquísima, ¿eh? O sea, es una ida de olla de mapa Fijaos bien, ¿eh? Es una ida de olla El mapa que no hay por dónde cogerla Sí, sí, sí Vale Aquí está el TP, entonces Vale, otro tarro Sí, pero tiene que estar por ahí cerca Vale Es más grande que el del Hollow Knight No lo sé Habría que medirlo Habría que medirlo Vale, por aquí arriba Sí Por aquí tenemos el TP ¿Verdad? Aquí hay un objeto Dice la plebeya y el rey Llegó al reino Llegó al reino siendo una persona corriente Y abandonó a este mundo Como amada reina Nadie conoce el origen de Azadeh Ni cómo llegó al monte Kaf La reina Azadeh era una humilde herbolaria Pero era respetada en toda Persia Por sus grandes conocimientos de sanación Cuando el rey Daríos cayó enfermo Ninguno de los médicos y eruditos del reino Pudo identificar la causa de su enfermedad Tras pasar semanas investigando la raíz de su dolencia Azadeh se presentó en las puertas de palacio Y solicitó audiencia con el rey Los guardián le negaron la entrada Pero uno de los sumos sacerdotes percibió su aura E insistió para que la dejaran reunirse con el monarca Azadeh permaneció semanas junto al lecho del rey Utilizando sus conocimientos sobre la naturaleza Y las plantas para sanarlo Le contó historias sobre sus viajes y leyendas de una época pasada Poco a poco el rey Daríos fue recuperando las fuerzas Al mismo tiempo el efecto que sentía por ella Se convirtió en admiración y después en amor Es la historia de las mil y una noches Poco cambiada, ¿no? Al rey Daríos no le importaba que Azadeh fuera plebeya Para él era un ser divino al que habían enviado Para liberarlo de la enfermedad A pesar de lo que decían sus consejeros y los cortesanos Consideraba que estaba destinada a ser su esposa Y la madre de sus hijos La reina Azadeh se convirtió en un ejemplo de benevolencia y gracia El pueblo la adoraba y ella correspondía a su devoción Pero la tragedia quiso que muriera en el parto Dejando un reino desconsolado y un afligido Daríos Que nunca dejó de sentir el dolor de su pérdida La reina dio a la luz a un hijo El único testimonio vivo del amor del rey Daríos por su reina Azadeh Hasta el día de hoy las persas siguen celebrando a la plebeya Que, a pesar de sus humildes orígenes, llegó a ser reina Azadeh es la prueba de que el rey Daríos Siempre dio más importancia al carácter de una persona que a su linaje Que lo sepáis Luego la reina Azadeh esta La echó de su casa De Grefg Eso es lo que pasó, de verdad Pasa que esa historia no te la quieren contar Otra vez a pegarnos Ahí tengo que hacer un poquito de parri Bueno, digamos Ahí lo tienes El parri ¿Ves? Aquí hay otro gong Tío, me toca un poco la polla Porque la música está hiper mega bugueada Vamos a hacer una cosa Ay, es que no puedo salir por aquí Un momento ¡Hola, qué falso! Quiero hablar con el responsable Quiero poner una hoja de reclamaciones Igual es que esta puerta, ¿no? Son tres Vale El tercer gong es el que está aquí De acuerdo Permítanme Oye Ah, vale Que es que Lol, me ha entrado en Arriba del pilar del todo Me ha entrado como si estuviese leyendo Por eso no me he dejado hacerlo Los tres gongs Es hora de que su cuerpo Sean despojados de toda carne Es hora de que sus almas Sean juzgadas en el puente Zimbat La torre del silencio Ofrece descanso a los soberanos de Persia En el ocaso de su vida carnal Tres días Para que Rush no evalúe Sus buenas y malas acciones Tres gong de las alturas Que harán resonar su leyenda Cuando los gongs Cuando los gongs suenen en armonía La puerta se abrirá Y el silencio que se escapa Llevará la leyenda aún más lejos Y esa es la puerta Casi abro la puerta antes de... Vale Vale, vamos a hacer una cosa Espero aquí Me voy al baño Que me estoy meando Pero como un cabrón Voy a por unos hielitos Dejo también el plato Y esto O sea Voy a un viaje increíble ¿Vale? De hecho me voy a tener que echar También algo de ver No voy a poder llevar todo Bueno, ahora vengo No tardo Es que necesito más agua A ver Esto va a ser increíble Y 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 esto va a ser increíble Amén. 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 Vale, ya estamos por aquí. Unos hielitos... ¿No es como demasiado grande? ¿En plan que agobio? Ehhh, ahora hablamos. A ver, realmente el mapa La clave para mí del mapa O sea, tiene un mapa muy muy grande Pero el recorrerlo No lo es O sea, no sé si me explico Junto con las habilidades y la velocidad que tiene nuestro personaje El recorrer una única Una única habitación Oh, qué ardores tengo, tío No nos No nos conlleva mucho tiempo, ¿sabes? Ese es el tema Con lo cual, este mapa Con lo grande que es, si os dais cuenta Tío, hemos recorrido todo esto Todo esto, por ejemplo En este rato Lo hemos recorrido Con lo cual Eso es lo que te ofrece Y hace que el mapa no sea algo inabarcable Yo creo, por lo menos para mí Vale, a por el tercer gong Venga ¿Veis? Es que vamos muy rápido Si te das cuenta Vale, hijo de puta Me ha cambiado la combinación de ataques ahora Y ahora también Bueno, pasa mal No tanqueo Tengo mucha vida Tengo mucho daño Y en normal Si es verdad que estos O sea, cuando vas así de preparado Parece que no O sea, son soportables Qué cabrón Pensaba que me daba tiempo A tirar para atrás Vale, arriba Ey ¿Por qué no has querido? Eh, sí, ¿no? Sí Por aquí parece que hay un secreto Oh, moneda No sé si esto lo estoy Yo creo que No, lo estoy haciendo al revés, tío Sí Me da que lo estoy haciendo al revés Pero me la suda, tío Literal me la suda Bueno, me la suda A lo mejor no me la suda, eh O no No, no puede ser al revés No, no Debo estar haciéndolo bien Vale Aquí esto es para que recargues Vale Y lo pilles Ok Vamos Claro, el moveset Exactamente Es hiper rápido Hijo de puta, tío Es que me cambia De pronto los ataques Qué guapo está, tío El combate también Merece mucho la pena Hostia, me iba a haber salido Para el tema del audio Por si se escuchaba mejor Que es que yo creo que sí, eh Que hay ciertas cosas que no Pero bueno Hijo de puta Me ha quitado vida aún así, eh O sea, yo que no, pero Me ha vuelto a dar, tío Yo es que Yo creo que es que tiene Tiene como un ¿Sabes? Un área Ese ataque El de hielo Que también se queda un poquito Por detrás suya Pero vamos Por aquí va a haber un par de ellos ¿Verdad? No No, total Puedo rellenar aquí de nuevo El este El carcaj No está igual ¿Y este tío? ¿Dónde coño es el tío? ¿Qué te pillo? Cuidado que lo que no puedo recargar Es la vida, eh Si os dais cuenta Parece que el Al principio de esta habilidad Hace el infinito El símbolo Con la animación De las llamitas Vale, esto podemos tirarlo Para arriba Vale, meternos por aquí Aquí no hay nada Bueno Aquí va a haber combate ¿No? Vale Bueno, en fin Esa no era mi idea Tío, ¿abajo habrá algo? Sí Una linda muerte Aquí no habría un gong Vale Combates Joder, qué cabrón No sé qué está pasando Oh, qué puta madre Vale Y ese pelo rubio La skin del personaje La hemos cambiado ¡Pum! El tercero de logón Vale Ya tenemos todos los gong Estoy un poco lejos Persa rubio Polo No, eh Hombre Lo hemos tenido rojo También te digo Yo tenía el pavo rojo Y me ha sudado la polla Pero rojo Rollo rojo Tío El caso es que este cabrón Suena Es que vete tú a saber Tío Se montan unas películas Ya Tío El caso es que Oye ¿Qué ha pasado? Vale ¡Aramius! ¿Qué pasa? Vale Nocturno Sí Vamos hasta pasárnoslo Yo creo El problema es que Me lío con Las búsquedas Del pajarito Y claro Cuando no debería La verdad Por aquí Desde luego no es O sí Hasta luego ¿Dónde coño estoy? Ah Estoy arriba del todo Vámonos Agárrate el que te salga De la polla Es que es por ahí Tío Es aquí Pero yo aquí Ya he estado Tío Pasando Da igual Vale 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 Primero Al árbol Y ahora para allá Bueno Primero al árbol Y hacemos Un momentito Hacemos Pim Pim Vamos a Volver al menú principal Vale Cerramos el juego Y lo volvemos a abrir Esto es un truco De Speedrunners Vale Es para que la animación Es mentira Es que Tengo la sensación De que el sonido Está un poco raro Y voy a ver Si haciendo un reinicio Pues vuelve Vale Ok Como que empezar partida Ah vale El juego dice Mira llevamos 23 horas y media Bueno y 40 75% Del juego hecho Teniendo en cuenta Entiendo misiones secundarias Y de todo Veis que ahora se escucha más El sonido ambiente O me da a mi la sensación Se escucha bastante más El aire El Vamos el viento La música Se nota un montón Llevamos así todo el día Sin ello Vale vamos a leer Rituales para los difuntos Por instrucción divina De nuestra deidad suprema Aura Mazda El sabio profeta Zaratrusta Ha recibido orientación Sobre la forma correcta De desechar el receptáculo mortal Ciudadano persa Que deja el mundo de los vivos Merece respeto y honores Para que su alma cruce El puente Zimbat Su cuerpo debe liberarse De su envoltura carnal Cada vez se coloca La torre del silencio Del aire libre Y a gran altura Las aves de rapiña Lo despojan de toda carne Esto es verdad Y se hace hoy en día Esto no es coña No sé Cómo se llama ¿Vale? O sea porque hay una religión Que establece Que se tiene que hacer así Y siguen existiendo Panteones Que no son más Como una especie De círculos De áreas Donde Tiran a los difuntos Y esperan A que las aves de rapiña Y demás Las rapaces Los devoren Los devoren Pero esto se sigue haciendo Y tras la evisceración De la carne Los huesos restantes Se purifican En el ardiente caricia De los rayos del sol Hasta que se desecan Y adquieren Un color blanco resplandeciente Es entonces Cuando se recogen Y se depositen En el osario sagrado Es obligatorio Inclinarse en reverencia Ante los guardianes celestiales Pues sus leyes No dominan a todos Contemplemos su danza celestial Que guía nuestros rituales Y costumbres Sé que hay enemigos por ahí Porque los oigo Un mal momento ¿No podemos abrir esta puerta? Me jodiste Vamos ¿Te refieres al enterro tibetano? Sí Vamos No sé si es el tibetano Pero sé que hay Es de una determinada religión O sea No Creo que O sea Creo que es Más allá de El tibet Que hay tribus Que todavía Los siguen teniendo Y demás Que me acuerdo Que lo vi por Twitter Una imagen De hecho Y se ven cadáveres Ojalá supiese Que adversidades Afrontaste Ojalá tuviese Tu coraje Espero ser La mitad De buen rey Que tú Ojalá La tumba de Darius Del rey Darius Ascender Sargon ¿Vienes a presentar Tus respetos? Estoy aquí por ti Varam Rubio tío Me pardo la puerta Vienen amigos Y tú no vas a darme Tus poderes ¿Qué opciones tenemos? Siempre Estamos en el camino Del otro Entonces sé Que me encontrarás De nuevo Una polla El rey Me duele la espalda Que llevo mucho tiempo Durmiendo ¿Ves? Y dice Percibo la sangre De un traidor Porque por tus venas Corre la sangre De Tomiris Y ahora se han copiado De Darius Rey de reyes Ahora se han copiado De Juego de Tronos Bueno A ver que nos encontramos Hostia Que lento es Atacando El cabrón Vale A ver No hace mucho Daño Eh Eh Tío Va a pasar de fase Severo ya Ahora Vamos Ahora es fuego Su puta madre Bueno Que se copian ahora De Dark Soul Mira eso Tío No tiene ningún tipo De sentido Esto Tío Que cantidad de referencias Tiene este juego Tío Otros juegos En serio Hostia Como se mueve rápido Chaval Estaba clavísimo Todo es Sube Tío Vale, ahí Tengo que hacerle parry Vale, curate Vale, perfecto Tercero fase Hostia, ¿y eso cómo lo hago, tío? ¡Ay, eso es parreable! Vale, por eso es tan grande, porque ahí tengo que hacerle un parry, tío ¡Qué putada! Me la pongo Me quita 3 de vida el tirón ¿Eh, lol? ¿Qué hacemos, tío? Que no puedo hacer nada, tío Claro No te vas a quedar jodido, cabrón Vámonos ¡Ay, qué putada! Vale Se acabó Qué guapo, ¿eh? Yo tengo mucha vida, tío Sí, es verdad que es normal Si has cogido todo Aparte de que tengo el daño al máximo Y toda la pesca Sí, sí, es mi amigo El que está viciado Sonen La tipo Vaya juegazo, tío Creo que En cuanto termine el vídeo de Que estoy haciendo de Dredge Voy a hacer un vídeo de Voy a hacer un vídeo de De Prince of Persia Y las referencias Salva a este mundo Salva a mi hijo Uy, casi he dicho Salva a la animadora Salva al mundo ¿Cómo voy a salvarlo? Vuelve atrás en el tiempo ¿No? Y resuélvelo, seguramente Me va a dar otra habilidad Ah, no Esa es la llave Que los dioses Se apiaden de vuestra alma Rey Darius Llave de los reyes La llave del palacio Del rey Darius Es un fermento De la espada de Darius Y uno más de vida Joder, chaval Y yo, Polo ¿Por qué tu personaje Parece Extentation? Ah, que sí Parece Extentation, eh También lo estaba pensando También lo estaba pensando Porque tiene muchísimo flow, tío Tiene muchísimo flow, tío Bof, mirad el fondo, tío Joder, qué cosa más bonita De videojuego, tío Querido amigo La Tumbalada se llama Mientras me encuentro inmerso En la contemplación celestial Mis pensamientos se tornan Hacia nuestro querido rey Darius Una pregunta amenaza mi mente ¿Qué fuerzas cósmicas Llenaron el Monte Cap De esta ira tan escalofriante? ¿Y qué verdad se oculta Tras el velo helado De su fallecimiento? La repentina transformación climática Que se está produciendo En la Torre del Silencio Me llena de terror Las ancestrales murallas Las ancestrales murallas Nunca habían estado cubiertas De un blanco tan puro Ahora Una barrera de hielo Extraña y sobrenatural Reviste la torre Y deniega a nuestros hermanos persas El acceso al lugar Del descanso De nuestro amado rey Tiene que haber ocurrido Algo grave Para engenderar Tal manifestación invernal Frío que impregna el aire Parece hacerse eco Del tormento de nuestro rey Una maldición malévola Que persiste en la ciudad En el monte Cap Rezo a Ahura Matta Para que muestre misericordia Con el alma De nuestro venerado rey Darius Que el cielo nos guíe Amigo Y resolvamos el misterio Que rodea a nuestro difunto rey Manute Manute Claro El mismísimo manute A ver Por si acaso Vámonos Una vueltiña Y pa'lante Pues Esto llega al zenit Vamos a ir a la porta Ahora a la izquierda Además lo tenemos aquí al lado Buen diseño también De mapa Parece que no Pero ¿Ves? Ahí lo tienes Muy buen diseño Muy buen juego en general Hostia ¿Y esta piba? Todo porque estoy rubio Eso es Eso lo digo yo mucho Lo es un don y una maldición No tengo alternativa De lo contrario ¿Cómo podré enfrentarme a Varam? No hay otra forma De acabar con esto Me acabo de dar cuenta De que De todos los caminos De Sargon Puede que este sea El único que todos Compartimos Molas No tengo alternativa Igual hay un final Alternativo Y no lo sabemos I'm a lady My lady No habían descubierto En el cambio climático Eso es Y claro Les ha venido Un hachazo Han dicho ¿Y esto qué coño es? Tío Oh Hablas del camino ¿Cuál es el mío? El camino de cada uno Es como el ciprés De Abarcú Dos horas ¿Tú crees media? Veremos Un único tronco Una vida Te ha traído Hasta este amanecer A lo largo de tu camino Se ha ido esculpiendo El pasado Que es único Ahora hay mil Claro porque el pasado O sea El futuro son Infinitas posibilidades Pero el pasado Es el que es Porque ya ha sido Ya está escrito En cada rama Hay mil frutos Y en cada fruto Mil semillas Una de estas semillas Será tu camino Qué guapo Y el puto polo Siempre coge la podrida ¿Por qué? Porque soy un genio Uno entre pocos Vámonos Ay Dirección equivocada Me he metido Por prohibida Ok No Más chirimbolos De estos No Por favor No Cabrón Haz lo que quieras Niño ¿Dónde coño Tengo que Vale Grande Se manche Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? Bienvenido Muchas gracias Por esa raid Vale Vale Tira izquierda Joder Me meten unas hostias Feliz año Los reyes Uy Vale Venimos aquí Perfecto Mira qué cantidad De vida tengo Tío Creo que si fuéramos A ver a la Marian Uy Lo que pasa es que la Marian Es aquí tío Tenemos un TP No tío Igual si fuéramos a ver A la Marian Ya podríamos Es que no lo sé Que nos da uno entero De vida Pero bueno Me da igual Vamos Ese es el príncipe de Persia Obisof estafando Un saludo a todos ¿Cómo que no? Este es el príncipe de Belair Que es como el de Persia Pero con más flow Saludo Oh Los chavales Te admiro Sargon No necesitas la ayuda De Artaban Ni Nate Para llegar hasta aquí Entonces todo se desarrollará En la cima Del Monte Caff Teniendo en cuenta Lo que busca Varam Ya estará en el salón De la adivinación Tengo que detenerlo Antes de que absorba El corazón Del Seamorg Y en las manos Equivocadas Ese poder Podría destruir Persia Las plumas Del Seamorg Tengo algunas Sé que no están destinadas A alguien como yo El linaje No lo es todo Sino tus acciones Eso es Muy bien dicho ¿Cómo ha cambiado Varam? Tienes que derrotarlo Sargon Primero Intentaré salvarlo Puede Que sea la última vez Que nos veamos Sargon Así es La valentía Es lo que te convierte En inmortal El destino de Persia Está en tus manos Ok Padre e hijo Misión cumplida Vámonos Pasíos reales Ok Ok Esto te lo ponen Como increíble Pero vamos Que no se rayen Que no se rayen Que tampoco hay Mía que no me Que no lo cojo Vale Primero nos quitamos De este Guay Vamos a por el 24 horas Alguna estatua Esa se va a mover Seguro Ah vale Ah vale Lo primero Esto es que si no Te están molestando Mucho siempre Y ahora esto Ya está Oh la musiquita Que guapa En un primer momento Lo iba a hacer Lady Gaga Ahí Pam pam Piram Pam pam Piram Pam A donde voy No lo sé Solo el príncipe De Persia Ya sabe Bueno pues esto Amigos Se acaba Vale Tengo un montón De pinchitos Igual podríamos Hacer un TP A la base Y comprar alguna cosa Yo creo que si De hecho A nivel de amuletos También incluso Me podría poner otros Que igual me vienen bien Creo que sería lo suyo Solo juegos cortos En el puto polo Solo juegos cortos Eso es Típicos juegos cortos De 20 horas para arriba Eso es Vamos a ver aquí A tu prima La forja de la calva Bienvenido Bienvenute Ay No tengo No tengo tabla Bueno a ver Dispara 5 flechas Tal No Lanza divina Crea un rayo De que tal No Ralentiza el tiempo Al apuntar el chakra Bueno puede estar bien Esquiva en el acto Tal Aumenta en gran medida La potencia De todos los ataques Cuerpo a cuerpo Cuando tienes poca salud Lo que voy a hacer Es el pinchito El de O ese me lo mejoré Ella El de un último El de que si me matan Volver a la vida Reduce moderadamente La duración del efecto Congelamiento Reduce moderadamente La tal Crea una onda De choca mediana Al destruir la marca De teletransporte Realizas un quinto ataque Reduce moderadamente El daño de efecto En llamas Veneno Una lancita Al morir los enemigos Derrotados tal Activa el chakra El daño de área En la posición del chakra Convierte una cantidad Moderada del daño Recibido en acumulación Esta Este Este no lo vamos a poner Y si me hacen daño Me dará chakra Bueno, azara No es chakra Chakra es de naruto Está el chakra Pero vale Protejo una vez De un golpe Este también Me parece una guindilla Pero es un colmillo ¿No? Ahí lo tienes Vale El nivel 2 Dale, chicha Supongo que me devolverá Más vida ¿No? Al Al defenderme De uno de estos Gran cantidad De salud Se regenera Vale Y el otro Más 2 Este Novia del lobo Dale La loba Vaya De toda la vida Vale Uy Mira, ahí tiene un bug Lo veis ahí abajo Convierte una gran Está junto Ahí hay un espaciado Amigo ¿Qué pasa? En fin Ubisoft Si es que no te puedes fiar Yo qué sé Puedo comprar más La suda La animación está bien Para una vez Pero igual Si vas a comprar 15 cosas Podrían literal Gestionar lo más rápido ¿No? O pillarlas todas Y que haga una vez La animación Un cernícalo Vale Suficiente El diseño De todos los personajes Está increíble Sí, sí, sí Pero la diosa Está muy Está bastante God Nunca mejor dicho Vale Supongo que tendremos Que ir a Explotáis ¿Será hasta el último sitio O no? No es aquí En serio Me he equivocado Un árbol Sí Vale Amuletos Amuletos Kiss Vale Los que tenemos Que quitarnos Vale Se está bien Aumenta gran medida La salud máxima Bien Bloqueo efectivo Bien Restablece gran medida La salud tras ejecutar Un éxito de bloqueo Bien Recoge cristales Desde el tiempo Desde lejos No Emite un sonido Especial Para indicar No Oye Es un sonido Especial Este me la su Vale Podría meterme Dos Entre pecho Y espalda No más Igual no puedo Ponerme el que yo quería Este está bien También Total Lo podía haber subido Este Ahora que lo pienso Lanza No sé qué No sé cuánto No te viene el más dos Vale, sí Las flechas se convierten En flechas ignias No me tal Convierte una gran cantidad Del daño recibido Este me interesa Pero claro El problema es que el otro No lo vamos a poder poner ¿No? Es a uno o el otro Por cada ataque ejecutado Con éxito Hombre, este está muy bien también Está mejorado Hombre, es mejor ataque realizado Que ataque sufrido Vamos Este Pues ya estaríamos ¡Vamos! Hola, mira eso Mira eso No es ¡Eh, chico! Espérate un momento No hay nada aquí Nos han engañado En fin Así es Igual Igual volvemos al pasado Y le salvamos Porque este Varan Está bien educado ¿Sabes? Mira El yo adulto Que ha perdido el control ¿Has visto a tu yo adulto? Solo sé Que está ahí Y Que no quiero ser Como él ¿Os suena de algo La referencia? Parece que hay un eclipse Al fondo No sé Me quiere Tengo una sensación De haberlo visto En algún juego Creo que en el nuevo FIFA ¿No? Creo que fue Mira eso Tío Es un canteo Vamos a poner Menos mal que no lo han puesto De rojo Ya lo que faltaba Ya ¿Salgún? ¿Sigues siendo mi amigo ¿Verdad? En serio Es que tiene una cantidad De Que cosa más loca Lo conseguiré No me rendí contigo Y no me rendiré con él Se va anterior que pasar Como enanos Haciendo este puto videojuego Diciendo Vamos a hacerlo Igual que aquí Esto igual que aquí Esto lo cogemos de aquí Esto de aquí A su data ¿Sabes? Esto de Celeste Esto de Hollow Knight Esto de Blasphemous Esto de no sé qué Cuidado No habrá vuelta atrás Quieres continuar Queremos continuar ¿Sí o no? Gente del streaming Queremos continuar ¿Sí o no? ¿Queréis continuar conmigo? ¿Sí o no? Cuidado caos Que cierro el directo ¿Eh? Júgatela ¿Eh? Por la coña Por la broma Lo que sea Si se copia Se copia bien Ese es lo importante No, 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 bueno, bueno, sí Vamos para allá Uy, ha dado una putivuelta Y esto está copia del LOL Míralo Esa es la copa del LOL Está en la sala donde mataron a Darius y a él El corazón del Seymour No No Si combináramos nuestros poderes Imagina cuánto bien podríamos hacerle a la humanidad Baram Ningún mano está destinado a manejar ese poder Eso es Yo no soy un simple mortal Soy el primer inmortal Sargon Tienes que entenderlo Los poderes del Seymour me han mostrado el futuro He visto el reino envuelto en llamas Y al pueblo sufriendo sin razón He visto desaparecer Este tío dentro de que es malo Esa es la vida desde dentro Sabes, tiene ese punto de Podemos detenerlo, Sargon Se entiende su Podemos construir un mundo libre de engaños Mentiras y debilidades Comparándolo al Hollow Knight ¿Qué tal lo ves? Vio que este juego es muy inteligente Y que no sería lo que es sin Hollow Knight Pero está a su altura Para mí sí Para mí este videojuego está en un top 3 Metro y Banias Para mí Te lo tendrás que comprar Obligado Soy el tiempo y el espacio Soy la creación Y crearé un nuevo imperio perfecto Baran Baran, coño Cierra la ventana Baran Que hace mucho frío Que estamos en invierno Literal de Grefg con la señora Rompiendo las ventanas ahí La señora No, de Grefg No Y de Grefg Romper la ventana ¿Cómo se flipan los villanos? Es que si no, no eres villano Literal Todas esas cosas no ocurren así Pero en mi cabeza ocurren así Por mi skin de Fornite Rompiendo las ventanas Así es Os imagináis que es un troleo Y ahora queda la mitad del juego Es una cosa loca, eh No hay nadie Solo queda El vacío A la tomar por culo Claro, el vídeo que pusieron El edit Es el Seymour Que nos está hablando Oscuridad y luz Ya lo dijo Fuiste tú quien me dio la vida Una y otra vez Claro ¿Por qué me elegiste a mí Y no a los otros? Es que hasta la historia Tiene sentido con el gameplay, eh Con lo del tema de morir En el videojuego No estoy seguro De entenderlo Vaya pecho Siempre me acompañan No puedo derrotarlas ¿Por qué derrotarlas? Eso es Como me gusta ese mote De Crowey ¿Os imagináis? Sale un ¿Eh? Sale uno de estos Con la polla afuera De pronto ahí Se ve increíble, eh Así sin que nos diésemos cuenta De pronto miras ahí De pronto uno con el nabo ahí Al aire Y tú ¿Pero qué? Un sargón ahí Con el nabo ahí Uy, esos ojos son de Meterle a Al crack Que flipas ¿Os imagináis que no hay Ni combate final ni nada? Bueno, continuará Eso sí que Claro, no hay mapa aquí Estoy acostumbrado siempre A darle al mapa ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. Es un poco el portal de Fortnite, sí, sí. Flashbang. Baram, el tiempo y el espacio. Joder, qué fucker. Baram, te equivocas. Qué guapo, qué bonito el diseño, tío. ¿Qué tienes en mente? No puede existir. Yo soy el único. El creador. Un nuevo mundo no se puede discutir. Se manifiesta a sí mismo para todos. Pick de fliparse que no vea, sí. Sí, coge las espadas porque nos vamos a tener que pegar, ¿eh? ¡Skylen, LOL! ¡Otra copia! No entiendo nada. Hostia, ¿y entonces qué? ¿Y ahí qué? Vaya hostia, meto, ¿no? No entiendo nada. Ah, vale, tienes que hacer aquí el este. Va a tener varias fases, ¿eh? Ya os aviso. ¿Vale? Me la suda, me la suda, me la suda. Me tanqueo. Se avecina a un imperio perfecto. ¡Ahí! Me llega a dar el cabrón. Es mi deber sagrado. ¿Vale? Primera fase, entiendo. Ay, ahora vuelve a echar para atrás en el tiempo y tiene que volver a... No puedes derrotar. La R de Luxito. ¡Que se saca una espada de la mano! Eh... Se calienta, sí. Joder, chaval. Eh... Claro. Vale, luego voy a entenderlo. Pero, hijo de puta. Tío, es que no llego. Me cago en Dios. Joder, el amor hermoso. Me voy a curar, yo creo, ¿eh? Si puedo. Ah, me he curado justo con... Joder, pero... Ay, ahí le tiene que haber hecho el parry. Vale, ya lo hemos aprendido. Joder. Me quita mazo, ¿eh? Pero si le he dado al... Bueno, pues nada. Engáñame, hijo de puta. Vale, me tengo que curar, ¿eh? No tengo vida, ya. Joder, ¿y me da? ¿En serio? Bueno, si que lo sé, le mato. Vale. Pero va a haber otra fase, ¿eh? No os equivoquéis. No es suficiente. Sí, pues no tengo vida, ¿eh? ¿Dudabas o qué? Menudo juegazo. Es juegazo. No, dos no. No me jodas. Dos no. Que no tengo vida. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ay, puta madre. Vale, ¿eso qué pasaba con eso? No me acuerdo. Oh, mi Dios. Joder. Y no te quedes atacando, cabrón. Vaya, por Dios. Nada, estoy medio muerto ya, ¿eh? No, me ha dado muy de refilón. Y no me he puesto el... Vale, vale, pero está guapo, está guapo, está guapo. Está guapo. Bueno, vamos a ello. Salgo en la última. Ay, joder, que me ha dado, pensaba yo que no. Joder, o sea, yo pensando que... Si algo así me da... Sí, vale. Me queda claro. Esto no me vale de nada, ¿no? Creo que no le doy. Ah, vale, porque lo tengo que romper. Vale. Se avecina el imperio perfecto. Pronto el mundo renacerá. Hombre, ahora ya mejor, claro. Una vez que me sé las cosas... Oye, tengo una duda. Ah, vale. La cagué. ¿Y si hago así? Y me lo dejo ahí. O cuando sea joven. Ah, no porque me lo quita, ¿no? Hijo de puta. Se la sabe, se la sabe. No puedes derrotar a un dios, Sarwan. Tampoco puedo unirme a ti. Eso es. Joder. Oye. Y me da, tío. Me cago en mi vida. Ya, ahí me he equivocado. No tenía que haber hecho esto. Joder, ¿en serio me ha dado, tío? No. Joder, pero no lo podía hacer. Ah, eso me da. Vale. Vale, vale, vale. Estamos aprendiendo. No. Qué raro. Le podía hacer como un parry. Vale, me da igual. Me curo. Tío. No me da tiempo. Así no se hace eso. Vale. Siguiente fase. Está muy bien pillado. Ahora sí que está... Bastante bien pillado. Vamos a ver esta tercera, a ver cómo funciona. Te resistes a lo inevitable. No. Este es mi camino. Es la única manera. Mi camino del ninja. Bueno. Yo no creo que hay mailladao, pero vale. ¿Le doy? Sí. Le doy. Y me da, tío. Y me ha dado, tío. Qué hijo de puta. Vale. Atentos. No me ha dado, ¿no? Ay, el parry, coño. No sé, tío. Tengo la sensación, tío, de que no entiendo una mierda. Pero, tío. Bueno, pues nada. Ya no le puedo dar, tío. No me ha dado, tío. Pero, tío. Si es que no entiendo nada. Vale. Atentos, eh. El parry. Bien. Uy, le mato. ¿De una? Sí. Yo creo que ya, ¿no? Por las skins. Me darás lo que es. Voy a mover otra más, tío. No me jodas. ¿En serio? No, no. Qué fantasía de final. Final tiene que ser así, tío. Si estamos hablando de dioses, tiene que ir por ahí. No. O le dirá, yo te perdono. Como el Final Fantasy, ¿eh? No. Estoy aquí para salvarte de ti mismo. ¿Ves? Ahí no concuerda en los subtítulos con el... Una polla. Pero, tío. Me estás jodiendo. No tengo vidas. No. Bien. Cabronazo. ¿Le doy? No. Me da la última. Ah, que tiro. ¿Esto qué es? Ah, está hecho. Dios. Con ataque hacia abajo. Oh. Suena por ahí un pedito. Piu. Mis colegas. Un auténtico guerrero. No necesita armas. Entonces deseo estar allí. Donde los inmortales volvamos a ser amigos. Oh, el poder de la amistad siempre gana a los dioses. Esa es la clave, ¿eh? Míralo. Luz ultra. Eso. ¿Cómo le ha cambiado la carita? Uh. El fin de los tiempos. Hemos quitado lo divino a hostias. Y ahora te conviertes en un personaje del LOL. Saldrá la semana que viene. En el roster. Hay que dárselos. Para que reconstituya todo. Porque si no, amigos... Yo soy el príncipe de Persia, eso. Yo soy el príncipe de Persia. Lleva las semillas de la esperanza a toda Persia. Es que este tío tampoco es malo. El problema es que no... O sea, hay buenas intenciones, pero repletas de malas acciones. Ese es el problema. Porque este es un tío al que le han robado todo. También. Y eso... Me gusta mucho como personaje, eh. Como enemigo. Joder, la música, eh. Mira que a lo largo del juego diría que es lo más flojito. Que no está mal. Pero... Aquí sale, eh. Se ha arrancado la besi. No, que tenía... Tenía apendicitis. Que tenía apendicitis. Esto sí que es cine, eh. Estás viendo lo rollo cine, carajo. Renacido el Seymour, los infinitos mundos se paralizan y solo se queda el en el que estamos viviendo. El presente. El nuestro. Ahí está. Esto lo leímos. El resto de universos se paralizan porque el Seymour lo hace debido a que Shazaham, o como se llame, que es la serpiente, está dentro de todos. De hecho, estuvo a punto de cargarse todo. La mejor skin al final, eh. La de rubio y... Vestido. Sí, pues ya verás el príncipe. Y ahora va a coger y decir, mamá, estás por tamal. Aquí está el príncipe Shazaham. Los inmortales han triunfado. Dimito. La madre, para que os hagáis la idea, es como el rey Juan Carlos aquí. Más o menos. Menos mal que este buen chavalito, porque si no... ¿Perdona? La madre es putera. Sí. No, pero es un asesino. O sea, es un asesino. Eso es. ¿Tu linaje, hija de Buda? Hace 30 años, el rey Darius fue asesinado. Dejaré que confieses esa historia. Así lo suelta. Adminístralo ahora. Por el pueblo. Por el pueblo. Y van dos años que lo amaña ya, tío. Pero es que está grabado en vídeo, tío. De canteo, tío. Pero increíble. Pero increíble. Dos años que le toca a la misma señora, que casualmente es familia suya. Increíble, tío. Se ve un vídeo donde está con la mano en el bolsillo y hace como si fuera un trilero. Y lo mete dentro de unos votos y está así con la mano así. Y entonces está. Sí, a ver, a ver qué sale. Y justo el único papel. Están todos los votos. Todos los votos en papel sin doblar. ¿Vale? El único papel que está redoblado el que saca, tío. Que es el de la señora. Dos años. El mismo nombre. Increíble, de verdad. Increíble. Pero cine, ¿eh? Con toda su puta cara, tío. Es que es una cosa. Bueno, y post créditos, ¿no? Por lo visto. Bueno, pues. Prince of Persia. The Lost Crown. Literalmente un videojuego. Casi perfecto. Yo no diría. O sea, si tuviese que reprochar algo. Es que sí es verdad. Debido a sus innumerables referencias y a su buen estudio del mercado, ¿no? De los videojuegos que son del mismo género y demás. Falto de originalidad. Pero un título muy inteligente. De principio a fin. Y súper divertido, disfrutable. Y realmente es un 10. Realmente es un 10. De verdad, ¿eh? O sea, es un 9,5. 9,8. Porque el 0,2 está en plan de que no le ha nacido. Que las ideas. O sea, o la matriz de las ideas no son suyas. Pero es que eso no lo hace malo. Al revés. Eso lo hace inteligente. Muy, muy inteligente por su parte. O sea, no tienes que ser el mejor. No tienes que innovar. Tienes que saber coger lo bueno. O sea, creo que ha sido un grupo de gente que ha sabido abstraer completamente todo lo bueno que han hecho otros títulos como Hollow Knight, Celeste, Blasphemus. De hecho, referencias a los Souls, un poco de conceptuales, a un montón de videojuegos. Y luego aportando su granito en que no tienen nada. Y eso es muy importante. No tiene nada que esté mal hecho. O sea, no tiene ningún añadido que digas. Innecesario. Eso es muy, muy difícil. Eso es bastante más difícil. Creo que es un videojuego donde brilla en lo que no tiene. Por encima incluso de lo que tiene. Y creo que es genial. Genial, genial, genial. De verdad, para mí uno de los... Si eres un amante del género plataformeo incluso, Metro Iban y demás. O sea, este juego tiene que estar en tu lista sí o sí. Estará en un top 3, un top 5 mínimo. De verdad. Increíble. Sobresaliente. Sí. Y ojalá yo... Joder, encantado en... O sea, me parece algo alucinante que... Viniendo de la familia de Ubisoft hayan podido cambiar tanto con los Prince of Persia anteriores, que son muy queridos además. Y hayan metido una base que ojalá se mantenga. O sea, a mí no me importaría que los Prince of Persia a partir de ahora fuesen Metroidvanias. Los Metroidvanias de Ubisoft. Que no tiene, de hecho. Y me ha gustado mucho. De verdad, ¿eh? Qué bueno. Muy, muy tremendo. Vamos a hacer desplazamiento. Que vaya un poquito más rápido. Qué guay. A falta del churro. Al final, remake, ¿qué va a pasar con eso? ¿Va a salir o no? Vamos, yo me alegro muchísimo de haber podido... No sé, de que Prince of Persia vuelva y de esta manera. O sea, es un comeback increíble. O sea, me parece... Estará Gisela ahí. Creo que también estuvo en este videojuego que hizo los primeros 15 minutos del videojuego. La colombiano. Nada, pero genial, genial. De verdad, ¿eh? Muy, muy recomendable para todo el mundo. Este Prince of Persia. O sea, creo que es uno de esos juegos que da igual que te guste o no el género, este título te va a divertir. O por lo menos sería uno de esos títulos que yo recomendaría para alguien que no ha jugado incluso ningún metro y van a decir, juega primero este. Porque además es muy modificable, muy... O sea, las opciones que tienes de dificultad se ajustan a exactamente lo que necesites. Rollo, ¿que quieres que los enemigos hagan menos daño? Puedes. ¿Que quieres que los enemigos tengan más daño? Puedes. ¿Que quieres que el parry sea más justo o menos ajustado? Puedes. O sea, me parece, de verdad, ¿eh? O sea, me parece que... Creo que tiene una cantidad de buenas decisiones este título que me parece muy, muy raro. De verdad, ¿eh? Muy, muy raro. Tremendo. Tremendo. Tremendo, tremendo, tío. Que porrón de peña trabaja en un juego, tío. Se te va la olla. Me estoy mareando y todo, ¿eh? No miréis los créditos. No sé si os pasa, pero... Miro el crédito, intento leer algún nombre y me mareo, ¿eh? ¿Qué jugaremos después de este? Tenemos que terminarnos Zelda A Link to the Past, que nos queda muy poquito. Y ya tenemos ahí en la recámara este East Ward, ¿vale? Que es el que habéis elegido vosotros en Patreon para que juguemos. Y... Pues cositas que se vengan. El Yakuza. Vamos, el Like a Dragon. Mi idea es jugarlo. Mi idea es jugarlo. Y... Más o menos. Pero vamos, tengo por ahí el The Cup, que también lo jugaremos en uno o dos días. Yo creo que nos lo pasaremos bastante más rápido. Es un jueguito corto. Y demás. Había que votar el videojuego retro el mes. Igual no llegamos. Este mes a poder jugarlo. Te digo porque tengo un montón de cosas que hacer y tal, pero lo veremos. Si no, da igual. La votación se quedaría para el mes que viene, si no. Si no, nos da tiempo. Pero si veo que adelantamos tiempo para el día... Pues es que el 19 es mañana, tío. Claro, es que el 19 ya es mañana. La madre que me parió. Y Like a Dragon va a ser largo de cojones. Como si lo hubiese. Que por cierto, Like a Dragon, ¿no me han escrito de...? Algunos sí me escribieron que me iban a pasar el juego. Y el Persona 3 también me lo iban a pasar, pero no sé nada más de ellos. Sí, hoy ya es 18, digo. O sea, yo me refiero a mañana porque esto es la una de la mañana ya aquí. Me flipa la frase de hoy ha sido 17. O sea, me rompe. Nemesis. En 58 partes. Claro. Pero el hoy ha sido 17 es propio de este juego, ¿eh? De no, el tiempo, el Seabour. Se está viviendo todo a la vez. Esto ya ha pasado y no, porque... Hoy ha sido. Madre, el amor hermoso. Puede dejar de trabajar tanta gente en esto. Pues tocaría votar, pero eso... Eso es votación para los lore, si no me equivoco, ¿eh? A todo esto del videojuego retro. Claro, que ya vamos a empezar a... Ya la gente que... A poquina pasta va a ser la que va a elegir las cosas. Claro. A mimir. No, es que hay escenas post-créditos. ¿Vale? Tenemos que ver las escenas post-créditos. El ticket de turno me cierra la... Ah, bueno. ¿Cómo sesga, hombre? Claro que sesgo. Lo organiza yo. Es verdad. Ampi el lore. Ampi, Javia y... Ay, joder. Esta pobrecilla que... Me olvido de ella, coño. Os tengo ahí. Os mencionaré en el video, de hecho. Os tengo ya ahí. Si van... Esperamos, el mes que viene... Los Patreon normales y corrientes, los ministros... Tienen también votación del juego del mes. Si no conocéis el Patreon, echarle un vistazo. Podéis seguirlo completamente gratis. ¿Vale? Pero vamos a empezar, yo por lo menos, a incentivar el hecho de que... Joder, en Patreon os doy más cosas. Y tenéis... ¿Sabes? Y vosotros también aportáis ideas y elegís cosas. Siempre que podéis suscribiros a todo, yo encantado. ¿Dónde voy a ir a parar? Claro, yo creo que está guapo. Además, siempre está en un entorno controlado. Este es el main theme del juego, que es del pavo este, es de un rapero. Eres de esos. ¿Tienes alguna sugerencia para aprender español más rápido? Soy un novato. Number, poco puedo enseñarte yo de idiomas. Pero creo que una gran sugerencia es hacer de tu vida... Hacer de tu vida que haya conversaciones, que en tu día a día haya conversaciones siempre en el idioma que irás a aprender. O sea, moverte por donde hablan en esos idiomas. Si es en España, pues te tienes que ir a una plaza de toros todos los días. No, me refiero a estar en streaming en español, o escuchar la radio, música en español, hablar con gente en español, y poco a poco. Supongo que también con aplicaciones y demás, pero sobre todo, pequeños granitos. De arena. Dos granitos de... Tío, no hay una manera de... No me lo creo. Ah, vale, que puedo omitir, tío. Omitimos, eh. Que si no, tú. ¡Eh! Toma. O sea, se queda Varan chiquito. Y Sargon se pira, como diciendo otro videogame, amigos. Muchas gracias por jugar. Puedes cargar tu partida guardada para seguir explorando el monte CAF y completar los misterios sin resolver. Pues creo que nos habremos hecho un 88, un 89% yo creo del juego, eh. A ver. 84. 84. Muy bien. Para una primera partida, un 84 está muy, muy bien. Lo que... Y justo 24 horas y media. Decían de 20 a 25 horas. Así que nada mal. Pues nada, amigos. Lo dicho. Con esto terminamos este Prince of Persia de Lost Crown gracias a Ubisoft, que nos ha dado la clave, por cierto. Y deciros que, joder, gratamente satisfecho, sorprendido y... Y nada. Que... Ha sido toda una experiencia. Tenía muchas ganas de jugar, además, un juego de este estilo, un Metroidvania, algo de acción, escorrol lateral, plataformeo y demás. Y ha venido como anillo al dedo. Así que nada. Por aquí lo dejamos. Por aquí terminamos esta serie. Que si lo estáis viendo en diferido, si lo estáis viendo en YouTube, si te has fumado esta increíble serie de 25 horas prácticamente, gracias por haber estado por aquí. Que puedes seguir el canal si no lo haces. Que tenéis series de videojuegos que hemos jugado ya en el canal... Aquí en los directos. Los tenéis en el canal de YouTube. Y nada. Que continuaremos. Mañana más y mejor en el streaming. Y voy a ver si me pongo a editar y termino cuanto antes el vídeo de Dredge que tengo que publicarlo para vosotros. ¿Vale? Que espero que os guste y demás. Así que lo he dicho. Ahí tenéis las redes como ha puesto Crowey. Por si queréis echar un vistazo a todos los canales implicados, como digo. Y nos vemos mañana. Así que nada. Un abrazo a la gente del directo. De verdad. Muchísimas gracias por vuestro apoyo como siempre. Y... Cuidaos. Tened cuidado que el tiempo es una unidad un poco jodida. Nos vemos. Hasta mañana. Adiós.